Señores diputados y diputadas, queda abierta en forma presencial y remota, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los diputados en número reglamentario. Invito al señor diputado nacional por el Distrito Electoral Misiones, don Héctor Cacho Bárbaro, a izar la bandera en el mástil del recinto y a los diputados y diputadas a ponerse de pie. Gracias. ¡Gracias! 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 A los señores legisladores y legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por el pianista, arreglador y compositor don Joel Tortul, producido por el Complejo Cultural Atlas de la Ciudad de Rosario, promovido por la señora diputada doña Vanessa Massetani y por el señor diputado Marcos Clery. ¡Gracias! 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 La presidencia informa que obra en secretaría la renuncia presentada por el señor diputado don Nicolás del Caño a partir del 10 de junio del corriente años. Se va a votar por signos a mano alzada la aceptación de la renuncia del diputado del Caño. Resulta afirmativa, queda aceptada la misma. Diputado del Caño lo había visto... Un gusto haber compartido estos años de trabajo con usted diputado, la verdad un gusto. ¡Gracias! 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 Obra en secretaría el informe de la Junta Electoral del Distrito de Buenos Aires, en el que se determina que la señora diputada electa, doña Mónica Schlotzhauer, ocupará la vacante producida por el señor ex diputado don Nicolás del Caño. Si hay asentimiento, se invitará al estrado a prestar juramento. Se invita a la señora diputada a acercarse al estrado y a la honorable cámara y a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Slotzhauer está bien. desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Juro por la memoria de los 30.000 desaparecidos, por mis compañeros del glorioso PST y juro defender los derechos de las mujeres, los trabajadores y los pueblos originarios que construyeron estas tierras antes que llegaran otros en los barcos, por el socialismo y un gobierno de los trabajadores. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Puede ocupar su banca, diputada. Diputado del Caño veo que deja sobre todo en las compañeras mujeres un gran recuerdo. Por secretaría se hará lectura a la resolución dispuesta por esta presidencia de convocatoria de sesión especial. Buenos Aires, 9 de junio de 2021, visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados por las que se solicita la realización de una sesión especial para el día 10 de junio de 2021 a las 15 horas, a fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 14, 35 y 36 de reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados resuelve, artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día 10 de junio de 2021 a las 15 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero, orden del día 376, consenso fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias, el 4 de diciembre de 2020. Aprobación, expediente 161-S del 2020. Segundo, expediente 2058-2021 de ley, zona fría, presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021, ley 27.561, modificación del artículo 67 sobre prorrogar por 10 años el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas previsto en el artículo 75 de la ley 25.565. Tercero, orden del día 265, ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán Loana Berkins. Expediente 4032-2019 y otros. Cuarto, orden del día 270, ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina. Expediente 91 del Senado 2020. Quinto, orden del día 386, acuerdo de reconocimiento y convalidación provisoria de títulos universitarios para la realización de estudios de posgrado entre la República Argentina y la República Dominicana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 21 de marzo de 2019. Aprobación, expediente 124-S-2020. Sexto, orden del día 385, acuerdo por canje de notas para modificar el convenio de reconocimiento de certificados de estudios de nivel primario y medio no técnico o subdenominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, del 26 de noviembre de 1997, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 29 de julio de 2016. Aprobación, expediente 78-S del 2018. Séptimo, orden del día 368, convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre seguridad social, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de septiembre de 2017. Aprobación, expediente 31 del Poder Ejecutivo 2017. Octavo, orden del día 286, Día Nacional de la Transhumanidad, declaración al 30 de noviembre de 2020, expediente 37 de 2020. Noveno, orden del día 48, reconocimiento público de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Excelencia Científica, doctor Bernardo Alfredo Giusei. Año 2020, al físico argentino, doctor Juan Martín Maldacena, expediente 7 de diputados del 2020. El artículo segundo es de forma. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que precisamente el sentido de que cada uno tenga ese servicio es para que se lo sirva antes de ingresar al recinto en los expendedores de agua que hay afuera, en la galería. Por favor, diputado Negri, no lo use para otra cosa que no sea para beber agua. Le quiero desear al señor Secretario Legislativo feliz cumpleaños. Hace 33 años que lo conozco. Hoy cumple algunos años más que yo, así que muy feliz cumpleaños. Lo va a pasar trabajando, doctor Sarnio, no le queda otra. Por acuerdo de labor parlamentaria, se alteró el orden del temario a fin de agilizar el desarrollo de la sesión. La orden del día 270 se tratará en último lugar. Las órdenes del día 385, 386, 368 y 286 van a ser sin oradores. Se votarán nominalmente ahora en primer término, en una sola votación en general y en particular. Así que, digamos, para el diputado Jordano, deja registrado su voto ahí. Y recordar que homenajes, apartamientos y cuestiones de privilegio se tratan después del temario. Se solicita el asentimiento del cuerpo para aprobar el acuerdo de labor parlamentario. Así después no tenemos ninguno que ignora el acuerdo de labor parlamentario. Resulta afirmativo. Muy bien. Obra en secretaría la licencia sin goce de haberes de la señora diputada Estela Regidor Beledone. Desde el día 7 de mayo al 7 de junio del corriente. Que entiendo, por lo que dice el texto, es renovable por 30 días más. Se va a votar, resulta afirmativa. Por secretaría se hará lectura el informe producido por la Comisión Especial conformada de acuerdo al artículo 188 de esta Cámara, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Señor diputado Fernando Iglesias, deseo expresarle por este medio formal mis más sinceras disculpas por mi proceder el día de la sesión especial del 27 de marzo del corriente. Nada justifica mi exabrupto verbal hacia su persona y el haberlo empujado invadiendo su esfera física, de lo cual estoy muy arrepentido. Mi conducta fue a todas luces impropia a mi rol y función. Realmente he cavilado sobre ella y cómo disculparme. Lamento el mal momento que le hice pasar y que ninguna exaltación de ánimo puede justificar. Sin perjuicio de mi ofrecimiento sincero a su persona, también deseo que mi disculpa se incorpore al texto del acta donde el expediente se resuelva para que su constancia efectiva denote que cuando uno se equivoca hay que enmendar y que en la vida relacional y funcional de un cuerpo de representantes importa valores que deben ser respetados, cuidados y reparados. Hago extensiva la presente al cuerpo del que formo parte en el convencimiento de que debemos con nuestro proceder ejemplificar la convivencia democrática en el disenso con sentido común, respeto y dentro de las sanas normas que hacen a la construcción ciudadana. Firmado, señor diputado, Carlos Alberto Vivero. Cumplido de acuerdo a lo establecido por la comisión, queda extinta la acción y se procede al archivo. Se van a votar de manera nominal y en una sola votación, en general y en particular, los dictámenes de ley contenidos en las órdenes del día 386, acuerdo de reconocimiento y convalidación de títulos entre la República Argentina y la República Dominicana. Orden del día 385, acuerdo por canje de notas para modificar el convenio de reconocimiento de certificados de estudios entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos. 368, orden del día, convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre seguridad social. Y orden del día 286 del Día Nacional de la Transhumancia. Sírvanse a marcar su voto, tiempo. ¿No están logueados? Diputado Buca, si está hace un rato en el recinto, ¿por qué no está logueado? Vamos a darles un minuto para que se logueen. Diputado Cano, ya sabemos que le cuesta mucho la tecnología. Hace un año que lo padecemos. Avísenme cuando se hayan logueado, por favor. Presidente... Activa la votación, presidente. Presidente... Agradecimientos a la participación. Vene a la participación. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Agradecimientos a la participación. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Aprete el botoncito que le van a dar micrófono. Quiero saber, señor presidente, cómo va a ser el voto, porque si se vota todo por sí o por no, queremos hacer... Le quiero recordar que tal como acordamos en labor parlamentaria, usted puede expresar el sentido del voto, dejar sentado el sentido del voto por secretaría en cada una de las votaciones. Si quiere, hágalo ahora, sí. Gracias, señor. Quería escuchar eso. Vamos a votar junto a Mónica Slotauer y yo, todos por la positiva, salvo la orden del día 368, por razones obvias que vamos a insertar después cuál es el voto contrario. Muy bien. Gracias. Gracias. Por secretaría se debe incorporar el voto negativo en la orden 368 de los diputados Giordano y Mónica. Más fácil. Sí, diputada Moró, dígame, ¿ya está logueada? ¿Podemos votar? Diputado Sotos, ¿necesito un asistente tecnológico? Si le pueden acercar a un asistente tecnológico y el secretario y el diputado Petri no se sabe loguear, no se puede loguear, anda peleado con la tecnología también. Gracias. 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 Bueno, vamos a habilitar la votación, eventualmente distingo que hay 4 o 5 diputados que todavía no han podido loguearse, me van a señalar su voto posterior al voto de la mayoría, entiendo que tienen algún problema técnico. Se va a votar tiempo. Gracias. 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 Sí, diputada Lospenato. Bien, gracias. Se va a tomar votación de aquellos que figuran logueados y sin votar. Gracias. Diputado Daniel Julio Ferreira. También salía que no había votación en curso. Afirmativo, presidente. Gracias. Diputado Juan Carlos Jordano. Aclaré el voto, presidente. El sentido del voto que indicó. Gracias. Diputado José... Diputado Fernando Iglesias. Afirmativo, presidente. Diputado José Luis Martiarena. Diputada Blanca Inés Ozuna. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Ozuna. Diputada Paula Andrea Penaca. Afirmativo, presidente. Diputado Jorge Sarguini. Afirmativo, presidente. Diputado Martiarena. Diputado Martiarena. Le pido por favor que haga uso de su voto cuando lo convoco. Afirmativo, presidente. Por eso, pero cuando lo convoco a usted, porque yo había convocado a la votación al diputado Sarguini. En este tema no hay problema, porque estamos todos de acuerdo, pero en una votación en la que, digamos, algún resultado parejo puede generar una confusión. Y le reconocí que no era la voz de Sarguini, porque hace 30 años que lo conozco a Sarguini. Diputado Jorge Sarguini. Le están tomando como positivo el voto al diputado Sarguini y no fue voto positivo el diputado Sarguini. Habló el diputado Martiarena expresando el sentido de su voto que en el listado que aparece todavía sin emitir su voto. Corrijan. Diputado Ricardo Huelbach. Diputado Waldo Ezequiel Wolf. Positivo, presidente. Gracias, diputado Wolf. Diputado José Luis Martiarena. Ahora sí, métale, diputado Martiarena. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Sarguini. A ver si me da voz. Ausente a la hora de votar. Ahí está. Presidente. Sí, diputado. Estoy en la sesión, pero no estoy logueado. Perdón, tengo un despilote aquí con el teléfono. Perdón, un inconveniente con el teléfono. Me suena más. Perdón. Espere un segundo, que ahora lo van a conectar para configurarle nuevamente el VPN en el teléfono, diputado. Diputado, si puede expresar, diputado Gioja, el sentido de su voto. Diputado. Positivo, presidente. Gracias, diputado Gioja. Quiero saber si algún diputado o diputada... Sí. Tenemos medio dormido hoy al que conecta... Tenemos medio dormido hoy al que conecta los micrófonos del recinto. Gracias, señor presidente. Para decir el sentido de mi voto, Angelini, positivo. Gracias, diputado Angelini. Sí, diputada Burgos. Sí, mi voto es positivo, afirmativo. Gracias, diputada. Estoy acostumbrado a verlo en aquel rincón, más que ahí. Se mudó. ¿Algún diputado más quiere aclarar el sentido de su voto? Ahí está, ahí está. El sentido de mi voto, señor presidente, es afirmativo, diputado Verón. Gracias, diputado Vázquez. No, Verón. 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 Huelbach. Afirmativo, presidente. Gracias. Muchas gracias. Métale, diputado, no más. Diputado Varas de Corrientes, por favor, si le dan micrófono. Bueno, afirmativo mi voto y me parece que no estoy figurando como presidente, no me lo puedo loguear. No lo estoy escuchando la última palabra. No me puedo loguear, presidente, es afirmativo mi voto. Ahora le pedimos a la gente que hace la asistencia informática del bloque de Juntos por el Cambio, que se acerque. Se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. Doscientos treinta y dos afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes de las presentes actuaciones. Sí, diputado Iglesias, en el uso de la palabra. Señor presidente, yo no sé cómo son las cosas... Perdón si la molesto mientras charla, diputada. Yo no sé cómo son las cosas en el barrio del diputado Vivero. En mi barrio, Piñeiro, Avellaneda, cuando uno pide disculpas da la cara, no manda decir. Pero parece que hay gente que es rápida para los empujones y para matonear, y cuando tiene que poner lo que hay que poner y dar la cara para pedir disculpas, manda decir. No es esto lo que se había acordado. Pero la voy a cortar acá. La voy a cortar acá porque la verdad es que ya bastante vergüenza me da que estemos tratando los temas que vamos a tratar hoy en lugar de las urgencias que tiene este país. Pero quiero no cerrar, ya que retiro mi pedido de expulsión, por lo menos quiero dejar el precedente de que la agresión física es un límite que no debe superar, que no se debe llegar. La libertad de palabra de un diputado es sagrada. Y yo no me ando con chiquitas ni las que me dicen a mí son chiquitas. Pero forma parte de la libertad de palabra que tiene que tener cualquier diputado. La agresión física es otra cosa. Y lo que yo he sufrido no ha sido importante desde el punto de vista físico. Pero sí fue un intento de montar un espectáculo de Vox en la Cámara de Diputados. Eso es lo que fue. Eso es lo que fue. Y repito, retiro mi pedido de expulsión del diputado Vivero. Me hubiera gustado que hubiera tenido lo que tenía que tener para dar la cara. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Iglesias. La Secretaria Parlamentaria del Interbloque de Juntos por el Cambio, la Diputada López Penato, me informó, Diputado Wolf, que lo que realizó la Secretaría Parlamentaria es lo que usted informó como acordado de la resolución de la Comisión del 188. Por lo tanto, la Cámara procedió a llevar adelante la tarea que encomendó la Comisión en el marco del pedido del artículo 188, ni más ni menos que eso. Entiendo, Diputado Wolf, que es lo que usted manifestó en su bloque que estaba acordado en la Comisión. ¿Es así? Sí, también es cierto que el diputado Vivero tenía que estar presente en el lugar. No íbamos a taxativizar absolutamente todo, pero la verdad que se le dio por Secretaría como si el diputado Vivero hubiese sido una figura abstracta. Lo que le consulto, Diputado, a usted como miembro de la Comisión es si esta presidencia, al dar por cumplido el trámite encomendado por la Comisión, cumplió con el objetivo o no. Yo creo que sí, porque el diputado Iglesias acaba de decir que sí. Gracias, muchas gracias. Se va a votar por signos y a mano alzada el dictamen de Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, recaído en el proyecto de resolución sobre reconocimiento público de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Excelencia Científica, doctor Bernardo Giusei, al físico argentino doctor Juan Martín Maldacena. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo, se va a proceder de conformidad. En consideración el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el consenso fiscal, suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representante de las provincias, el día 4 de diciembre del 2020. Orden del día 376, tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, presidente. Bueno, vamos a repetir lo que ya dijimos en la sesión pasada. En realidad, lo que estamos tratando es un proyecto que viene en revisión del Senado de la Nación, que consta de dos puntos. El artículo primero es aprueba hacer el consenso fiscal, suscrito el 4 de diciembre del 2020 por el Poder Ejecutivo y representante de las provincias, el que como anexo forma parte integrante de la presente ley, comuníquese al Poder Ejecutivo. Explicamos el otro día que este consenso ya había sido ratificado por 16 provincias cuyas legislaturas habían aprobado el consenso y que había otros dos proyectos de tratamiento en otras dos legislaturas. Explicamos que en relación a otros consensos fiscales y ante la situación de pandemia se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los periodos fiscales 2020-2021 para el impuesto sobre los ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios a los sellos, aquellos que graban las nóminas salariales y los tributos específicos. También el estudio de la introducción de modificaciones a la escala de alícuotas máximas establecidas en el anexo 1 de la cláusula 3 del consenso fiscal, en particular para la actividad de intermediación financiera y en lo atinente a los servicios conexos a las actividades económicas que allí están mencionadas. También se decidió dar continuidad a una mejor adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos para los contribuyentes del convenio multilateral. También introducir modificaciones tendientes a homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según corresponda, otorgan en el impuesto automotor a fin de eliminar distorsiones de la carga tributaria. Un tema importante que contiene el acuerdo es la necesidad de definir una estrategia para el endeudamiento responsable, es el término que se utiliza, de las provincias, que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda local o doméstica, a la vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de esas deudas. En ese aspecto, quiero citar textualmente párrafos del acuerdo referido a este punto particular. Uno, a partir del 31 de diciembre de 2020, durante un año, es decir, todo este año 2021, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha. A los fines del cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, se exceptúan las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales, siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros en términos de repago y de destino de los fondos. B, los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre del 2020, cuyos montos o saldos se encuentran detallados en las normativas correspondientes. C, los incrementos de stock generados por las operaciones que impliquen administración de pasivos y o canjes y o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y o amortizaciones de capital de títulos públicos denominados en moneda extranjera emitidos con anterioridad al 31 de diciembre del 2020. De aquellos endeudamientos que tengan como garantía o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial presididos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el presupuesto en cursos ni en los sucesivos dos presupuestos. Las provincias se comprometen a implementar un régimen como le estableció la presente cláusula por sus respectivos municipios, impulsar su adhesión por parte de esto y controlar su cumplimiento. A partir del 31 de diciembre del 2020 y durante un año, las operaciones de emisión de títulos públicos en moneda nacional de las provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a 18 meses de su emisión, estarán exceptuados de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre del 2020. El Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por el artículo 25 de la ley 25.917, denegará la autorización a toda operación de crédito que sea parte de lo establecido en los puntos 1 y 2 de la presente. Y finalmente, dado el marco comentado precedentemente, es importante que se obtiene una resolución alrededor de los conflictos y se considera imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 221 que está transitando y dirigiéndose a una etapa de pospandemia, en la cual la recuperación de la economía seguramente será el eje central de todas las políticas públicas, de allí que resulta necesario poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal y así se ha afirmado en el pacto correspondiente. Señor Presidente, estos son los aspectos centrales del consenso fiscal que estamos poniendo a consideración en revisión de lo ya aprobado por el Honorable Senado de la Nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Heller. Para fundar el dictamen de minoría tiene la palabra el diputado Luis Pastori. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Bueno, vamos a tratar de sintetizar en el corto tiempo que tenemos el motivo de nuestro rechazo al dictamen de mayoría. Vamos a votar en forma negativa, ya que reiteramos, consideramos que lesiona a los intereses de los contribuyentes, especialmente de los contribuyentes de las provincias en cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, en particular estos dos impuestos, que son los más gravosos y tal vez dos de los impuestos más regresivos de los que tiene el sistema tributario de la República Argentina. Lo que se trata acá con este proyecto en definitiva es ir a un retroceso o ir a contrapelo de aquel consenso fiscal del 2017, que es lo que se pretende prorrogar su vigencia y que lo que buscaba era que las provincias vayan teniendo una baja gradual de los impuestos provinciales, en particular ingresos brutos, una baja de alícuotas, depende del tipo de actividad y en el impuesto de sellos, para llegar en algún momento, en algunos casos en el año 2022, el próximo año, en donde, por ejemplo, ingresos brutos debía quedar con una alícuota cero y solamente seguir vigente para los registros de compra-venta de bienes inmuebles o automóviles. La, digamos, la presión fiscal, evidentemente, así como creció en la Nación, también creció en la provincia en niveles muy, muy altos. El promedio anda en el 5.3% del PIB, y lo que pretende esta prórroga del consenso fiscal del 2017, o sea, la no aplicación del consenso fiscal del 2017, es congelarlo al 2019. O sea, esa gradual disminución de alícuotas que se fue produciendo en el 2018 y en el 2019 queda congelada en el 2019, ya no se utilizó en el 2020, y se pretende que vuelva a ser suspendida en el 2021. Básicamente, se trata de suspender la desgrabación de los ingresos provenientes de actividades de exportación de bienes y de servicios. Emisiones en el 2017, recuerdo, era la única provincia que aplicaba ingresos brutos a la exportación una barbaridad en términos económicos y que se vio obligada a dejarlo sin efecto por aplicación, justamente, del pacto fiscal del 2017. Ahora podrá volver a implementar, podrá volver a agravar con ingresos brutos a las exportaciones tanto de bienes como de servicios, pero no solamente emisiones, sino cualquier otra jurisdicción. Le decía recién, congela la baja gradual de las alícuotas de ingresos brutos, por ejemplo, la industria, que tenía que estar al 1% en 2020, queda con el tope del 1,5% en el 2019, y tenía que estar al 0,5% en 2021, va a quedar en el 1,5%, un punto más de alícuota, que es lo que debería estar. O la construcción, que del 2,5% debía llegar ahora al 2%, transporte, que de estar grabado al 2% en 2019, debía estar exento en 2021, o la actividad de agricultura, ganadería y pesca, que debería haber quedado exenta ya desde el 2020, etcétera, etcétera. En el impuesto de sellos, como dije, se habían comprometido a no incrementar las alícuotas referidas a transferencias de inmuebles y automotores. Este compromiso también queda congelado. Sigue vigente la obligación de eliminar la extraña jurisdicción de ingresos brutos y sellos, no obstante lo cual, provincia como Misiones ha establecido lo que nosotros acá en la jerga denominamos la aduana paralela o la aduana interna, donde todo proveedor de extraña jurisdicción tiene que pagar para poder ingresar su mercadería, sus bienes, a la provincia de Misiones. La verdad que es algo insólito. Somos pioneros en la construcción de aduanas internas dentro de la Argentina, en la provincia de Misiones. Esto también lo podrán seguir haciendo. Bueno, presidente, como ya se me acaba el tiempo, entonces quiero sintetizar diciendo que tenemos que poner todo el esfuerzo en disminuir la presión tributaria y nunca aumentar. Mire lo que está pasando con el tema del monotributo, que por la enorme presión de los pequeños contribuyentes, el gobierno se ha visto obligado a presentar un proyecto en buena hora, lo saludamos, pero fruto de este descalabro impositivo en el que nos encontramos en la Argentina. Termino entonces ratificando el rechazo al dictamen y pretendiendo que sea esta la última postergación que tenga el consenso fiscal del 2017 y que el próximo año podamos volver a tener esta marcha virtuosa de seguir bajando la presión impositiva en estos impuestos provinciales. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Pastori. En uso del tiempo de bloque, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano. Sí, en nombre de Izquierda Socialista, gracias. Se está tratando entonces el consenso fiscal. La primera reflexión es, se supondría que un consenso fiscal suscrito por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con todas las gobernadoras y gobernadores, podría salir una política nacional favorable para el pueblo trabajador. Más en plena pandemia, porque estamos... Se está debatiendo un consenso fiscal firmado en diciembre de 2020, plena pandemia. Estamos en una emergencia, una excepcionalidad, una desesperación de millones por los muertos, los contagios, no hay vacuna suficiente, hambre, pobreza. Era la gran oportunidad. Para nada en este consenso fiscal hay algún beneficio para el pueblo trabajador. Porque si hablamos de impuestos, y si hay un impuesto nocivo, espoliador, regresivo, inequitativo, es el IVA. Que es el que más recauda, que paga el pueblo. Y lo paga en un 21%, uno de los más altos del mundo. En Colombia lo subieron al 19% por orden del Fondo Monetario Internacional. Acá se paga el 21%. Y lo paga igual una jubilada, un jubilado, un desocupado, que Marcos Galperín, por ejemplo, Techín, los banqueros, los dueños de los laboratorios. Ahora, este consenso fiscal, ¿bajó el IVA, por ejemplo, para la canasta familiar? Ni siquiera eso. En la emergencia hay un impuesto a las grandes ganancias de los bancos, de las multinacionales, de los terratenientes, laboratorios, nada. Ahí está el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, 20.000 millones de dólares, decíamos. Con eso, y los 7.000 millones de dólares que se pagaron de deuda externa, fíjese todo lo que se podría hacer. Y como estos consensos también avalan leyes de emergencia, que se cita en los fundamentos, bueno, 2019, emergencia fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, pero ahí ya venía el ajuste. Les pido, por favor, silencio a los diputados. Venía el ajuste para los jubilados. Un ahorro, le decían, un ajuste para pagar la deuda, 2.800 millones de dólares, según la fuente. Una ley de emergencia que en ese momento era para salvar las ganancias de las petroleras, las mineras, todo esto, ya lo dijimos cuando se votó. No, el artículo 61 de la ley de emergencia, que dicho así, podía decir, bueno, qué bien, podía haber algo para el pueblo. No, el artículo 61 disponía emitir una letra en dólares para 4.571 millones para pagar la deuda externa. ¿A usted le parece que de la izquierda podemos votar esto, señor presidente? Presidente, las provincias dicen que no pueden incrementar el stock de deuda en moneda extranjera, pero sí para refinanciar las deudas y seguir pagando. 20.000 millones de dólares endeudaron las provincias. Recuerdo cuando el gobernador Kicillof dijo, le tengo que postergar el pago del salario a las docentes y los docentes porque priorizó un pago de la deuda externa de la provincia. Por ejemplo, Chubut, endeudada en dólares, a mano poder, en beneficio del pueblo trabajador, de las docentes, los estatales, no. ¿Por qué no tocan a aluar? ¿Por qué no tocan a la pesca? ¿Por qué no tocan a las petroleras? Nada. Y encima, en Chubut se dice que la mega minería va a salvar a ese pueblo que lucha de una manera extraordinaria contra esos proyectos. De Arcioni, apoyado por el gobierno nacional. De manera que nosotros estamos con otra política, señor presidente. Verdadero impuesto a la grande fortuna, aumento de salario para que no haya 36.000 de promedio, sino que se llegue a lo que dice Ate Indec, 96.000. Aprovecho para repudiar las dietas, 300.000 pesos para las diputadas y diputados. Cuando los jubilados ganan en la mínima 23.000 pesos. La canata de un jubilado o jubilado está en 64.000. Necesitamos un IFE de 40.000 pesos. Y asistencia a los pequeños talleres, comercios, kioscos. ¿Hay algo de eso en este consenso frente de todos, junto por el cambio? No. Por eso vamos a seguir batallando por medida de fondo, para que en esta crisis, plena pandemia, no la pague el pueblo trabajador y la paguen los que se han enriquecido en plena pandemia, los ricos, los grandes empresarios, las multinacionales, los bancos. Por eso vamos a votar categóricamente en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jordano. Voy avisando a los diputados que queda una sola oradora y se va a proceder a votar consenso fiscal. Así que, para que vayan logueándose y aproximándose a sus bancas. En uso de la palabra, la diputada Beatriz Ávila. Un texto de economía nacional, provincial, muy complejo y también en materia social. Y pone en retroceso el consenso fiscal que se había puesto en marcha en el 2017 y que era la reducción de impuestos sumamente distorsivos y avanza sobre el congelamiento de la escala decreciente de las alícuotas de los impuestos a ingresos brutos que estaban establecidos en el consenso fiscal 2017. Este es el país que tenemos, señor presidente. Cada cuatro años cambiamos las reglas de juegos y no llegamos a tener y no generamos previsibilidad. Cuando nosotros vemos que con este consenso estamos generando más inseguridad jurídica, que sabemos que va a ir en contra de la inversión, en contra de la producción, en contra del trabajo. Y que con este nuevo consenso fiscal lo que se trata es dejar sin defectos medidas que estaban orientadas a mejorar el perfil competitivo de nuestras alicaídas economías provinciales. Con este contexto, ¿quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer producir? ¿Quién va a querer generar empleos? Si no le damos previsibilidad. Mire, presidente, la mayoría de los gobernadores que firmaron el consenso fiscal 2017 también son los que firmaron este consenso fiscal 2020 y ahora están desandando el camino en un contexto muy difícil. Seguramente el gobierno que pasó hizo cosas malas, sin lugar a dudas, pero también hizo cosas buenas. Y lo mismo van a decir del actual gobierno, que hizo cosas buenas y cosas malas. Pero en la Argentina siempre tenemos el concepto del que el que se fue hizo todo mal. Y tenemos que empezar y hacer borrón y cuenta nueva. Es la historia de los argentinos de las últimas 5, 6 décadas. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Necesitamos un país previsible. Y obviamente con este consenso fiscal 2020 estamos retrocediendo. Amparados, en muchos casos, en la pandemia. Se quiere dar rienda suelta a las provincias, muchas de ellas con legislaturas muy afines, como ha sido en el caso de la provincia de Tucumán, donde avanzaron, en vez de reducir los impuestos, avanzaron en el aumento del impuesto de ingresos brutos y sellos. Acá en la provincia de Tucumán, la legislatura provincial aprobó, sin que nosotros todavía hayamos aprobado en el Congreso esta ley, aprobó en diciembre del 2020 la ley 9.362, en donde adhiere a este consenso fiscal 2020. Y con ciertos ribetes de futurología, dice en su artículo tercero que entrará en vigencia cuando el consenso fiscal 2020 sea aprobado por el Congreso de la Nación. Bueno, ellos lo hicieron antes que nosotros. Y seguramente, una vez que esté aprobado esto, presidente, en nuestra provincia, yo no tengo dudas que va a haber un aumento de alícuotas para satisfacer las alicaídas arcas provinciales. Es sumamente penoso que en plena pandemia y con el solo fin de garantizar impunidad, aunque sea durante un año, al momento de distribuir o de disponer recursos tributarios comparticipables... Silencio, por favor, que está hablando una diputada. Diputado Álvarez. Gracias, presidente. Ya estoy por terminar. Le decía que me parece preocupante que la Nación entregue a las provincias esta herramienta para oprimir aún más a los contribuyentes, a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a los consumidores. Por eso, presidente, voy a votar en contra de esto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si toman asiento, se loguean, controlan estar logueados. Señores diputados y diputadas, si toman asiento, se loguean y controlan estar logueados. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado, por el que se aprueba el consenso fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias el 4 de diciembre de 2020. Orden del día 376. Quiero recordarles a los señores diputados y diputadas que, de acuerdo al artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, para la aprobación, se necesita la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo, es decir, 129 votos afirmativos. Sírvanse a marcar su voto, tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Tiempo. Se va a tomar el voto de manera nominal de aquellos diputados a los que el sistema no les registró el voto. Diputado Álvaro de la Madrid. Negativo. Gracias, diputado. Lo estaba buscando por ahí porque siempre se sienta por ahí. Diputado Aldo Adolfo Leiva. Diputado José Luis Martiarena. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado Martiarena. Diputada María Rosa Martínez. No la escucho. Prenda el micrófono. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada Martínez. Diputada Rosa Rosario Muñoz. Diputado Pablo Gabriel Tonelli. Negativo, presidente. Gracias, diputado Tonelli. Diputado Juan Benedicto Vázquez. Voy a hacer el último llamado. Siéntese, diputado Leiva. Diputado Ramón. Diputada Mazzetani. Diputada Brauer. Estamos votando. Tenemos que tomar el doble sentido del voto. Les pido, por favor, que me ayuden. Gracias. Voy a volver a leer. Diputado Aldo Adolfo Leiva. Si me puede indicar, prenda el micrófonito, diputado Leiva. Gracias. Ahí, ahí. Ahí mismo el botoncito. Afirmativo, presidente. Afirmativo el diputado Leiva. Diputada Rosa Rosario Muñoz. Ausente a la hora de votar. Diputado Juan Benedicto Vázquez. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. Sí, perdón, 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 perdón. No lea todavía, por favor, secretario. Diputada, en el uso de la palabra. Para expresar el sentido de mi voto, negativo en general. Gracias. Gracias, diputada. Negativo. Gracias. ¿Algún otro más, diputado, que quiera aclarar el sentido de su voto? Por secretaría, se dará lectura del resultado. 140 afirmativos, 104 negativos, una abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. En consideración, diputado Martínez, ¿me pidió la palabra por algo? Diputado Martínez, en el uso de la palabra, si le pueden habilitar el micrófono. Sí, diputado Martínez. No, presidente, lo quería felicitar por el resultado de la votación. Ah, bueno, gracias, diputado. En consideración en general, el dictamen de las comisiones de energía y combustibles y de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley, por el que se modifica el artículo 67 de la ley 27.591, de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2021, sobre prórroga por 10 años del fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, previsto en el artículo 75 de la ley 25.565. Orden del día 409, con disidencias, es lo que todos conocemos como la ley de zona fría. En uso de la palabra, el diputado Omar Chafí Félix. Gracias, señor presidente. Después de una breve consideración, continuará como miembro informante la diputada Liliana Swin. Para nosotros, la verdad que es una verdadera satisfacción poder hoy estar tratando este proyecto, sobre todo teniendo en cuenta la implicancia, lo que significa. Incluso para muchos que venimos de un tiempo en el cual las tarifas fueron en un aumento verdaderamente enorme, todas las tarifas de servicios públicos, mientras los niveles de ingresos de los argentinos fueron perdiendo su capacidad y realmente quedó un desfasaje que era muy difícil para muchos hogares, sobre todo en las zonas frías y templadas frías. Realmente, este aumento de tarifas que se justificaba a partir de sinceramientos de costos, se justificaba a partir de la necesidad supuesta de inversiones que se iban a financiar con ese financiamiento y que realmente terminaron en liquidación de dividendos, diría casi obscenas, durante un tiempo. Mientras, en muchos hogares llegaron fundamentalmente a endeudarse para poder pagar e incluso a perder los medidores. Mire, señor Presidente, para nosotros donde hay una necesidad, hay un derecho, es un precepto que sigue teniendo gran valor y lo va a tener por siempre. Y la verdad que el calor en los hogares argentinos es para nosotros una necesidad, por lo tanto, tiene que estar el Estado presente para que realmente esto pueda ser una realidad. Por eso es que realmente un orgullo hoy poder estar solucionando el problema de muchos hogares argentinos y contribuyendo a que realmente la vida en ellos sea realmente más fácil para muchos argentinos. Gracias, señor Presidente. Si usted le da la palabra, continúa en uso de la misma, la diputada Liliana Swin. En el uso de la palabra, la diputada María Liliana Swin. Gracias, señor Presidente. Bueno, hoy vamos a dar un gran paso para resolver una demanda que es para muchas regiones histórica. Bueno, personalmente hace 10 años que vengo trabajando conjuntamente con asociaciones de vecinos de la sociedad civil, este proyecto de zonas frías. A esta causa se le fue sumando en el tiempo intendentes, consejos deliberantes, defensores del pueblo, oficinas de defensa del consumidor de los municipios, más allá de cualquier color partidario. Justamente porque es una necesidad que surge de los mismos usuarios. Hoy merecerían estar acá muchos intendentes, muchos integrantes del Consejo Deliberante, las multisectoriales que querían acompañarnos y hoy no han podido estar y disfrutar de este acontecimiento. Va para ellos mi reconocimiento porque fueron quienes ayudaron a mantener vivo este reclamo que hoy nos permite acá estar haciendo este debate. Quiero agradecer especialmente al presidente de mi bloque, Máximo Kirchner, porque sin su comprensión, la sensibilidad para comprender esto que nos estaba pasando, sería posible. Y al titular de Nargaje, Federico Bernal, porque desde que asumió, inmediatamente tomó como eje de trabajo esto. Estuvimos un año reuniéndonos con las defensorías del pueblo, con las multisectoriales de diferentes regiones y llegamos a este proyecto que hoy estamos acá presentando. Quiero también expresar mi agradecimiento al diputado Alejandro Topo Rodríguez y al diputado José Luis Ramón, porque el proyecto que hoy le vamos a dar dictamen es una combinación de los proyectos que hemos venido trabajando juntos, que ellos habían presentado. Con Ramón me une especialmente a una relación larga de casi 6 años, allá por el tarifazo de Aranguren, él andaba con su frazada y yo lo acompañaba por Mendoza reclamando por la zona fría. Así que, Ramón, si estás por acá o no estás, no sé, muchas gracias. Gracias. Paso a desarrollar un poco en qué consiste y qué se propone... Silencio, por favor. Se propone que... A los diputados que... Silencio, por favor. Gracias, señor Presidente. Diputado Sebastián García de Luca, se puede sentar por lo menos, gracias. Se propone entonces que el plazo de vigencia del régimen establecido en el artículo 75 de la ley 25.565, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2031, es decir, por 10 años. Además, se sustituye el párrafo cuarto del artículo 75 de esta ley, de la 25.565, que va a quedar redactado del siguiente modo. El Poder Ejecutivo por sí o a través de la autoridad de aplicación queda facultado para aumentar o disminuir el nivel de recargo establecido en el presente artículo, en hasta un 50% con las modalidades que considere pertinente. Luego estamos proponiendo una ampliación del fondo fiduciario para incorporar municipios del centro, del sur y de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Regiones de la provincia de San Luis, Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, el sur de Santa Fe, La Rioja, algunas localidades, Catamarca, algunas localidades. Y destacar que el proyecto este iguala en derechos a usuarios en cuanto a su asequibilidad, ya que podrán de este modo pagar una tarifa más justa a mayor consumo. Y esto porque el nivel térmico en un hogar, y esto es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es de 18 grados en un dormitorio y 21 grados en una sala de estar. En estas zonas que estamos incorporando, muchas de estas zonas, muchos usuarios para tener esa temperatura confortable, les cuesta muchísimo dinero. En la región donde yo resido, por ejemplo, en la ciudad de La Barría, o en la costa atlántica, o en el sur de Buenos Aires, la mayoría de los usuarios se encuentran en la categoría R34, que es la máxima categoría, la máxima clasificación que tiene la distribuidora de gas para calificar por su consumo a un usuario. Me voy a sacar el barbijo. A un usuario. Es la categoría donde el metro cúbico vale más caro. Y es justamente porque están obligados, están en esa categoría porque están obligados a consumir. No es que les gusta andar en pata y manga corta en el invierno. Nadie de mis vecinos nunca pudo estar en esas condiciones. Hoy día, hoy, en este momento en que yo estoy hablando, mis vecinos tienen facturas de 12.000 pesos, jubilados con facturas de 10.000 pesos. Entonces, lo que vamos a venir a hacer es una incorporación para un beneficio a estas regiones. Quiero destacar que en este trabajo y en la elección que hicimos para determinar estas zonas, se hizo con la objetividad, en base a una norma de IRAN, la norma 11.603 del año 2012, que establece la calificación bioambiental con datos de temperatura. Grado día de calefacción a temperatura base a 18 grados. De lo que hablábamos de que la Organización Mundial de la Salud establece como confortable. Ese mapa de las regiones bioambientales no es un antojadizo. No obedece, como se dijo, como se escuchó en algún diputado que hacía notas en las medios diciendo que obedece lo que no puede la isotermia, lo puede la política. No, obedece a una norma que fue... Trabajó el CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI, varias universidades. No es antojadizo, como se dijo por ahí. Este fondo fiduciario se creó en el año 2002 para compensar el consumo domiciliario del gas de la Patagonia, de la Pampa y de la localidad de Malargue, precisamente por el gran consumo que tenían en el invierno. Hoy esta modificación tiene el objetivo de equilibrar esas desigualdades que se generan en estos territorios de los que estamos incluyendo. ¿Y en qué nos basamos? En el principio de la igualdad, de la no discriminación y del derecho a la energía. Y estamos incorporando, en este sentido, 3.140.000 usuarios, que son 3 millones de familias, de los cuales 2.700.000 están pagando la tarifa plena sin ningún tipo de beneficio y unos 431.000 pagan la tarifa social. Dado que es una ampliación del fondo, los beneficios establecidos en esta ley están vigentes, equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios para quienes ya tenían el beneficio, que es la Patagonia, Malargue y La Pampa. Y para estas nuevas regiones que estamos incorporando, estas localidades, los usuarios residenciales del servicio de gas natural por redes y gas propano indiluido y todos los usuarios del servicio general P, se le aplicará un 70 sobre los cuadros tarifarios plenos, mientras que para otros usuarios que presentan algunas características de elegibilidad, que las voy a leer, señor Presidente, se le aplica un cuadro tarifario equivalente al 50%. Entonces, en los criterios de elegibilidad de esto, para acceder a este beneficio del 50, son la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 4 veces del salario mínimo vital y móvil, usuarios, usuarias inscritas en el régimen de monotributo social, jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, trabajadores, trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 4 salarios mínimos vital y móvil, trabajadores y trabajadoras monotributistas inscritas en la categoría también, cuyo ingreso no sea, el tope sea 4 salarios mínimos vital y móvil, usuarios y usuarias que perciban seguro de desempleo, electrodependientes, beneficiarios y beneficiarias de la ley 27.351, usuarios incorporados al régimen especial de seguridad social para empleadas de casas particulares, que es la ley 26.844, aquellos que son exentos al pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza, titulares de la pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur. Las diferencias establecidas en la presente ley no van a excluir si tienen beneficios otorgados por otras normas. También se contempla en la presente ley los consumos que vayan a realizar las entidades de bien público y serán equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios establecidos por ENERGAS. Dentro de este beneficio van a quedar las asociaciones civiles con ingresos ordinarios anuales menores a la categoría G del régimen del monotributo. O sea, quedarán comedores comunitarios también con o sin personería jurídica reconocidos en su jurisdicción provincial o municipal y que estén inscritos dentro del registro RENACOM. O sea, del Registro Nacional de Comedores Merenderos Comunitarios de la Organización de la Sociedad Civil. Esto ya se está aplicando, de hecho, lo está haciendo ENERGAS con una resolución. Nosotros le hemos querido dar el carácter de ley. Algo que, para aclarar, ya que ha generado también mucha inquietud y estaríamos siendo muy injustos si no lo vayamos a considerar, en el artículo 7 se contempla para este beneficio de todas las regiones el gas envasado, las garrafas, el gas licuado de petróleo, el gas propano comercializado a granel y otros. Esto generaba mucha inquietud, por eso que lo aclaro especialmente. En el artículo 7 está contemplado el gas envasado. Y ya en su final, la ley faculta al Poder Ejecutivo ampliar o modificar los territorios mencionados en el artículo 75 de la ley, 25.565, previa revisión integral cada dos años como plazo máximo, con un dictamen emitido por el ente regulador. Por el ente regulador, en relación al punto A de la ley, que vendría a ser todo lo que es la red de gas natural. Y referido al punto B de la ley, que es lo que recién estaba anunciando, está en el artículo 7, el dictamen lo tendría que emitir la Secretaría de Energía, porque es para el gas envasado. El Poder Ejecutivo también tiene que emitir un informe final, si quiere modificar estas regiones al Congreso de la Nación. Y la autoridad de aplicación también puede modificar o exceptuar del cumplimiento de los criterios de elegibilidad que hoy hablaba, en el caso de alguna excepción, a algún usuario o usuario que presente el reclamo debido en el ente regulador. También, a través de esta autoridad de aplicación, en el artículo 8, queda facultado para disponer los mecanismos mediante los cuales se pueda renunciar al beneficio, si lo desean. Ayer se escuchó mucho esto, como que se está dando el beneficio a quien no lo necesita, o hay gente que no lo necesita. Pues pueden renunciar si no lo desean. Y para ir, terminando, Presidente, el financiamiento. Hoy día el fondo tiene un financiamiento que surge del recargo del 4,46% en la factura de los consumidores de gas. Sin ampliar el régimen, estimamos que en 2021 se habrán de recaudar 23.717 millones, siendo que para cubrir los beneficios actuales sin la ampliación se requieren 13.000 millones. Y esto es como ya se mencionó en la sesión informativa, por el impacto positivo de la mayor recaudación de la combinación entre mayores precios del gas y tipo de cambio con nuevos costos y muy reducidos debido a la adecuación del 6% promedio para residenciales que está vigente a partir del 2 de junio, que eso requiere una menor necesidad de compensar por el leve aumento de la tarifa de distribución que se le dio a la tarifa. Dado que el requerimiento del régimen, con la ampliación incluida, asciende a un total de 29.000 millones y que se recaudarán 23.700 millones, dado que los 849.000 beneficiarios que hoy tienen son cubiertos con esos 13.000, 29 millones, queda un excedente de 10.000 millones de pesos. Y dado también que cubrir la ampliación, o sea, los 3 millones de nuevos beneficiarios, los 3 millones de nuevas familias, necesita un adicional de 15.900 millones, de los cuales 10.600 millones ya son cubiertos por el citado excedente y quedan solamente por cubrir o recaudar unos 5.200 millones. Elevando el recargo al 5,4% es como se consiguen recaudar los 5.200 millones. En consecuencia, el fondo fiduciario se estaría autofinanciándose con este recargo. Ya termino, Presidente. Quiero volver a hacer mi agradecimiento al Presidente de la Cámara de Diputados, que ahora aquí no está, pero es una persona, Sergio Massa, que ha confiado siempre que yo le he ido a plantear esto, y me ha acompañado en todo el camino de lucha al Presidente del Bloque, a todos los diputados que ayer manifestaron la voluntad, aún con disidencia, de acompañarnos en esto, y a todos los que hoy no pueden estar acá, que han levantado la bandera de la defensa de los usuarios en los peores momentos que nos tocó vivir en el 2016 al 2019. Así que hoy se hace justicia. Gracias, señor Presidente. Continúa en el uso de la palabra la diputada por el Frente de Todos, Mendozina Marisa Uceda. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que como mendocina no tengo más que celebrar que estemos tratando esta ley, cuyos aspectos técnicos tan maravillosamente explicó mi compañera y el diputado miembro informante también mendocino. ¿Y por qué la alegría? Porque la provincia de Mendoza, gracias al acuerdo y al consenso de todos y de todas las diputadas que participamos en este proyecto, logró incluirse en su totalidad. Un reclamo histórico que venía haciendo la provincia, hasta el momento solo estaba incluido el Departamento de Malargue, y con esta ampliación del Fondo Fiduciario, lo que llamamos zona fría, la provincia de Mendoza logra incluir a todos sus departamentos. 400.000, más de 400.000 familias se van a ver beneficiadas con este alivio fiscal, con este alivio, perdón, en la tarifa de gas. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque la provincia de Mendoza, como todas las provincias del país, claramente sufrieron los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. Allá, cuando por abril, el 11 de abril del 2018, nos enterábamos de que se venía un fuerte tarifazo que representó el 1000% en el valor de la factura, nuestro gobernador, el licenciado Alfredo Cornejo, hoy diputado y además presidente de la Unión Cívica Radical, en una actitud muy, muy agarrida, dijo que no podía ser. De hecho, criticó al CEO de Shell, ministro, perdón, ministro de Energía Arangúrem, por la insensibilidad del tarifazo. Y se vino a Buenos Aires. Dijimos, bueno, vamos, esto es lo que queremos un gobernador, que venga a enfrentar a su propio gobierno. Y volvió. Vino bajando de Sierra Maestra y volvió como Batista, como dijo una vez mi compañera Félix. Porque dijo, no, bueno, miren, es inevitable el tarifazo, pero conseguimos cuotas con interés. 1000% aumento en cuotas con interés. Pero lo importante, lo voy a leer textual, permítame, porque es imperdible. Se pagaba muy poco. Y con esto de prorrateo va a pegar menos, va a pegar menos en los bolsillos de los y las trabajadoras el aumento. Y dijo textual, lo importante es que se está fortaleciendo la visión de la coalición Cambiemos. Quiero decirle a los argentinos que la energía estaba casi a precio regalado y ahora se le está llevando un precio razonable. Parece que lo razonable era ser cómplice del empobrecimiento de nuestro pueblo. Esto es un dato político de la fortaleza de la coalición. Bueno, esto nos tienen acostumbrados ya desde el 2001, se lo dijo Néstor Kirchner. Vamos, fuerte con los débiles, débiles con los fuertes. Bueno, repitieron la misma lógica. No veo como una marcha atrás del gobierno haber aceptado la propuesta. ¿Cómo va a ser una marcha atrás? Si seguían beneficiando a las energéticas y el presidente de la Unión Psica Radical fue cómplice de eso y de muchas otras cosas. Entonces hoy estar aprobando este proyecto que empieza a corregir esa locura que fueron los tarifazos del macrismo, que empieza un camino de equidad y de igualdad, no viene solo. Porque, digamos, he escuchado a alguna diputada o a un diputado de mi provincia también decir que esto no viene acompañado con infraestructura. Miren, el lunes, el intendente de San Rafael, el compañero Emir Félix, junto a la senadora Anabel Fernández Agasti y funcionarios del gobierno provincial, inauguraron una obra que introdujimos en el presupuesto de un gasoducto que va a favorecer al departamento de Alviar y de San Rafael. Y quiero aclarar una cosa, porque también escuché decir que esto se tomaba tontas y a locas, que se había incorporado cualquier zona y que la mayoría de esas eran del mismo signo político que el gobierno nacional. Me acabo de enterar que Suárez es del signo político del frente de todos. Estaba convencida que era el delfín de Cornejo, como la mayoría de los departamentos de la provincia de Mendoza. Entonces, estamos contentos, y por supuesto que estamos contentos. No todos los diputados de mi provincia están contentos, lo han dicho, ampliamente y por todos lados. Lo dijo uno hace poquito en los medios, le gusta mucho más estar en los medios que en el recinto. ¿Podemos hablar de gas en una época electoral? Se preguntaba, y sí, podemos hablar de gas en cualquier momento, si hablar de la reducción de la tarifa de gas implica un beneficio para nuestro pueblo. Dice, hay regiones que por las bajas temperaturas reclamaban un diferencial, pero al boleo se los incorporaron y son zonas que no deberían recibir este subsidio. Primero, no es un subsidio. Es una compensación que se paga a través de un fondo fiduciario que ya está creado. Y que durante el macrismo tuvo superávit por cómo lo aumentaron, y no se redistribuyó ni se reinvirtió. Pero este diputado, al que le gusta mucho más la tele que el recinto, le da una pregunta, ¿Mendoza se habrá incorporado al boleo? ¿Está de acuerdo con que los mendocinos y las mendocinas no recibamos este beneficio? Si estuviera, tal vez me contesta, pero no está. Bueno, para concluir, señor presidente, yo le quiero agradecer a todos y a todas las que trabajaron en este proyecto, al presidente del bloque que se puso al frente y que motorizó, lo que no es otra cosa que un proyecto que se encamina a dar un poco más de equidad, de igualdad y de alivio a los y las trabajadoras que vienen golpeados por esta pandemia, pero que venían muy olvidados durante un gobierno que parece que ahora se acuerda de darles beneficios y así todo no lo van a votar. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a mis compañeros y a mis compañeras del presidente del bloque. Gracias, diputada Uceda. En uso de la palabra, la diputada también del Frente de Todos, de la provincia de Buenos Aires, Jimena López. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en principio me pasa con este día de hoy, con la sesión de hoy, que estoy vivenciando en primera persona la justicia social. Hoy estamos dándole tratamiento a varios proyectos que implican la justicia social. El proyecto de zona fría, el proyecto de cupo laboral trans y el proyecto de equidad en los medios de comunicación. Es imposible para mí despegarme de lo que es el concepto de vida cotidiana, que es la vida, el estar siendo de los hombres y las mujeres, dicen los autores del trabajo social y las autoras. La tarifa de zona fría lo que viene a hacer es básicamente igualarnos a quienes venimos de las zonas de Frente Frío, donde tenemos corrientes provenientes de las Malvinas, donde ciudades de las costas bonaerenses, como Necochea, tienen temperaturas similares a ciudades de la Patagonia. Y como dijo bien mi compañera Liliana Swim, esto ha sido un estudio científico que ha involucrado al CONICET, al Servicio Meteorológico, y que no es nuevo que lo venimos discutiendo. Hace 10 años en mi localidad logramos sacar un amparo en forma conjunta con la Liga de Amas de Casa, que tenía que ver con frenar en algún punto el aumento exorbitante que teníamos los usuarios y las usuarias residenciales de las zonas frías. Esto quiere decir que usamos más tiempo y consumimos más gas porque tenemos más cantidad de días fríos. Durante más meses usamos el calefactor, la estufa, y eso obviamente que repercute en la calidad y en las condiciones de nuestra vida cotidiana. Hay una cuestión que por ahí se habla mucho, que tiene que ver con esta temperatura de confort, la temperatura de confort para los 18 grados en ambientes comunes y 21 grados para ambientes donde dormir, porque impacta directamente en nuestra salud. Piensen en este escenario tan complejo de pandemia en donde obligatoriamente, por las condiciones en las que vive el mundo, nos vemos obligados y obligadas al distanciamiento, al encierro. Nuestro consumo de vida cotidiana obviamente es mayor. Por lo tanto, el ingreso total de una familia a fin de mes se ve sumamente afectado en lo que tiene que destinar a las tarifas. Tarifas que por otro lado vamos a tener que discutir seriamente en el valor que tienen las mismas. Porque no es cierto que pagábamos las tarifas más baratas del mundo, no es cierto que en las zonas frías anduviéramos de remera. Yo les voy a decir algo, siendo trabajadoras y él en territorio, nunca había alguien en remera en pleno invierno adentro de su casa. Ahora sí viajante prender platos de plástico descartable para poderse calefaccionar. Entonces, me parece que antes de decir determinadas cosas, tenemos que dar una vueltita por la realidad, que es lo que primero deberíamos hacer como políticos y políticas. Particularmente la tarifa de zona fría, lo que implica es la utilización del fondo fiduciario amplía en cantidad de beneficiarios y beneficiarias. Más de 3.200.000 usuarios y usuarias se va a ver en algún punto impactado. En mi ciudad, por ejemplo, representa 35.000 personas casi que van a tener un beneficio del 30% o del 50% a pagar en la tarifa final de gas, ¿no es cierto? Me parece que lo que hay que tener en cuenta es que particularmente en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, son más de 50 municipios que se van a ver beneficiados. Tomando las palabras, por ahí de mi compañera, Marisa Uceda, lo que digo cuando hablan de medidas electoralistas es no entender la realidad. La provincia de Buenos Aires, 50 municipios no son mayoritariamente oficialistas y por ahí vuelvo al punto de hacer un recorrido por la realidad y saber quiénes también son los intendentes e intendentas de nuestra provincia. Hay una cuestión que se pone de relevancia cuando se empieza a trabajar lo que es zona fría. Una de las cosas es el freno que se hizo por decreto del aumento tarifario. Si no se hubiese hecho en este decreto que hizo nuestro presidente Alberto Fernández, hoy estaríamos pagando el 135% más de tarifas de gas. 135% más. Y las pymes, el sector productivo, que yo muchas veces acá escucho que se defiende, pagarían hoy el 131% más en consumo de gas de red. Al dolarizar las tarifas, descalzar la moneda básicamente de lo que eran las tarifas en pesos, toda esa deuda se pasó a usuarios y a usuarias. No sé si tomaron conocimiento que mucha de esa deuda, los usuarios y las usuarias, las pagaron con tarjeta en cuotas, lo que generó intereses. La deuda que tomaron externa, también se pasó a una deuda de consumo de los más y las más vulnerables. Hay que entender que cuando se dolariza el precio de las tarifas, a quien más vamos de lleno es a la familia promedio. Nunca, obviamente, contra la gran acumulación. Una de las cuestiones que podemos decir es que entre el 2017 y el 2019, el gobierno que hoy está como oposición, eliminó 718.000 beneficiarios y beneficiarios de la tarifa social. La tarifa social incluye generalmente al universo de discapacidad. 718.000 personas se quedaron sin ese beneficio por una decisión totalmente discrecional. El impacto en la vida cotidiana no lo evaluó nadie. Dejaron afuera de las posibilidades de inclusión a gente que tiene certificado de discapacidad. Eso también hay que decirlo. Lo entiendo igual en una lógica que bajó 5 millones de beneficios de pensiones en esos 4 años también. No quiero alargar. Particularmente quiero agradecer a la multisectorial de Nargaz que hace años que trabaja con el tema. A Massa, que supo ver también en la posibilidad de modificar vida cotidiana de millones de beneficiarios argentinos y argentinas en esta tarifa de zona fría. Quiero agradecer a Máximo que también tomó nuestro pedido. Al resto de mis compañeros y compañeras no todos del bloque frente de todos pero que entendieron que es una necesidad. Necoche hace 10 años que pelea esto. Para mí hoy es un día de muchísimo orgullo estar sentada acá y poder llevar una solución que impacte de lleno en mi comunidad. Me parece que es uno de los logros que más nos da honor estar sentados acá en algún punto y sentadas. Otra cosa para tener en cuenta no me quiero exceder del tiempo pero en el 2018 se pagaron 9 veces más en promedio de lo que era la tarifa de gas. Quiero dejar asentado esto. Y para cerrar voy a leer unas palabras de Federico Bernal quien vino a informar a esta Cámara y tuvo algunas situaciones de bastante destrato pero me parece interesante lo que dijo lo voy a leer a modo de cierre. La salud energética de una nación no pasa por su capacidad exportadora ni por el superávit de la balanza comercial energética ni la reducción o eliminación de subsidios como sostenía Aranguren. La salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo. Necesitamos que todos y todas puedan tener accesibilidad a pagar las facturas a ampliar obviamente las redes como dijo Marisa a la posibilidad de una vida digna. La tarifa de zona fría es reparatoria. Muchas gracias. Gracias, diputada López. En uso de la palabra el diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández. Gracias, presidente. También junto con mi compañera, con mi compañero, una satisfacción estar tratando este proyecto de ley que trae equidad y que también aborda el tema de los servicios públicos, en este caso, la provisión de gas como un derecho al acceso, un derecho humano, un derecho al acceso a los servicios y con el fin que cumple este proyecto de ley en particular. Hacía mención la compañera que el destrato que sufrió el interventor en Enargas, recordar a los miembros de la Cámara que el Enargas creado por la ley 24.076 y que establecía el marco regulatorio en el año 1992, tiene entre sus objetivos propender una mejor operación con fiabilidad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado del servicio de gas. Que otro de sus objetivos es regular las actividades de transporte y distribución del gas natural asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables. Es decir, el interventor de Enargas estaba cumpliendo las funciones que le otorga la ley al venir al Parlamento y ofrecer todo el apoyo técnico que dio para que este proyecto sea razonable y sustentable. También decir que el proyecto de ley sufrió modificación desde la presentación al dictamen que estamos tratando pero que no cambió el sentido de la ley. Perfeccionó su marco jurídico y atendió el reclamo de diputadas y diputadas para perfeccionarlo. Hablando desde Córdoba decir que mi provincia como una de las provincias excluidas de la tarifa diferencial en el proyecto original del año 2002 ha venido reclamando y han sido las asociaciones de usuarios pero también han sido los defensores del pueblo de ciudades como la de Río Cuarto Villa María y Villa Nueva que en el último reclamo del 2017 justamente pedían una zonificación y categorización a la distribuidora que es en este caso la distribuidora gas del centro para distintas áreas que justamente tenían las mismas características a la que se otorgó inicialmente esta tarifa diferencial decir también que cuando estamos viendo y discutiendo en Córdoba esta esta ley estamos hablando que de no tener ningún cordobés con tarifa diferencial y en este caso social como está planteado en el proyecto de ley pasamos a tener casi 654 mil usuarios en unos en los departamentos que abarcan el 66% de la población cordobesa hay que decir que el 66% de la población cordobesa va a tener acceso a esta tarifa diferencial la provisión también del gas envasado también decir que en el debate surgió que el uso justamente de estas medidas estas medidas bioambientales estas isocurvas que nos proveyó el Iran son susceptibles a modificaciones y a perfeccionamiento y que también el proyecto de ley lo contempla también decir que en este marco vemos que cuando se habla de costo fiscal la política energética y de tarifas llevadas por el gobierno anterior determinó que por ejemplo el patrimonio neto de las distribuidoras entre el 2015 y 2019 no estamos hablando ni siquiera por supuesto que es producto de las utilidades creció un 475% en dólares que las ventas de las distribuidoras crecieron un 336% es decir pasando de 83 millones de dólares a 362 millones de dólares también que cuando hablamos de ventas hablamos del costo de lo que nos salió a los argentinos un cuadro tarifario con múltiples aumentos que también además de las distribuidoras las transportadoras crecieron un 844% su patrimonio neto en este periodo es decir que en el 2015 el patrimonio era 220 millones y al terminar 2019 era 2078 millones con ese patrimonio con esas utilidades con esas tarifas se podrían haber hecho muchas obras energéticas en todo el país así que satisfecho porque Córdoba está incorporada como muchas provincias más a una tarifa diferencial donde los ciudadanos y ciudadanas que usan el servicio de gas van a poder acceder a un descuento del 30% y los sectores que más lo precisan lo van a hacer con un descuento del 50% es por eso que apoyo este proyecto y llamo a mis colegas a votar y acompañar en la sanción y transformarlo y darle la sanción definitiva que necesitamos en el día de hoy para adelantar presidente que en el momento que tratemos en particular voy a hacer una propuesta de modificación en el tratamiento en particular de la ley gracias presidente así será diputado muchas gracias continúa en uso de la palabra dentro del tiempo del interbloque juntos por el cambio la diputada por la provincia de Mendoza Jimena la torre ahí está habilitada diputada gracias muchas gracias señor presidente bueno ante todo quiero hacer algunas aclaraciones relacionadas a lo que se ha dicho de mi provincia la provincia de Mendoza de su provincia también que usted sabe conoce bien la realidad igual que todos los mendocinos pero por ahí cuando se cuenta a lo lejos desde Buenos Aires se pueden confundir las realidades y las verdades sobre todo en la provincia de Mendoza han habido inversiones en el último en el anterior gobierno se hicieron inversiones en infraestructura como por ejemplo el gasoducto del este que conectó a todo el este de la provincia justamente y en el departamento de Malarue el único departamento del país que no tiene ninguna conexión de gas natural ni gas por redes no tenía se repotenció su planta se amplió tres veces la capacidad de la planta de gas licuado y desde entonces tiene mayor cantidad y posibilidad de conectividad también se hicieron obras en las cámaras de gas y en las cámaras reductoras que aunque son obras que no se inauguran con grandes actos como el que se hizo el otro día en mi departamento de San Rafael sin obra porque no se inauguró ninguna obra aún hacen a la conectividad y a la seguridad del servicio y por último aclarar esto justamente que esta obra que se dice que se inauguró de gas andes en el departamento de San Rafael es una obra que estuvo incluida en el presupuesto que se trabajó mucho para que tuvieran las factibilidades y hoy se pudiera empezar a trabajar en los pliegos de licitación licitación que me preocupa de sobremanera porque lo que firmaron el otro día en San Rafael no fue lo que hicieron el otro día en San Rafael no fue la inauguración de ninguna obra muy por el contrario fue solamente por más de que tiene mucho acto traspasar el órgano licitante a un municipio que dudo seriamente de la capacidad técnica para construir un gasoducto troncal como es Gas Andes igualmente celebro que después de todo el trabajo que hicimos en el gobierno anterior de Cambiemos y desde el gobierno provincial también en incluirlo en el presupuesto y en encontrar y conseguir las factibilidades se pueda seguir en el mismo camino y lograr la conectividad del sur provincial bien hechas estas aclaraciones me voy a abocar al contenido de este proyecto en particular el proyecto que discutimos por más de que escuchando a quienes me enteseguieron en el uso de la palabra pareciera que se trata de defensa de derechos en realidad implica un serio compromiso de esos mismos derechos porque no tan solo compromete los derechos actuales sino que también compromete los futuros es decir compromete la sostenibilidad de la política energética y económica de este país y digo discutimos porque lamentablemente es muy difícil consensuar algo con el frente de todos es muy difícil cuando constantemente están corriendo el arco sin ir más lejos el proyecto original el proyecto del diputado máximo kirchner que presentaron no es lo que hoy votamos hay grandísimas diferencias pero conservan las mismas inconsistencias como mendocina como les decía recién del sur de la provincia de san rafael no puedo dejar de advertir que le mintieron a los mendocinos anunciaron un proyecto que incluía a Mendoza en los beneficios de lo que actualmente es la tarifa patagónica cosa que hace años venimos pidiendo los legisladores de Juntos por el Cambio y el actual oficialismo cuando era oposición tampoco quiso tratar ni en el año pasado tampoco quiso tratar y ayer incluyeron localidades que en el mismo mapa del que se jactan como soporte técnico del proyecto están categorizadas como templadas o templadas cálidas para esto en esta negociación resignaron un 20% del subsidio que le correspondía a los mendocinos resignaron del 50% que lo equiparaba a la Patagonia al 30% pero de qué se trata este proyecto que han vendido como subsidio de zonas frías pero ya a esta altura lo podríamos llamar subsidio preelecciones hoy ese fondo fiduciario subsidia al consumo de residencial de todos los usuarios de gas por redes en el territorio de la Patagonia del departamento de Malarue y de la Puna con un criterio territorial es decir sin distinguir capacidad de pago es decir los beneficiarios actuales de ese fideicomiso de ese fondo fiduciario hoy reciben un gas tres veces subsidiado al subsidiado costo de abastecimiento a través del plan Gazar o Barril Criollo se le suma el subsidio que aporta el Tesoro Nacional a través del IASA Exenarsa del precio de venta en las distribuidoras de la zona y sobre ese gas dos veces subsidiado se le suma transporte y distribución y se subsidia el 50% de esa factura ¿qué es lo que se pretende con el proyecto? extender este beneficio a más de la mitad del territorio argentino exactamente a más de la mitad de los usuarios de gas natural del país hoy hay 7 millones de conexiones de gas natural en la Argentina bueno como bien dijeron ellos cuando presentan el proyecto pretenden extenderlo a 4 millones de usuarios lo que implica ampliar el universo de subsidiados de los actuales 850 mil usuarios a 4 millones pero lo que es más intrigante o lo que es más indignante según como uno los interprete es que como explicaron recién nos quieren hacer creer que lo van a hacer y lo van a solventar con el mismo fondo fiduciario entonces creo que tenemos que hablar de cómo se paga y sobre todo de quién paga esto la receta es la misma que aplicaron entre el 2011 y el 2015 nada más que le imprimen más velocidad la ciudadanía no es ingenua la ciudadanía ya sabe bien y ya ha experimentado que la fiesta de subsidios y la generosidad del kirchnerismo históricamente la pagamos todos los argentinos y saben muy bien que lo barato sale caro muy caro y es tan sencillo y lineal como analizar que la asignación de subsidios con criterios electoralistas como esto y cuando digo electoralistas no quiero decir que los estén direccionando a los votantes que tienen sino a los votantes que quieren sin atender las verdaderas necesidades de la población es ineficiente y lo ineficiente con recursos escasos como los que tenemos en este país es injusto esos subsidios significan mayor emisión sin lugar a dudas por los refuerzos que ellos mismos han reconocido que van a necesitar del tesoro y por lo tanto mayor aumento de precios y por ende mayor inflación y mayor inflación todos los argentinos sabemos que significa pérdida del poder adquisitivo por lo tanto eso que benevolamente le ahorran en la factura de gas o en la de la luz terminan pagándolo todos los argentinos en el ticket del supermercado el argumento de que se sustenta con el fondo fiduciario es insostenible ese fondo fiduciario se compone con un sobrecargo sobre cada metro cúbico consumido y comercializado si como lo indican en los fundamentos van a haber 3 millones de nuevos conectados nuevos usuarios conectados y en los actuales son 850.000 el incremento en el universo de usuarios es de 370% mientras en el universo de aportantes obviamente se reduce si nos quieren hacer creer que con un punto porcentual de incremento en la recaudación del sobrecargo va a alcanzar realmente las ecuaciones que hacen son increíbles e inexplicables incluso por el mismo titular del ENARGAS en cuanto a quienes aportan también es un tema a analizar y a tener en cuenta porque se deja en la discrecionalidad de incrementar hasta en un 50% ese sobrecargo y les cuento que los aportantes son la industria y en particular la generación térmica es decir la generación energética que consume un tercio del gas de nuestro país y esto va a significar que encareciendo los costos de generación eléctrica o bien aumentan las tarifas eléctricas o bien también dirigen subsidios a CAMESA para sostener esos aumentos del costo de la energía ¿quiénes van a recibir el subsidio? bueno he escuchado que los usuarios del gas en garrafa también están incluidos lamento decir que ese artículo 7 no es operativo de la misma forma que no ha sido operativo desde el 2002 que se creó el fondo los eternos excluidos son quienes no están en el sistema ni van a estar a este ritmo porque la reestructuración de partidas y el abismal incremento en la cuenta de subsidios que están haciendo sin lugar a dudas quita el dinero de la infraestructura que necesitamos para que el 40% de los hogares que hoy no tienen el servicio de suministro de gas por redes lo puedan tener esos eternos excluidos son los que sufren la perversidad de este subsidio cruzado que le pagan quienes no tienen sistema quienes no tienen seguridad ni continuidad a quienes sí lo tienen para hacer más gráficos del metro cúbico del gas de garrafa social de la subsidiada hoy cuesta 23 pesos con 50 mientras que el metro cúbico del gas de los que tenemos gas por red va a costar 9 pesos con 88 yo no entiendo en dónde está la equidad ni hablar de los niveles de incremento que tienen las partidas presupuestarias en subsidios energéticos sin ir más lejos la Secretaría de Energía hoy subsidia el 56% del costo de abastecimiento son 110 mil millones de pesos presupuestados para el 2021 que van a necesitar un refuerzo del orden de los 52 mil millones de pesos para resumir señor presidente esto quienes van a pagar el 80% de este sobrecosto como dije son las industrias y este aumento de gas de las industrias que se viene a sumar a un 90% que ya le aumentaron pero que no lo dicen va a afectar la competitividad sistémica de la economía y esto va a generar aumentos de precios que se trasladan esto va a generar aumentos de los costos que se trasladan a los precios y por lo tanto la inflación a la que me referí en síntesis como lo hemos planteado los distintos legisladores juntos por el cambio hay zonas que por sus condiciones geográficas térmicas y de producción de hidrocarburos ameritan una tarifa diferencial teniendo en cuenta la capacidad de pago obviamente de los usuarios en este proyecto no se respeta ninguno de esos criterios y hacen pasar gato por liebre incluyendo zonas usuarios y dejando abierta la puerta para discrecionales nuevas incorporaciones con un solo criterio el criterio y la necesidad electoral del frente de todos verdadera justicia social señor presidente es que ese 40% de los hogares argentinos que compran hoy garrafas tengan acceso al servicio equidad es que se trate igual a los que están en iguales condiciones no que quienes sí son vulnerables y necesitan hoy el auxilio del estado terminen subsidiando el servicio de quienes pueden pagarlos un estado inteligente es el que en escasez de recursos es eficiente en su direccionamiento pero para eso hay que ser transparentes en la administración el esfuerzo fiscal el esfuerzo de todos los contribuyentes argentinos no va a ser bien administrado y nunca vamos a lograr esa transparencia y esa eficiencia en el gasto si siguen usando el erario público con sus fines electoralistas muchas gracias muchas gracias diputada Jimena La Torre continúa en el uso de la palabra en tiempo de interbloque el diputado de la ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra gracias señor presidente estamos en un tema difícil de abordar porque el objetivo que se plantea la cámara al tomar esta disposición o esta iniciativa es un objetivo razonable es un objetivo noble está muy bien procurar que en las zonas frías quienes tienen que enfrentar los rigores del clima tengan la posibilidad de tener un subsidio que acompañe la posibilidad de tener en sus hogares una calidad ambiental y una temperatura adecuada a las condiciones sanitarias que se requieren y muchas veces los costos del sistema energético no lo permiten lo que está muy mal es esta ley la solución que le damos es muy mala y es muy mala porque parece una ley del siglo XX cuando estamos casi con el cuarto del siglo XXI ¿cómo es posible que nos digan frente a las estrategias razonables que proponemos si queremos que los sectores de menores recursos de climas fríos de la República Argentina tengan un subsidio pero decimos nada más que ellos y solamente por el tiempo que dura la temporada fría y aparte queremos que tenga un tope que se establezcan niveles de consumo básicos necesarios y que no se estimule un aumento de la demanda de un bien escaso y oneroso sin topes ahora nos dicen que esto es complejo 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 en la época de la inteligencia artificial de la inteligencia de las cosas de la robótica donde hay capacidades técnicas donde contamos con una sociedad una industria del software conocimientos técnicos como para poder lograrlo porque si no lo hacemos si no ponemos ese empeño estamos generando una enorme paradoja de inequidad que es que los sectores más pobres de las provincias cálidas financien los consumos de gente de gran capacidad adquisitiva y de riqueza personal en las zonas patagónicas y en las beneficiadas no tiene ningún sentido no acompaña ningún sentido de equidad lo que estamos haciendo por eso lo digo con toda sinceridad hagamos un poco mejor las cosas no es posible que nos digan es muy complejo es muy complejo vaya estudie ordenen comiende y hágalo bien cómo es que no lo pueden hacer no podemos aceptar un no por respuesta a semejante inequidad y no lo podemos hacer y es mucho más ridículo todavía cuando para decir que esto beneficia a los ricos nos responden desde una perspectiva supuestamente popular los ricos pueden como dice en el proyecto desistir del privilegio desde cuando un estado inteligente vigoroso fuerte que ordena las conductas en la sociedad depende de que los ricos quieran o no pagar más o menos gas más reaccionario que esto jamás en mi vida de congresista escuché y lo dicen en nombre del progresismo me parece que tenemos que repensarlo lo digo con lealtad lo digo con sinceridad porque hacemos las cosas mal cuando se pueden hacer bien y tenemos que tomar como precedente que ya pasó esto y esto se emparenta con la política tarifaria y la discusión política que hay en el seno del gobierno nacional que ha trascendido entre el área económica y el tercer nivel de la energía que es la política tarifaria donde hay quienes dicen como el ajuste general de la economía los ingresos del campo generaron mayores ingresos gastémonos la plata en algo que nos sirva para las elecciones esto ya se hizo y nos comimos 10 años de superávit fiscal y pasamos de exportar en la balanza comercial tener una situación favorable con autoabastecimiento de 6 mil millones de dólares en el año 2004 a tener importaciones en la balanza comercial un déficit de 6 mil millones esta película ya la vimos es un mal camino por eso convocamos a que hagan las cosas bien y quiero decir por último hacer una referencia a lo que nuestro colega y coprovinciano yo soy diputado de la ciudad pero nacido en Mendoza y despliego actividades en Mendoza el miembro informante de la comisión dijo cuando inició donde hay una necesidad y un derecho es cierto pero si no tomamos en consideración que ese derecho obliga a una contraparte de obligaciones nuestra parte como diputados nuestra parte como sector público de la obligación es hacer las cosas bien y es romper la paradoja de esta ley que es la gran paradoja de la inequidad que los pobres de las zonas cálidas van a terminar pagando el subsidio a los ricos de las zonas frías esto no puede ser señor presidente por eso me voy a abstener y varios de nuestro bloque se van a abstener de votar esta ley porque sabiendo que apunta a resolver un problema tenemos la absoluta conciencia de que está generando un problema mayor que debe procurar evitarse y estaremos dispuestos a tratar cualquier proyecto que signifique resolver el problema de los sectores de menores recursos en las zonas frías o de los sectores que por el contrario en el norte de nuestro país tienen con el calor el mismo problema y tienen problema con el costo de electricidad estamos dispuestos a tratarlo y enfrentarlo pero con un mejor criterio señor presidente nos parece que esto es una mala política las malas políticas no deben ser acompañadas y las malas leyes no deben ser votadas por eso nos vamos a abstener muchos de nosotros gracias señor presidente gracias diputado Suárez Lastra continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Tucumán José Manuel Cano gracias presidente sin ningún lugar a duda que la prórroga de una ley que está vigente es lo que hoy vamos a tratar en el recinto y la verdad que escuché atentamente a todos los que me precedieron en el uso de la palabra y en el caso particular de la provincia de Tucumán tanto el diputado Carlos Cisnero como la diputada Mabel Carrizo y quien habla solicitamos a la autoridad del ejecutivo claridad sobre la incorporación para evitar estas inequidades o ir resolviendo estas inequidades que planteaba el diputado Suárez Lastra se incluyera en la zona bioambiental 3 y 3A la localidad de los valles Calchaquíes el Moyar Tafí del Valle Amaicha y Colalao del Valle y la verdad que estas zonas que todavía no tienen gas natural han sido incorporadas son incorporadas en la norma que hoy vamos a votar y la verdad presidente que escuché también en el debate en comisiones un funcionario que dijo que mirar la balanza comercial energética no es un parámetro para saber a dónde estamos parados la verdad que a mí no se me ocurre otro parámetro o puede haber en todo caso otros parámetros pero la energía más cara es la energía que no tenemos presidente y a mí me gustaría hablar por ejemplo que la producción de gas en millones de metros cúbicos diarios en el año 2015 era de 117,5 y en el año 2019 de 136,5 que la producción de gas no convencional en millones de metros cúbicos diarios era de 20,4 en el año 2015 y en el año 2019 fue de 58,1 que la balanza comercial desde el año 2010 en adelante tuvimos un pico en el año 2013 de 6.500 millones de dólares negativos y en el 2019 fue de cero y que después de 10 años en el año 2018 volvimos a exportar gas en materia de energía renovable como porcentaje de la demanda eléctrica en el año 2015 era de 2,3 en el año 2019 de 11,5 el uso de combustibles fósiles para generar energía en el año 2015 17,8 en millones de metros cúbicos de gas en el año 2019 2 la capacidad de generación en giga en el año 2015 33 en el año 2019 42 es decir que en esto deberíamos estar de acuerdo que hay que tener continuidad en la política para que Argentina se autoabastezca en materia energética ahora lo que acá se planteó efectivamente hay inequidad y me parece que este es un tema importante de trascendencia para que tanto la comisión de presupuesto como la comisión de energía podamos poner sobre el debate de qué manera somos equitativos a la hora de la distribución de los subsidios y hoy el Estado tiene mecanismo para diferenciar quién tiene capacidad de pago y quién no porque no deberíamos por qué subsidiar a quienes tienen capacidad de pago y a nosotros las inequidades nos tienen que molestar a todos no tenemos que ser selectivos cuando hablamos de las inequidades y no es una cuestión de este gobierno es una cuestión de este gobierno es una cuestión del gobierno anterior es una cuestión del gobierno que estuvo del 2003 al 2015 yo quiero dar algunas cifras que involucran también al último año de nuestra gestión de gobierno para que seamos honestos a la hora de debatir y de instalar los temas que son materia pendiente de este Congreso miren en el año 2019 se transfirieron 56.380 millones al AMBA de subsidio al transporte a todo el resto de las provincias 6.500 millones en el año 2020 ya con la gestión de ustedes 116.000 millones de pesos al AMBA 16.000 millones de pesos a todo el resto del país en lo que va del año 2021 53.500 millones al AMBA 9.000 millones al resto de las provincias subsidio por trabajador si medimos si medimos el número de trabajador que tiene concentrado todo el interior con respecto al AMBA el interior recibe 550.000 pesos anuales el AMBA 2.149.000 por unidad por unidad por coche el interior recibe 1.300.000 pesos el AMBA 6.500.000 si hablamos del costo de la tarifa energética la zona donde mayor poder adquisitivo existe en la Argentina que es la zona de la capital y del AMBA paga 3 veces menos de lo que pagamos en el interior del país y estas son cuestiones sin ningún lugar a duda presidente que la tenemos que discutir sensatamente y que deberían ser temas de políticas públicas donde podamos poner todo absolutamente todo en la balanza para construir un país más federal para construir un país con mayor equidad y es por eso presidente que en este tema en particular y coincidiendo con muchas de las cosas que acá se dijeron nosotros celebramos que se amplíen zonas que estaban en igualdad de condiciones con zonas que eran subsidiadas y que hasta el día de hoy no tenían subsidio como en el caso particular de la provincia de Tucumán la zona de los valles calchaquíes presidente y es por eso que en mi caso personal firme el dictamen y voy a acompañar de manera positiva la sanción de esta norma gracias presidente muchas gracias diputado cano continuando con la lista de oradores tiene la palabra tiene la palabra el diputado paulo leonardo casinerio interbloque federal bloque córdoba federal provincia de córdoba muchas gracias presidente lo primero para expresar es que considero importante y celebro que se haya tomado el aporte que hemos realizado desde el bloque córdoba federal para lograr una redacción más clara y que despeje todas las dudas que nos generaban la redacción original del proyecto que se había puesto en consideración en donde ahora queda claro a través de su artículo 4 de este proyecto que estamos discutiendo que expresa que se amplía el beneficio establecido en el punto A del párrafo primero del artículo 75 de la ley 25 565 a la totalidad de las regiones provincias departamentos y localidades de la subzona 3A 4A etcétera que no estaban incorporadas al régimen vigente y luego la aclaración de ese artículo continúa expresando que las localidades que quedan fuera de las subzonas mencionadas que en un futuro sean abastecidas por el servicio público de gas natural de redes y gas natural propano indiluido por redes obtendrán en forma automática los beneficios establecidos eso nos despeja muchas dudas que nosotros teníamos también presidente consideramos que es muy importante la incorporación de nuevas zonas de nuestro país a los beneficios del subsidio y si bien se entiende también la necesidad de utilizar un criterio objetivo como el que se ha llevado a cabo como llevó a cabo el energaz ese criterio de clarificación de regiones climáticas utiliza la norma IRAN 1163 es adecuado para ponderar factores de confort habitacionales generales pero no debería considerarse como excluyente de otras referencias específicamente diseñadas para sondear las condiciones climatológicas en fusión de variables geoambientales determinantes como la altitud el relieve las temperaturas mínimas absolutas los periodos de helada etcétera entendemos presidente la necesidad ante la llegada del invierno en solo 11 días y ya está haciendo mucho frío en muchas regiones de nuestro país que es necesario votar esta ley pero también es importante destacar que en el caso de la provincia de Córdoba existen dos cadenas montañosas conocidas como sierras chicas y sierras grandes cuya altitud relieve y distancia al mar afectan particularmente la térmica y a las mínimas absolutas que a través de fuentes científicas como el atle climatológico digital del ITA dicen que estas regiones deberían de Córdoba estar incluidas y que deberían estarlo por ser las características climáticas necesarias para ser parte de este subsidio y particularmente hablo de los departamentos San Alberto Minas Pocho Punilla y Cruz del Eje donde hay localidades o departamentos mencionados que en este año a esta altura del año ya se han registrado heladas y nevadas y que si bien tomamos como favorable el compromiso que manifestaron las autoridades del ENERGAS a través del interventor el señor Federico Bernal quien se puso a disposición para poder aceptar todos los estudios científicos que podamos aportar y así poder incluir estos departamentos y nuevas regiones cuando se realice la actualización de las zonas ambientales que en el próximo año ENERGAS está obligado a actualizar y repito que si bien vemos favorable esa oportunidad que nos dan también es cierto que nos encontramos con el invierno 2021 en la puerta y que ya tenemos encima y eso nos lleva a solicitar desde el bloque Córdoba Federal la incorporación de los departamentos San Alberto San Gabriel Javier Punilla Minas Pocho Cruz del Eje al presente proyecto basado principalmente en los estudios científicos que nos aporta el Atlas Climático Digital del INTA que pertenece al Programa Nacional de Ecoregiones es por esto que creemos oportuno y necesario plantear y solicitar la incorporación de los mencionados departamentos señor presidente muchísimas gracias muchas gracias diputado Pablo Casinerio continuando la lista de oradores damos la palabra al diputado Eduardo Buca Interbloque Federal Bloque Justicialista Provincia Buenos Aires tiene la palabra muchas gracias señor presidente la verdad que me siento muy contento y feliz de poder tratar este proyecto en este día un proyecto que aquellos que hemos tenido la posibilidad de tomar decisiones de gobernar de gestionar tiene las características que nos interesan mejorar la vida de manera concreta de nuestros vecinos hoy sin lugar a dudas tratando este proyecto estamos haciendo un acto de justicia y estamos acercando derechos a nuestros vecinos yo vinculo este proyecto y lo correlaciono con la salud pública es un proyecto que tiene que ver con la salud pública acercar servicios este tipo de servicios que son esenciales porque en algún momento se hablaba del agua de las cloacas también el gas natural es muy importante que tengan acceso todos los vecinos y las vecinas de la Argentina por eso estoy verdaderamente feliz porque a partir de la sanción de esta ley un beneficio concreto va a llegar a millones de argentinos y argentinas y millones de bonaerenses cuando fui intendente de Bolívar en distintas oportunidades junto con otros intendentes de la provincia de Buenos Aires nos movilizábamos y solicitábamos y gestionábamos incorporar a nuestros municipios dentro de la zona fría y siempre esos viajes no tuvieron un final feliz hoy es un orgullo como legislador nacional representando a muchos de esos municipios poder estar cumpliendo ese objetivo agradezco profundamente la predisposición de los autores del proyecto de Máximo de Liliana que además compartimos y somos vecinos en la provincia de Buenos Aires de haber podido trabajar en conjunto y de que se haya tenido en cuenta el proyecto que presentamos con el diputado Topo Rodríguez hace un año y que ha sido tenido en cuenta y considerado en el proyecto que hoy estamos tratando a partir de la sanción de esta ley 2 millones y medio de bonaerenses van a ver reducida la tarifa de gas en un 30 a un 50% un 50% aquellos que son titulares de la UAH quienes reciben pensiones no contributivas quienes tienen el monotributo social jubilados y jubiladas electrodependientes y nuestros veteranos de la guerra de Malvinas fíjense si no es importante lo que estamos tratando y además se ha incorporado a estos beneficios los comedores los merenderos y distintas ONGs de la Argentina en definitiva estamos hablando de una ley que es un acto de justicia como ya lo he dicho que incorpora importantes beneficios a todas las familias que vivimos en zonas frías y que año tras año hemos estado financiando porque acá nadie ha dicho esto que es importante hemos estado aportando al fondo fiduciario sin poder usufructuarlo dar cumplimiento con este reclamo histórico es hacer hoy un país un poco más equitativo para finalizar nunca puede ser indignante reducir las tarifas como escuché aquí si es indigno subir las tarifas un 2.500% como pasó en los últimos años en la Argentina muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Eduardo Buca siguiendo la lista de oradores en representación de los bloques el diputado Juan Carlos Jordano interbloque izquierda socialista frente de izquierda provincia de Buenos Aires gracias por la palabra se está debatiendo una ley que es importante porque es prórroga de los subsidios a los consumos residenciales de gas de provincia de las zonas frías y se van a agregar otras provincias cuando se describe el frío y los problemas que trae el frío respiratorios cardíacos etcétera etcétera neumonía fíjese es pleno siglo XXI uno podría decir porque no se resolvió antes pero como el gas la manejan las multinacionales depedradoras ¿qué se va a solucionar? nada según el ENARGAS esto va a beneficiar a 3 millones de hogares ahora ¿qué pasa? señor presidente que el régimen de subsidios y estamos completamente a favor que se subsidie a los que más lo necesitan se va a financiar con un recargo sobre el precio del gas natural aplicable al resto de los consumidores hasta el 7,5% en la boleta que también la pasan mal que también la pasan muy mal dice que la propuesta no requiere para financiar este subsidio de aporte del tesoro nacional sale del resto de los usuarios la pregunta es a los autores de este proyecto no se les ocurrió decir que a este subsidio lo tienen que poner las privatizadas de su bolsillo que vienen saqueando nuestro gas y petróleo desde hace décadas fíjese el nombre de las de quienes estamos hablando no estamos hablando de pequeños productores cooperativas pequeñas pymes que se quedaron con el negocio no estamos hablando de el negocio gasífero texpetrol techin panamerican bulgueroni más capitales británicos y chinos la total francesa plus petrol pérez compán la shell gasíferas que se han beneficiado con el precio del gas en la boca de pozo mucho más que la media mundial le pagan acá más que en Estados Unidos por ejemplo lo hemos denunciado en las audiencias del gas de izquierda socialista del frente de izquierda unidad gas que no llega por ejemplo hay una región entera del país en todo el noroeste formosa chaco misiones corrientes no tienen red de gas natural tienen no tienen pero cuál es la responsabilidad de que no tienen porque se le ha dejado en manos a T-Petrol a Panamerican a las multinacionales a decir que iban a invertir ¿dónde está la inversión? ¿dónde está la inversión ustedes de Macri? Millones tarifazos millonarios se llevaron millonarios dicen que hay que legislar bien no tienen autoridad para hablar efectivamente vamos a repasar por qué ocurre esto porque el gas se la roban a estas multinacionales por eso no se termina hay que recuperar la historia de gloria que no se dice cuál es la historia de gloria de nuestro país que en 1945 se nacionalizó el gas hasta entonces explotado por la empresa inglesa primitiva de gas con gas del Estado se bajaron los cortos de producción las tarifas se amplió la red de distribución en 1949 se culminó la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires 1.605 kilómetros la construcción más de 20.000 kilómetros de gasoducto ¿quién lo hizo eso? ¿la multinacionales? no el Estado Nacional Argentina en la década del 60 era uno de los tres países con mayor aprovechamiento del recurso solo detrás de Estados Unidos la Unión Soviética ¿qué pasó? ¿por qué no se siguió en ese sendero? porque en 1992 gas del Estado fue privatizada bajo el gobierno peronista de Carlos Menem por orden del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional gas del Estado fue descuartizada dividida en 11 empresas de capitales privados la mayoría extranjero descuartizada esa empresa que estamos describiendo transportadora gas del norte transportadora gas del sur metro gas se quedaron todas estas con el negocio el gran negocio privado con un recurso esencial como es el gas todos los gobiernos tuvieron ese saqueo privatizador ¿o no? y eso ocurrió con una sesión escandalosa en este Congreso con diputados truchos que dieron el cuórum fíjese diputados truchos que dieron el cuórum para reventar gas del Estado que era patrimonio nacional un ejemplo mundial se remató al 10% del valor gas del Estado valía 100 la remataron a 10 seguramente en este Congreso hubo aplausos ¿por qué? porque se remataba todo gas del Estado se entregaban los ferrocarriles YPF entrega total del patrimonio nacional la pregunta es ¿este Congreso no tiene que recuperar el patrimonio nacional restatizando las privatizadas? y ahí sí subsidiar con miles de millones pero a una empresa estatal no a empresas capitalistas que se roban todo ese es el interrogante por eso multinacionales que se han llevado los subsidios falta de inversión podríamos seguir hablando con cifras enormes de cuánto han ganado y cuando uno va a la audiencia pública del gas más o menos es están trabajando a pérdida tarifazos subsidios están trabajando a pérdida los emprendedores entonces está bien que se subsidie pero que la paguen a ese subsidio las privatizadas no con un nuevo aumento de tarifas y hay que ir a la cuestión de fondo la cuestión de fondo pasa por declarar nulas las privatizaciones el Estado Nacional debe reasumir como único titular la propiedad administración explotación y funcionamiento de todo el sistema gasífero incluida la extracción el transporte y la distribución mediante un sistema único controlado por los trabajadores y las organizaciones de usuarios para que no haya corrupción volver a recrear gas del Estado 100% nacional YPF 100% nacional estatal bajo control de técnicos y trabajadores nacionalizar el petróleo y el gas y ahí se van a solucionar los problemas gracias señor presidente muchas gracias diputado Juan Carlos Jordano continuando la lista de oradores tiene la palabra la diputada Alma Liliana Zapag Movimiento Popular Neuquino provincia de Neuquén diputada tiene la palabra muchas gracias muchas gracias señor presidente señor presidente la Patagonia abastece el 100% del gas de la república sobre ese 100% Neuquén aporta el 55% sin duda somos la principal provincia productora de gas abastecemos de recursos naturales en una conformación federal pero no somos una colonia dispuesta a regalar o subastar esos recursos como variable de ajuste a los graves problemas macroeconómicos nacionales por eso tenemos no solo derecho sino autoridad para fijar posición con respecto a este tema en economía hay leyes que deben respetarse y si se decide estar presente con los sectores más desfavorecidos en Neuquén encontrarán una provincia solidaria sin embargo no es lo que ocurre con el presente proyecto Aristóteles decía que es tan injusto tratar en forma desigual a los iguales como tratar en forma igual a los desiguales debemos distinguir de acuerdo a criterios de equidad y en todo caso si se quiere beneficiar a todos o a la gran mayoría hacerlo con un tope de consumo mínimo voy a señalar algunos errores conceptuales del proyecto se cree que es una medida para beneficiar a los sectores más desfavorecidos cuando en realidad gran parte de la población en situación de vulnerabilidad no cuenta con acceso a gas natural por red y por lo tanto va a pagar gas en garrafa GLP o biomasa con costos más elevados con menor calidad en su uso y mayor riesgo en su seguridad que alguien de clase media más del 40% de la población no cuenta con acceso al gas natural y obviamente la mayor parte pertenece a las familias más humildes para alcanzar la verdadera equidad es fundamental aumentar las redes de distribución de gas e invertir en infraestructura de distribución para llegar a ese 40% de la ciudadanía aún sin acceso a red otro error es que plantea subsidiar en idéntica proporción el consumo de cualquier volumen de gas natural realizado por el usuario para evitar esto se deberían poder aplicar subsidios progresivos en lo que los primeros metros cúbicos consumidos se encuentren fuertemente cubiertos y después tienda al precio del punto de ingreso al sistema de transporte PIS para consumos mayores por esta misma razón desincentiva el uso racional de la energía si el precio es lo suficientemente bajo no existen incentivos para realizar mejoras en el aislamiento de la vivienda instalar artefactos más eficientes o consumir solo lo necesario además la ampliación en la brecha entre el precio que pagan los usuarios y el de mercado plantea aún más distorsiones creando insortidumbres sobre los futuros precios y afectando las decisiones de inversión de las empresas petroleras y la futura disponibilidad del fluido si regalamos el gas sin hacer justicia entre los iguales y los desiguales vamos a entrar en ese riesgo va a aumentar el consumo de gas y los que producen no lo van a producir entonces lo vamos a tener que importar y cuando se importa es a otro precio en el mercado interno se pagan las regalías a menos de 3 dólares el millón de BTU en Bolivia estamos pagando 6 dólares el millón de BTU esto se parece bastante a un agujero negro el pico de demanda residencial se da en invierno esta demanda adicional es abestecida con GNL importado que tiene un costo que no es regulado por el Estado o lo que se le debe sumar que es un precio en dólares y si pensamos que el consumo residencial representa el 31% del gas entregado por distribuidoras esto puede convertirse en una bomba explosiva el autofinanciamiento que argumenta tener el proyecto se pone en duda cuando con un incremento del 21% en el recargo se puede solventar un aumento del 350% en la cantidad de beneficiarios este proyecto de ley propone prorrogar y a la vez ampliar la cantidad de beneficiarios del fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas prorrogar y ampliar ahí está el problema como Neuquina no tengo dudas que las provincias patagónicas que enfrentan las temperaturas más crudas y además son productoras de gas son las productoras de gas obtengan la prórroga del subsidio porque sus consumos son necesariamente más elevados y durante un mayor periodo de tiempo al mismo tiempo diciendo en la forma en la que se amplía el universo por provincia pasando de casi 800.000 a casi 4 millones de hogares beneficiados a la clasificación bioambiental se debe sumar necesariamente nuevos criterios para hacer de esta promoción de derechos algo realmente justo el impulso de llevar equidad en las tarifas de gas que pagan nuestros conciudadanos debe acompañarse de políticas certeras evitando así subsidiar a quien tiene la capacidad de pago promoviendo el uso racional de la energía sin recargar las obligaciones del fisco y sin poner en riesgo las inversiones para la producción del gas natural señor presidente encuentro serias falencias en el proyecto pero como habitante y representante de una provincia patagónica no puedo menos que aprobar este proyecto en general como así también en particular los artículos 1 y 3 del dictamen muchas gracias muchas gracias diputada alma zapag concluyendo con el listado de oradores de bloques tiene la palabra la diputada Beatriz Luisa Ávila partido por la justicia social provincia tucumán muchas gracias presidente bueno escuché atentamente a todos los diputados que lo hablaron anteriormente a mí y estamos tratando este proyecto que pretende prorrogar por 10 años el subsidio de consumos residenciales de gas para la llamada zona fría y ampliar el universo este proyecto que en su origen se refería a las provincias patagónicas es absolutamente positivo es el espíritu del de la ley principal es absolutamente loable pero con el paso del tiempo hemos visto cómo se han ido agregando otras provincias llamativamente cómo se ha ido ampliando este universo y que incluso se llega a decir que en el futuro cuando se han abastecido de gas natural o gas licuado de petróleo de uso domiciliario obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecidos en esta ley o sea todavía no tienen gas pero ya tienen subsidio una verdadera locura yo creo señor presidente que este es un sistema de privilegio sin ningún parámetro racional o técnico que ha sido manejado a dedo creando un sector de privilegiados con el frío frente al resto del país que tendremos que pagar el gas mire presidente vivo en la región más pobre de la argentina la zona norte y una de las personas más calientes ¿dónde quedan los tucumanos que hoy no tienen gas natural? ¿dónde quedan los tucumanos que hoy están reemplazando la garrafa ¿sabe por qué presidente? por braceros han vuelto muchas familias a tener que usar el carbón y la leña para tener un poco de calor en su hogar ¿dónde queda esto? ¿dónde está la equidad? ¿dónde está el federalismo? si queremos llegar verdaderamente a los sectores que hoy lo están necesitando y sobre todo en el norte argentino las zonas más pobres que tenemos y no lo digo yo lo dicen las estadísticas oficiales señor presidente entonces se da cuenta presidente que con los cambios que se ha producido a la ley original se ha transformado en una ley poca seria en una ley que no está con el espíritu principal donde de manera absolutamente para mí indignante e injusto que tengamos que dividir el país solamente en parámetros de zonas frías y calientes sin ver otros parámetros realmente me parece un desatino mayor creo señor presidente que sean utilizados parámetros caprichosos a cambio de que no lo sé verdaderamente no lo sé pero seguramente dentro de muy poco lo sabremos lo que sí quiero proponer señor presidente como tucumana como norteña bueno ya que sale esta ley de prórroga del gas para zona fría propongo señor presidente que agreguemos a este proyecto o que creemos un nuevo fondo fiduciario para subsidiar el consumo de energía eléctrica para las provincias que somos zona caliente Santiago del Estero Tucumán La Rioja Catamarca Salta mire tenemos más de 100 días que las temperaturas nuestras y los invito a las que no conocen el norte más de 45 grados en promedio y sabe cuánto pagan de luz acá los tucumanos una tarifa promedio 9 mil pesos cuando vamos a los barrios nos reciben con las boletas en las manos que no la pueden pagar presidente y muchos de ellos se quedan sin luz le cortan la luz no tienen cómo pagar ahora pregunte usted cuánto pagan la luz eléctrica en Cava pregunte cuánto pagan en el AMBA ¿dónde está la equidad? ¿dónde está el federalismo? esto me parece que lo tenemos que subsanar y bueno también propongo ya que estamos hablando de dar subsidios a la zona fría que para los que tenemos zona caliente incluyamos los aires acondicionados los ventiladores como productos esenciales en nuestra provincia que le demos un subsidio también entre el 30 y 40 y 50% como lo estamos haciendo con la zona fría de igual magnitud para que presidente no haya privilegiados entre zonas frías y zonas calientes presidente seamos serios si queremos llegar a todos si queremos igualdad que sea para todos que no haya argentinos de primera y de segunda clase muchas gracias muchas gracias diputada Ávila con este segmento terminamos los oradores de bloques comenzamos con los oradores individuales en primer término le damos la palabra al diputado Ramiro Gutiérrez frente de todos provincia de Buenos Aires muchas gracias señor presidente este es un proyecto que dentro de los mecanismos de difusión y publicidad permitió las adhesiones hoy miraba que 14.990 personas adhirieron a este proyecto tuvieron la voluntad de llenar un formulario y expresar sus ganas de que hoy este congreso a través de la cámara de diputados le diera media sanción avanzara en algo que se considera útil que se considera necesario y que repara dentro de ese universo de casi 15.000 adherentes hubo 14.567 que pertenecen a la provincia de Buenos Aires provincia que junto a otros diputados represento y esto manifiesta que hay una gran voluntad del bonaerense de estar atento a lo que hoy suceda yo pertenezco a una de estas zonas ampliadas a las zonas frías hay 800 kilómetros de costa que se van a ver beneficiados por esta ley y sus ciudades circundantes dentro de las cuales está en la que he nacido la ciudad de Dolores en mi ciudad el 10% del salario promedio es hoy para pagar una factura de gas uno de cada 10 pesos en mi ciudad uno de cada perdón de cada 100 pesos se gasta en el gas si le sumamos la canasta básica alimentaria estamos rondando entre 40.000 y 50.000 pesos lo que es demasiado y si hoy estamos proponiendo rebajas entre el 50 y el 30% es una ley claramente reparadora es una ley esperada yo quiero decir que la hemos trabajado en todos los niveles pero siempre el conocimiento viene de abajo hacia arriba quiero decir que es una ley que vuelve a afiliar ya termino para cerrar señor presidente es una ley que afilia las prestaciones sociales más significativas muchos nos esperan y hoy vamos a dar en nuestro caso una respuesta positiva adelanto mi voto positivo a esta ley muchas gracias diputado Gutiérrez continuando con los oradores individuales el diputado Juan Manuel López juntos por el cambio coalición cívica ciudad de Buenos Aires gracias estamos sin micrófono ahí está gracias presidente bueno brevemente creo que necesitamos debatir mejor la estrategia de subsidios para lograr un objetivo noble que es apoyar el acceso a la energía en zonas donde por sus condiciones climáticas los hogares tienen una mayor necesidad de consumo en eso creo que nadie va a estar en desacuerdo pero no podemos dejar de tener en cuenta en este caso que son los usuarios de gas de determinadas zonas del país los que subsidian a otras zonas se dijo ya pero hay que tenerlo presente y en ese caso hay que tener los cuidados para asegurar que los subsidios sean eficaces para beneficiar a quienes lo necesitan en serio que sea equitativo respecto de otras personas que tienen menos ingresos o que ni siquiera acceden a la red de gas natural y que sea razonable en el marco de otros objetivos de política energética como el uso y la transición hacia una maestría más limpia yo entiendo que es difícil diseñar un mecanismo inteligente para este gobierno parece mucho más difícil lo dijeron varias veces y sería bueno que empiecen a solucionarlo a diseñarlo no ampararse tanto en las dificultades pero con un debate tan apurado como este donde en una semana dictaminamos vinieron del poder ejecutivo y ahora estamos apurados por las elecciones lo es mucho más es mucho mucho más complicado brevemente para terminar los ¿cómo decirlo? ser digamos decir lo que muchas veces algunos quieren escuchar es sencillo y es sencillo para todos nosotros en este caso por cómo se dio el debate porque entendemos que el objetivo es noble pero las formas no son las correctas nos vamos a abstener así que un objetivo noble como el acceso a la energía de quienes más lo necesitan no tiene que ser tergiversado yo les pido nada más y nada menos que trabajemos mejor con más tiempo con más rigor y con más datos porque creo que eso a la larga no por ahí en los próximos días o en los próximos meses la sociedad lo va a agradecer mucho más muchas gracias muchas gracias diputado Juan Manuel López continuando listo de oradores el diputado Humberto Marcelo Borrego juntos por el cambio provincia de San Juan gracias presidente quiero comenzar presidente adelantando que voy a votar este proyecto de manera positiva porque realmente es muy importante afecta más de 3 millones de argentinos y la verdad muchos de ellos son pensionados y jubilados que están inclusive por debajo de la línea de pobreza y que evidentemente no son responsables de los problemas económicos sociales y políticos que atraviesa la Argentina no obstante eso quiero ser claro presidente y decir que este proyecto está orientado a lo que siempre el oficialismo nos acostumbra que tiene que ver que de manera discrecional según establece el proyecto de ley dice que la autoridad de aplicación cada 3 años puede modificar la zona inclusive los beneficiarios cosa que debería ser un poco más transparente porque si no podría ser utilizado en muchos casos con fines políticos por otro lado presidente estamos prorrogando un fondo que entiendo yo este fondo fiduciario fue creado allá por el año 2002 ya van 19 años imagínense el enorme déficit que tenemos en esta materia los argentinos estamos hablando de casi 2 décadas más allá presidente de la observación y las necesidades voy a votar a favor del pueblo de la provincia de San Juan porque necesitamos todas las herramientas para superar la pandemia no sólo San Juan sino muchas provincias pero lo particular mi provincia tiene problemas no sólo de gas sino también tiene problema de agua un enorme problema de agua y además también el material que es la tarifa energética hace una semana las caleras en el departamento de Sarmiento estaban cerrando porque había falta de suministro de gas un 30% le dijeron al principio y luego le dijeron de la noche a la mañana que tenían que cerrar por completo claramente eso es inaceptable porque no da previsibilidad el gobierno en un principio echó o echó la culpa de alguna manera creo yo a la deuda que tenía la distribuidora de gas después en este caso vino el secretario de Energía y explicó que había inconveniente en materia comercial por lo cierto que el problema está y hay que resolverlo hay que cuidar la fuerza de trabajo de las empresas presidente por eso creo yo que este fondo fiduciario lo que tiene que trabajar es generar mejores políticas públicas en materia de lo que son las energías alternativas por supuesto para que haya mayor competitividad por supuesto en el mercado este problema de gas que atraviesa la provincia de San Juan insisto no es el último el problema de agua es un problema serio el año 2002 tuvimos un o tenemos un enorme problema hídrico que hay un comité experto que dice en el problema del agua lo vamos a tener aproximadamente hasta el año 2030 imagínese el enorme estado de indefensión de muchos productores que no saben qué es lo que van a hacer en el momento de plantearse el tema de la siembra claramente es un problema que no sólo va a afectar a la producción sino también va a afectar al empleo porque evidentemente las economías regiones necesitan una intensa mano de obra y además también por supuesto eso va a ir al costo de los consumidores porque se va a trasladar evidentemente esto es algo que tenemos que trabajar y mucho por último el tema de la tarifa de la luz pasa exactamente lo mismo ¿por qué digo esto? el año pasado un productor agropecuario en lo particular un vitivenícola estaba pagando porque nosotros sería un 30% por pozo y que son borbas hídricas y prácticamente estaba pagando a mayo del año 2019 una enorme cantidad de plata de 150.000 pesos realmente imposible por eso no solo San Juan sino presenté un proyecto donde intervieron varios diputados más de una docena de diputados de 14 provincias llegaron casi a 15 firmas donde presentamos el tema de la emergencia hídrica que pudiera de alguna manera traer por el tema del FONAD que un fondo destinado justamente a los productores donde hay exenciones impositivas donde hay posibilidad de alguna eximisión de un tipo de impuesto donde podemos tener crédito a tasa cero en definitiva ya presidente con esto termino la verdad que creo que es un proyecto positivo es un proyecto federal porque está pensando en el conjunto y no estamos pensando solamente en un pequeño o en algunas provincias en definitiva presidente adelanto mi voto afirmativo muchas gracias muchas gracias diputado Rego tiene la palabra el diputado Gualberto Enrique Allende frente de todos provincia de San Juan Buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos la verdad que venimos con mucha alegría al tratamiento de este proyecto que va a beneficiar a más de 118 mil familias de mi provincia que llegan a un momento muy difícil producto de una de las mayores crisis económica social heredadas y que agravó aún más la pandemia que azota al mundo me subió al trabajo que venía realizando el diputado Ramón y Liliana de la provincia de Buenos Aires hace casi tres años para trabajar para incluir a San Juan en este beneficio que va a llevar en una reducción del 30 al 50% de la factura del gas una decisión política de nuestro gobierno nacional destacando también el apoyo brindado por el presidente del bloque Máximo Kirchner y el presidente de la cámara Sergio Massa como así también quiero agradecer al doctor Germán Polete especialista de climatología de la Universidad Nacional de San Juan que me apoyó en este trabajo para determinar que la provincia de San Juan en los últimos diez años sufrió un clima parecido a la provincia de Mendoza reconocer también la apertura que tuvimos con la llegada del presidente Alberto Fernández y de Federico Bernal a la Enargaz y allí se nos abrió una puerta que estaba cerrada para poder hablar de este tema este es un proyecto de gran impacto social señor presidente como seguramente lo fue hace poco la modificación del pago de ganancia prometido en campaña y nunca cumplido escuchaba ayer a un diputado de la ciudad de Buenos Aires mencionar reiteradas veces como funcionario de terceras líneas lo mencionaba el interventor de la Enargaz organismo que siguiendo su criterio será de tercera pero también recordarle cuánta responsabilidad tuvo este organismo en el gobierno que formó parte y que llevó a millones de argentinos a no poder ser frente a los escandalosos aumentos de las tarifas a partir del año 2016 en el anterior gobierno los que critican de la oposición esta decisión no saben lo que es vivir arrinconado contra la cordillera con un invierno duro prolongado que llevó a miles de familias de mi provincia a tener que acostarse apenas llegada la noche por cuanto no alcanza para hacer frente al costo de las tarifas esto va a significar señor presidente un alivio importante en la economía familiar de miles de familia de san juanino una deuda que tenía la política señor presidente por eso venimos con alegría y vamos a apoyar este proyecto que va a llevar a incluir a 3 millones 200 mil familias de distintas regiones de la argentina esto es justicia social presidente que seguramente lo que militamos en este partido sabemos lo que significa y cuánto aprecia las familias que nos ocupemos de estos problemas que acusan como digo a miles de argentinos en este momento muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Alberto Allende tiene la palabra el diputado Gustavo Mena juntos por el cambio UCR provincia Chut gracias presidente en primer lugar quiero aclarar que voy a votar favorablemente este proyecto de ley básicamente porque establece algo que formaba parte de un proyecto del cual soy autor conjuntamente con las diputadas Reyes Madsen que es la prórroga por 10 años de este beneficio del subsidio al gas nosotros no le llamamos zona fría le llamamos el subsidio al gas residencial patagónico que rige desde el año 2002 que incluía en su origen al departamento Malargo en Mendoza que en la prórroga del año 2011 incluyó a La Puna y que tiene dos componentes fundantes por un lado dar este beneficio a una región que tiene un frío extremo innegable y por otro lado también un aspecto de justicia retributiva porque es en esta región del país en donde se produce fundamentalmente y esencialmente el gas que consume el resto del país este subsidio además se financia no por el tesoro nacional sino por un fondo fiduciario que se forma con un cargo que pagan los usuarios de todo el país también los usuarios de las zonas subsidiadas nos encontramos con un proyecto de ley tratado precipitadamente y sin ninguna base o informe financiero en donde se incluyen así lo dijo el lunes pasado en la reunión informativa el interventor del Enargas a 3.100.000 usuarios nuevos hoy este beneficio abarca a 849.000 usuarios quiere decir que el universo de beneficiarios se amplía en casi un 400% sin embargo la fuente de financiamiento de este subsidio sigue siendo exactamente la misma el fondo fiduciario hoy se financia con un cargo que pagan los usuarios de 4,46% y que según se informó en esa reunión de comisión se va a llevar a 5,54% es decir a un punto más y aquí surge lo inexplicable de qué manera se va a poder cubrir el costo que implica abarcar a 400% más de usuario y esto señor presidente más allá de la justicia o de la razonabilidad que pueda tener la ampliación nos pone a quienes provenimos de Patagonia ante esta disyuntiva porque si hacemos esta observación podríamos quedar votando en contra de la prórroga por eso es que la vamos a apoyar pero no podemos dejar de señalar que una ley tratada de esta manera sin garantizar el financiamiento lo que está haciendo es poner en riesgo el subsidio al gas de los usuarios de la Patagonia porque no está garantizada de ninguna manera esa cobertura y quiero decir también que las leyes que se tratan de esta manera precipitadamente sin el análisis de la sustentabilidad fiscal sin la debida ponderación de todos los aspectos que hay que cubrir llevan a errores que después los termina pagando toda la gente como acaba de pasarles con la reforma del monotributo esperemos señor presidente que esté equivocado y que no vaya a ser cosa que dentro de dos o tres meses tengamos que revisar este régimen porque no se puede garantizar esta forma de ampliación de este beneficio muchas gracias presidente muchas gracias diputado Mena tiene la palabra el diputado Carlos Ibrahim Ponce frente de todos San Luis muchas gracias presidente bueno nobleza obliga la verdad que quienes hemos transitado lugares muy difíciles de mucho frío de muchas dificultades por supuesto que interpreto también que todo el pueblo de San Luis recibe este proyecto pero con muchísima alegría es lo que yo hoy siento en este en este recinto es cierto que se puede discutir sobre el proyecto de mejorar y poder sacar lo mejor del proyecto y he escuchado atentamente sobre la oposición los los reclamos o las críticas que están haciendo sobre el proyecto particularmente sobre aquellos que más pueden y pueden pagar la tarifa y que no deberían entrar en este universo bueno yo creo que sería simple porque lo establece en el último párrafo me parece que en el artículo 8 del proyecto que puede desistir bueno podemos invitar de hecho yo lo voy a hacer de desistir de ese beneficio y lo podemos hacer todos y podemos invitar entendiendo que todos aquellos que más pueden aquellos que más tienen pueden solidarizarse con aquellos que menos tienen para ampliar aún más el beneficio y esto puede ser sin ningún problema recién escuchaba también sobre cómo financiar si es poco o es mucho y también tengo entendido que antes del gobierno anterior el financiamiento el recargo de esta tarifa era del 0,04% y sin embargo el gobierno anterior lo llevó y lo incrementó en el 1000% es decir que lo llevó más del 4% sin ni siquiera poder agregar ningún beneficiario más de este beneficio en zona fría y ahora estamos hablando de que se va a incrementar un 1% llevándolo al 5,4% en este caso se van a incrementar más de 3.150.000 beneficiarios es decir que estamos hablando de más de 10 millones de personas y para la provincia de San Luis significa también más de 91.000 beneficiarios es decir que estamos hablando de un impacto muy importante porque además de lo que se ahorra cada uno de los beneficiarios sabemos perfectamente que eso repercute en el comercio repercute en el comercio del barrio en el almacén mueve la economía porque sabemos que esta franja en la cual se beneficia entre el 30 y el 50% no son los que atesoran dólares o que fugan capitales son los que consumen son los que mueven la rueda del país por eso este es un círculo virtuoso en la cual yo destaco agradezco de que se haya pensado y si hay algo para mejorar mejorémoslo pero primero démosle la posibilidad a aquellos que se puedan solidarizar como aquellos de los que más tienen que puedan interpretar este proyecto y desistirlo como yo lo decía recién por eso simplemente para terminar señor presidente reitero mi agradecimiento a Liliana quienes han trabajado también al diputado Ramón que siempre estuvo pendiente de este proyecto y he recibido muchas llamadas de él como también a nuestro presidente Máximo Kirchner y a todos mis compañeros de bancada felicitarlos por todo este trabajo y créanme y lo digo con mucho orgullo San Luis nuestro pueblo mi pueblo mi provincia está muy contento con este proyecto y yo por supuesto que anticipo mi voto positivo a este proyecto muchas gracias muchas gracias diputado Ponce tiene la palabra la diputada Roxana Nayib Reyes juntos por el cambio UCR provincia de Santa Cruz gracias señor presidente bueno antes ante todo anunciar que voy a votar favorablemente este proyecto como una diputada de Santa Cruz de la provincia de Santa Cruz de una de las provincias más australes de la Argentina puede no acompañar este proyecto de hecho junto con el diputado Mena y la diputada Madsen fuimos autores del proyecto que busca la prórroga de este beneficio y claramente entendemos que es de toda justicia buscar que aquellos que son más vulnerables en este caso por razones climáticas reciban el recurso en las condiciones que lo tienen que recibir ahora bien más allá de que apoye y acompañe este proyecto debo decir que es malo que se trata de un proyecto que no es justo y que no apunta realmente a proteger a aquellos que son más vulnerables fíjese que de 800.000 beneficiarios que se tiene con este fondo fiduciario se está apuntando ahora a tener casi 4 millones de beneficiarios ¿cómo se va a financiar este subsidio? ¿cómo se va a financiar? de dos maneras es simple o con un terrible tarifazo donde aquellos menos con menos recursos de distintas zonas del país tengan que afrontar los costos que esto significa o bien lo que tememos y es perjudicando a los que realmente están en una zona fría en una zona patagónica y sobre eso sobre zona fría le puedo hablar porque en mi provincia el invierno empieza muy temprano y a las 6 de la tarde no tenemos luz solar no tener luz solar es ya necesitar calefacción mucho más elevada y tenemos la noche mucho más larga que en otros puntos del país recién a las 10 de la mañana con suerte podemos tener luz solar entonces nosotros tenemos 10 grados bajo cero eso son zonas frías donde tenemos además cercano a lo que es el casco céntrico de la capital de la provincia calefaccionándose con carbón o calefaccionándose con leña con lo que también hacen política con la entrega del carbón y la entrega de la leña como están haciendo ahora política con esta mancha grande de zonas frías a lo que realmente no lo son me extraña de máximo kirchner hijo de la provincia de santa cruz a él también se le debían congelar los tanques de agua en el invierno y también debía sufrir las bajas temperaturas que sufrimos en la zona patagónica y en la zona fría que proponga equiparar a los vecinos de la provincia de santa cruz o de las provincias patagónicas que realmente sufren los fríos extremos con algunos otros lugares donde realmente no se sufren tan escatas bajas temperaturas voy a acompañar el proyecto pero comparto lo dicho por el diputado Mena no sea que debamos a tener que corregirlo prontamente porque no es viable y porque no es justo gracias señor presidente muchas gracias diputada Reyes tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Vivero frente de todos provincia Neuquén gracias señor presidente bueno como neuquino del interior profundo de la provincia de Neuquén más que orgulloso y con la firme decisión de acompañar este proyecto y contento por el beneficio que implica para distintos sectores de mi país para distintos sectores de esta Argentina amplia diversa plural que la vamos construyendo con acciones concretas como esta que tiene un criterio federal que tiene un criterio solidario y que creo que a partir de la participación y el protagonismo del Estado en esta medida de este Congreso en esta medida tiene un fuerte componente de justicia territorial que me parece que en la administración y en el uso de los servicios públicos de la Argentina tiene que ser clave y tiene que ser estratégico esos casi 4 millones de compatriotas que vamos a ser parte de este nuevo criterio distributivo en materia de la zona de lo que nosotros denominamos zonas frías implica 850.000 patagónicos mi provincia son 182.000 hogares que son beneficiados por esta medida y lo menciono porque un segundo aspecto de esta ley que es la prórroga por 10 años del fondo fiduciario para el subsidio de consumos residenciales es una muy buena noticia para mi provincia y para mi región sobre todo porque siempre se habla de seguridad jurídica para los sectores concentrados de la economía para aquellos que dolarizaron las tarifas y se fugaron los recursos y las ganancias extraordinarias pero nunca se habla de la seguridad jurídica para aquellos usuarios consumidores para las pymes para los comercios que padecieron tarifazos impagables y que para ellos no había seguridad jurídica ni siquiera había seguridad social me parece que lo visibilizo y lo menciono porque en el año 2018 en la provincia de Neuquén se constituyó una fuerte organización en torno a un debate que se dio en este congreso donde el macrismo lisa y llanamente quería eliminar el fondo fiduciario y quería eliminar la zona fría el beneficio de la zona fría para la Patagonia y en merced al posicionamiento de los patagónicos no se llevó adelante una medida tan injusta y tan desigual como se planteaba podríamos decir muchas cosas creo que ha sido muy clara la descripción de nuestros compañeros de nuestras compañeras yo quiero mencionar que el fondo fiduciario estaba constituido hace muchos años con el 0,0004% del cargo tarifario de todos los usuarios de la Argentina el macrismo lo llevó al 4,46% pero no le aportó un beneficio absolutamente a ningún beneficiario no hubo aumento en las tarifas en los diferenciales de tarifa aumento de beneficiarios de titulares solamente hubieron tarifas impagables en la Argentina con anuencia de muchos dirigentes territoriales yo por ahí escuchaba alguna declaración de alguna legisladora neuquina cuando se subsidió a Techín con el dólar con el BTU de gas a 7,5 dólares en boca de pozo ese subsidio sí era válido y ese subsidio sí acompañaba Omar Gutiérrez y toda la trupe que hoy conduce la provincia que la endeudó la fundió y que por eso siempre plantean este tipo de discusiones cuando hay que llevar adelante políticas en perspectiva federal y políticas en perspectiva de justicia distributiva cierro solamente con una sola cuestión remarcando que en el año 2016 una factura de 116 pesos con los aumentos del 1.046% que impulsó el macrismo implicaba en el año 2019 pagar 1.329 pesos de 116 a 1.329 pesos lo menciono porque esta medida es una medida de justicia social en un día especial donde conmemoramos un aniversario más de la sanción el decálogo de los derechos de la ancianidad que en el año 48 impulsó Eva Perón otro modelo tarifario otro modelo económico otro modelo de país con inclusión con justicia social y con distribución y justicia territorial de nuestros servicios públicos gracias a Máximo y a todo el equipo de legisladores y legisladoras que trabajaron en esta medida gracias muchas gracias diputado Carlos Vivero tiene la palabra el diputado David Pablo Schleret juntos por el cambio pro Neuquén gracias presidente está claro que existe un acuerdo amplio de todos los bloques de los diversos bloques que dentro del marco de crisis profunda que vive la Argentina en las últimas décadas beneficiar en la medida de lo posible las economías familiares los usuarios en este caso particularmente con la tarifa del gas a través de la renovación de esta metodología que es el fideicomiso cuanto más direccionar este tipo de adudas de decisiones a familias y a usuarios residentes en zonas frías que además no cuentan con los recursos suficientes para pagar este servicio como sucede en mi provincia la provincia de Neuquén en miles de hogares y también en el resto de las provincias patagónicas por esa razón yo voy a acompañar este proyecto ahora no puedo dejar de advertir algunas cuestiones que incluso ya han pasado en la Argentina en el pasado reciente un gobierno no puede actuar aún con la noble intención de ayudar a las economías familiares no lo puede hacer con irresponsabilidad al punto tal como sucedió en la Argentina ahora voy a dar algunos datos lo que es una decisión en favor de un sector carenciado de la sociedad termina siendo por su inconsistencia económica y financiera en el mediano plazo genera el efecto contrario esto sucedió en materia energética en la provincia en particular también con la producción y con la provisión del gas en nuestro país algunos datos entre el año 2005 y 2015 la Argentina pasó de tener un superávit energético de 5 mil millones de dólares anuales a un déficit energético a fines del 2015 de 12 mil millones de dólares anuales particularmente en la producción de gas a las empresas productoras se les pagaba 98 centavos de dólar el millón de BTU en boca de pozo sin embargo se pagaba la importación de gas por ejemplo 6, 7 dólares a Bolivia ni que hablar de los famosos barcos de Medio Oriente que se pagaba 16 dólares el millón de BTU detrás de todo esto conocemos los mecanismos de corrupción que la justicia investiga y a esto hay que agregar la enorme inequidad que se dio durante esos años donde familias humildes financiaban el costo del gas de otras que si lo podían pagar y que inclusive hacían uso indiscriminado termino con esto no fueron precisos los datos que le darían consistencia a la ampliación de las zonas y al financiamiento de este fideicomiso esto nos lleva a pensar que definitivamente este fideicomiso va a terminar financiando una parte importante con recursos del Tesoro Nacional y termino diciendo que una política inteligente y apropiada de subsidios es la que orienta el esfuerzo del Estado específicamente a los sectores que menos tienen la que se aplica con rigurosidad y solvencia que permite asegurar su financiamiento a través del tiempo esta ley no lo asegura y por último la que genera un horizonte seguro de provisión de ese servicio a través del tiempo que esta ampliación tampoco asegura no hay peor política de subsidio que al cabo del tiempo genera la falta de provisión de ese servicio muchas gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Romero juntos por el cambio UCR provincia Córdoba gracias señor presidente la verdad de manera sintética sería bueno que estemos debatiendo el plan energético de la Argentina pero un debate que tiene que generar a través del consenso eliminándose las grietas y trabajando fuertemente en una política energética que tenga en cuenta la sustentabilidad del sistema el tema ambiental y básicamente también orientado al desarrollo económico de la Argentina es imposible analizar ese plan si no tenemos en cuenta también una mirada desde el punto de vista fiscal este proceso de políticas de subsidio planas sin diferenciación con capacidad de pago generan huecos fiscales que en la Argentina estamos en una situación difícil en la medida que se vayan profundizando a través de atrasos fiscales generales hacen que esos déficits se financien a través de endeudamiento o emisión monetaria que impactan de manera directa la inflación pero con este proyecto en particular que viene a prorrogar el fondo de financiamiento de subsidio de consumo de residenciales de gas que originariamente estaban incluidos en la región patagónica departamento más largo de la provincia de Mendoza y la región conocida como Puna este fondo hay que dejarlo bien en claro y se ha dicho acá se financia con el recargo de todos los usuarios todos los usuarios hacen un aporte que luego es distribuido con beneficio que los que estamos estableciendo acá y por supuesto es bueno que se incorporen en zonas que no estaban incluidas originariamente estas zonas en base a utilizando las normas IRAN la 11.603 vaya 2012 y en el caso particular de mi provincia le permite incorporar y gozar estos beneficios insisto que ya venían pagando los recargos a 14 departamentos pero señor presidente quiero decirle que hay departamentos que están ubicados en la zona a 2 que son departamentos pegados a las zonas que se encuentran beneficiarias a 3 en la provincia y en estas regiones el clima es disimilar es característica pero producto de que en esas mediciones seguramente no se tuvo en cuenta la historial o no había estaciones climatológicas estas regiones de mi provincia quedaron afuera de este subsidio que estamos trabajando por eso quiero decirle que los departamentos que tienen que están ubicados en la zona a 2 pero que tienen las características climatológicas y ambientales de la zona a 3 solicitamos que se incorpore una modificación una ampliación en el artículo 4 especialmente para el departamento Cruz del Eje Minas Pocho Punilla y San Alberto que son departamentos que en su mayoría son departamentos pobres y que sería muy injusto que tengan que soportar un mayor cargo y no gozar de los beneficios para terminar la ampliación en el artículo 4 que estoy proponiendo si me permite se la puedo leer presidente la autoridad de aplicación podrá ampliar los beneficios previstos en la presente ley a las regiones departamentos y localidades de la zona A2 establecida en el anexo 1 de la presente ley cuando los informes técnicos bioambientales utilizados por Renargas bajo la norma IRAN 11603 vaya 2012 cumplan con las condiciones equivalentes a las establecidas en la zona 3A en definitiva lo que estoy pidiendo a través de esta ampliación del artículo presidente generar equidad ante una injusticia por estar excluido y esta equidad se la estaríamos garantizando a los departamentos Cruz del Eje departamento Minas departamento Pocho departamento San Alberto y el departamento Pugunita muchas gracias presidente muchas gracias diputado Romero tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Contigiani interbloque federal frente progresista cívico y social provincia Santa Fe gracias presidente esta es una iniciativa que es una muy buena noticia para la Argentina y para la provincia de Santa Fe muchas zonas que no estaban incluidas en el fondo nacional de subsidios de usuarios de gas hoy lo van a estar especialmente el sur de la provincia de Santa Fe estamos ante una política pública que tiende mediante subsidios solidarios en un régimen general a fortalecer una política cementada a la hora de aplicar el valor de las tarifas para determinados sectores por las definiciones de zonas bioambientales fundamentadas en normas iran y criterios científicos que va a permitir reparar una situación de injusticia y que va a beneficiar a muchísimas familias con tarifas que pueden reducirse hasta el 50% su valor plano de lo que se cobra y se va a incorporar como se dijo aquí en reiteradas circunstancias a un montón de sectores sociales que en un contexto del país de los más difíciles producto de la crisis económica y pandémica va a significar una gran ayuda al bolsillo de los jubilados pensionados de los titulares de planes sociales etcétera que están en estas zonas definidas por el propio criterio del artículo 4 de la presente ley es un avance es un acto de reparación y de justicia es un avance hacia políticas segmentadas y diferenciadas en el tema de tarifas pero no se resuelve el problema de fondo yo voy a acompañar este proyecto de ley porque es un gran avance y felicito el acuerdo parlamentario de varios bloques pero permítame señor presidente aprovechar esta oportunidad para decir que uno de los grandes temas que todavía nuestra democracia no resolvió y que es herencia del modelo de los noventas son las tarifas la privatización de la generación y distribución de las tarifas que cuando apelan al mercado como criterio único y regulador para definir las inversiones y los cuadros tarifarios de la Argentina eso termina en los balances que después en la Comisión Nacional de Valores lo veíamos con la empresa distribuidora de gas engrosaban mega ganancias y no iban a la inversión los defensores de los mercados y los defensores del estatismo le cobraban o establecían políticas de subsidios en zonas residenciales de barrios muy acaudalados en las grandes ciudades del país el tema de las tarifas como el acero la hidrovía es herencia de los noventa y todavía lo estamos padeciendo tenemos que discutir en una política de desarrollo nacional un nuevo paradigma en ese sentido que cambie estructuralmente no es salir del mercado en contra del mercado e ir al estatismo es incorporar a la sociedad porque entre mercado y estado está la sociedad pero es un deber indelegable de toda política pública y del interés público nacional de garantizar el acceso a la energía de garantizar las inversiones de llevar la energía donde no se encuentra de provocarla de generar las condiciones yo discrepo diciendo que esto puede atacar algún proceso de inversión discrepo con los que dicen que puede desfinanciar algún sistema presupuestario y no ven el impacto social y la justicia que se está haciendo y a eso les llamo los llamo a la reflexión en el sentido de que discutamos el modelo de tarifa y de generación de energía en la Argentina y para cerrar presidente modelo que se ha basado en grandes negocios privados en grandes valorizaciones financieras en dolarización de tarifas y que como gran resultado nos dejó ese proceso de los 90 hasta acá que la tarifa no fue un factor no contribuyó a ser un factor del desarrollo contribuyó a ser un factor de negocio financiero eso es lo que tenemos que reemplatear de fondo esto es un paso importante rumbo a una política diferente pero es un momento es una gran oportunidad para poner también en el debate la necesidad que la Argentina encuentre entre Estado mercado y sociedad un nuevo eje entre tarifa salario costo logístico costo de producción tema transporte tema ferrocarriles toda herencia de los 90 gracias presidente gracias diputado tiene la palabra al diputado José Luis Ricardo muchas gracias señor presidente en primer lugar quiero decir que voy a acompañar y votar positivamente este proyecto de ley por cuanto contempla en esta última forma que ha tomado después del dictamen de ayer modificando el dictamen original ha contemplado completamente lo que planteé en el proyecto 1727 de este año junto a otras diputadas y diputados y en representación del pueblo de mi provincia que espera que sus legisladores trabajen para el beneficio del pueblo de las provincias en este caso mi provincia de San Luis un proyecto donde plantee la necesidad de que toda la provincia de San Luis estuviese incorporada en la zona de beneficios de zonas frías que además fue el único proyecto tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores que planteara la ampliación a todo el territorio de la provincia de San Luis en el proyecto original y quiero primero agradecer a todos los militantes políticos a todos los ciudadanos a concejales diputados diputados autoridades partidarias y militantes de la calle ciudadanos que siempre nos transmitieron esta necesidad porque no es caprichoso esto y también quiero agradecer a los diputados de mi bloque diputadas que me acompañaron en este proyecto que sin duda es controversial en las discusiones de fondo la diputada Claudia Najul Gabriela Lena Hernán Berizo Alicia Terada y Lidia Azcárate porque estábamos convencidos de los fundamentos sociales y científicos si alguien tiene dudas si la provincia de San Luis merece o no estar en las zonas frías hay que consultar el mapa digital climático de una de las instituciones más prestigiosas de la República Argentina el INTA temperaturas medias de julio donde se puede ver realmente las temperaturas en el territorio mediterráneo de la provincia de San Luis comparables a las temperaturas patagónicas todos los sanluiseños lo sabemos cuando vi que en el proyecto original estaba solo el departamento pedernera que por supuesto lo merece incluso vi que algún senador oficialista de la provincia festejaba que estuviera solo el departamento de pedernera dejando afuera ocho departamentos de la provincia empezando por el departamento de UPOY que está al sur no lo podía creer por eso insistimos por eso envié una infinidad de notas a la comisión pedimos que este proyecto estuviese a la vista y afortunadamente como bien lo expresó la miembro informante y el presidente ayer este dictamen resume un estudio de la comisión y de todos los bloques políticos de los demás proyectos incluso otros anteriores a que estoy mencionando donde planteaban cuestiones necesarias de tener en cuenta menciono al INTA porque hay que darle sostén científico a este proyecto más allá que como se dice en cierta medida hace 40 años que venimos emparchando y nos debemos una discusión de fondo pero en la discusión del parche también vale la justicia y el pueblo de San Luis lo merecía socialmente somos una provincia con una decenas de miles de familias que viven de los planes sociales que están en condiciones de necesidad y que la boleta alta del gas a fin de mes es una mala noticia entonces esta reducción del 30% para los 9 departamentos de San Luis 8 completamente y uno parcialmente el departamento Dupuy Capital Pernera Belgrano Pringles Chacabuco Ayacucho Libertador General San Martín y Junín para todos ellos este es el resultado de la lucha creímos que era justo y así fue entendido por la comisión y realmente quiero reconocer el trabajo de todos los bloques políticos de la comisión de entender que había que extender la zona y que esto es también un acto de justicia y de federalismo así que con esta satisfacción de que hayamos planteado una necesidad para nuestra provincia y la podamos llevar a cabo y que esto haya sido entendido por todos los bloques políticos que celebro que estemos dando sanción media sanción a esta ley y también quedó abierto a que podamos discutir como en el futuro la distribución de los subsidios es mucho más justa y llega absolutamente a quienes lo necesitan y no a quienes no lo necesitan esto para el pueblo de San Luis y para todos aquellos y aquellas comprovincianas que trabajaron y creyeron que valía la pena como hoy lo estamos trabajando y celebrando aquí gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Fabio Ketler gracias presidente bueno viene este proyecto para facilitar el acceso a la calefacción a millones de hogares en principio quien puede negarse a extender estos beneficios a estos ciudadanos que objetivamente están en circunstancias desfavorables en términos climáticos ahora bien una reflexión señor presidente Argentina importa gas y cuando lo importa naturalmente lo paga a precio internacional en divisas y al contado ¿por qué Argentina importa gas? teniendo en su subsuelo la segunda o la tercera reserva de gas más importante en el mundo es importante preguntárselo porque extraer el gas requiere cuenteosas inversiones que pueden hacerse de muchas maneras las puede liderar el Estado de miles de maneras hay un montón de ejemplos para tomar pero hay una sola manera en que no se la puede hacer que es que el precio del gas no sufrague el costo si el precio del gas no sufraga el costo es difícil llevar adelante esas cuantiosas inversiones y entonces el esfuerzo que no hacemos para ampliar esa capacidad productiva esa red de esas posibilidades lo vamos a hacer y lo hacemos para pagarle a nuestros proveedores es medio paradojal eso entonces tenemos que poner una reflexión sobre esto porque Argentina no puede después llorar sobre la leche derramada de que hay regiones que no se desarrollan nosotros acá tenemos una enorme oportunidad argentinos que necesitan gas y gas abajo de la tierra tenemos que diseñar un mecanismo político no necesariamente lo tienen que financiar los consumidores finales pero ahí hay un negocio potencial puesto de trabajo posibilidades de futuro esta salida no resuelve ese debe aparte importar gas para en esta circunstancia tiene dos problemas adicionales importamos un bien cuyo precio no manejamos y es muy volátil y lo vendemos por debajo de su precio con lo cual su consumo lo estimulamos este año la soja vale 580 dólares y lo podemos financiar pero el año que viene o el otro va a seguir haciendo frío el frío no va a cambiar en 3 o 4 temporadas cuando la oposición como nosotros hace estos planteos no es para obstaculizar es para darle un sentido responsable a la política esto es nuestra obligación crear derechos de una manera sostenible gracias señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado José Luis Gioja gracias presidente muchas gracias la verdad que tengo tres minutos son muchas las cosas que quisiera decir pero voy a tratar de reducir y de expresar lo que realmente siento creo que estamos en una jornada más que importante sesionando en beneficio del pueblo argentino tal cual lo mandan y es la promesa que hicimos en campaña y tiene que ver con nuestras banderas hoy se están dando nuevos derechos a familias a usuarios de la república argentina y he escuchado a través de las distintas exposiciones que se habla que que va a haber un costo fiscal que el tesoro va a tener que poner el tesoro no va a tener que poner nada y esto no es un subsidio y quiero explicarlo porque así nos lo explicaron y así lo vimos y así lo entendemos esto nació en el año 2002 la ley de presupuesto del año 2002 a fin de año vence este este fondo fiduciario que para subsidio o para para abaratar tarifa de gas a familias argentinas el gobierno anterior lo incrementó en casi un 4% no dio un solo incremento a ningún usuario hoy nosotros lo estamos incrementando en menos del 1% porque es el 0,99 una cosa así o sea estamos pasando del 4,46 al 5,45 por ciento del valor del gas en boca de pozo y esto para qué lo que es para darle subsidio no es para abaratar entre un 30 y un 50 por ciento el costo de la tarifa del gas a 3 millones 999 mil familias antes se le daban a 850 mil entonces decían cómo puede ser si con el 4,44 le dábamos a 850 cómo puede ser que incrementando un punto menos de un punto le vayan a dar casi a 4 millones de familias y que quede claro no son personas son familias son usuarios esto habría que multiplicarlo por 3 o por 4 para tener la cantidad de personas que se van a beneficiar pero esto por qué es porque ese incremento del 4 por ciento que hizo el gobierno anterior era para de alguna manera cubrir los desaguisados que producían los elevados costos que tenían o los elevados aumentos de tarifa que había en el gas domiciliario en el gas en general de casi el mil por ciento entonces hoy se está usando racionalmente ese 4 por ciento de antes más este uno este casi uno y con esto se crea se engorda el fondo este y con ese fondo se van a beneficiar casi 4 millones de usuarios en la argentina y quiero decir presidente antes que se me acabe el tiempo que siento un orgullo grandote de haber sido confirmante también de este proyecto darle una felicitación grande y un reconocimiento a la diputada suina al diputado ramón al presidente de nuestro bloque y decir que 18 de los 19 departamentos que tiene san juan van a tener este beneficio y que son cerca de 140 mil las familias san juaninas que van a tener este beneficio por eso creo que es una ley que tiene que ver con nuestra doctrina que tiene que ver claramente para quienes gobernamos y por qué estos beneficios son para nuestra gente y no para un grupito cerrado como lamentablemente sucedía en otra época gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Adriana Noemí Ruarte Hola Hola muchas gracias buenas noches muchas gracias señor presidente mire voy a adelantar con este proyecto mi voto positivo ya que con él se van a ver beneficiados muchísimos argentinos y también muchísimos cordobeses a los cuales estoy representando pero este proyecto no es difícil de advertir que se trata de un proyecto discrecional que no se funda en criterios técnicos y objetivos porque hay regiones que por sus condiciones geográficas térmicas y productivas ameritan una tarifa diferencial pero teniendo en cuenta a su vez la capacidad de pago de los usuarios pero este proyecto no respeta ninguno de esos criterios y deja abierta la puerta para nuevas incorporaciones discrecionales no con un solo criterio el interés electoral del frente de todos con este proyecto se está beneficiando por zonas y no solo por la posibilidad de pagar o no tarifas algo que generalmente tiende a ser ineficiente yo me pregunto así como se va a subsidiar a las provincias que tienen temperaturas muy bajas también debiera tenerse en cuenta cuando llegue el verano a las provincias que tienen demasiadas las temperaturas altas y que también debiéramos hacer un proyecto en ese tono con la electricidad en este momento el gobierno solo se apura a regalar los recursos que tenemos pero hay que preguntarse qué pasa con el día después muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Nicolás Rodríguez Sá va a ser uso de la palabra diputado sí perdón la demora señor presidente estaba dialogando con los diputados de Santa Cruz que ya tienen el derecho adquirido y celebrar que este esta es una conquista que se fue dando desde abajo hacia arriba felicitar a la colega Liliana Schwin de Olavarría donde trajo esta idea nuestro presidente de bloque Máximo Kirchner y cuando dicen que no hay consenso no hay diálogo me pregunto si en este proyecto no hubo consenso y no hubo diálogo porque el mismo diputado Ramón está acompañando se ve incluido una provincia que yo quiero mucho porque es la provincia de mi papá de mi abuelo que es la provincia de San Luis que realmente es merecedora de tener este beneficio que como dijo el diputado preopinante Tejioja no es un beneficio que va al usuario sino que va a los hogares y a las familias cuando hablamos de 3 millones de hogares beneficiados no son 3 millones de usuarios porque en cada hogar vive más de un argentino viven familias viven parejas viven matrimonios entonces es llevar un alivio del 30 al 50% del descuento de la tarifa de gas y como bonaerense más allá de mi sangre puntana con respecto a mi papá y a mi abuelo que sé que toda la provincia está celebrando y que todos los diputados de San Luis más allá de los colores políticos apoyan los festejo los festejo porque en el en el interior de la provincia de Buenos Aires también hay una complejidad muy difícil como en las ciudades de Mar de Plata Bahía Blanca yo veía ya hace bastantes años que hay gente que muere por frío y la verdad que hay que ponerlo arriba de la mesa este es un proyecto netamente humanista porque nosotros tenemos en el frente de todos una conducción de bloque que es humanista que es humano que le preocupa al otro que no se hace el distraído y es un cambio de paradigma veníamos de una época que acá no se nombró ni escucho que se lo nombre de un ministro de energía Aranguren que hoy no sé qué está haciendo si está haciendo política está ayudando a la gente si está haciendo timbreos los sábados en el territorio no, la verdad que desconozco dónde está Aranguren lo que sé es que dolarizaban las tarifas y que los vecinos se tenían que acostumbrar a los ponchazos al número que discrecionalmente o indiscrecionalmente le ponía el macrismo para pagar todos los meses y ese ajuste lo pagaron los que están más abajo esta es una ley celebrada un proyecto por todas las ciudades de Buenos Aires y del interior por ejemplo Pinamar Mar de Plata Bahía Blanca tres distritos conducidos por intendentes del PRO de Cambiemos o ahora ayornados en Juntos por el Cambio y el día de mañana veremos qué nombre tenga lo importante es que Montenegro Yesa y Gai de Bahía Blanca apoyan nuestro proyecto entonces cuando el diputado Suárez Lastra porteño desde la calidez que te da estar en la ciudad más rica del país no acompañe este proyecto a mí me duele me duele porque le respeto la militancia a Suárez Lastra pero cómo no se puede poner los zapatos de un vecino de Pinamar que tiene temperaturas bajo cero los zapatos de un vecino de Bahía Blanca no hablan con sus correligionarios que dirigen los municipios hay cosas que yo no entiendo que son ilógicas que es oponerse por oponerse bueno como diputado hay muchos proyectos que celebro como militante como ciudadano comprometido haber votado devolverle las ganancias a los que pagan ganancias el aporte extraordinario solidario que ya está impactando en las cuentas nacionales para beneficio del Estado argentino para ayudar a todos los argentinos en la pandemia y ayudar al sistema de seguridad social y por último para ir cerrando señor presidente celebrar saludar una institución de prestigio internacional con la cual pude articular mucho en el territorio que es la Cruz Roja Argentina que hoy cumple 141 años con la presidencia en Argentina de una persona extraordinaria que es Diego Tipin y la verdad que es para sacarse el sombrero el trabajo que hizo en esta pandemia estos últimos dos años la Cruz Roja al cual pido más allá de las diferencias de colores políticos un fuerte aplauso en este momento muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Luis Mario Pastori si muchas gracias señor presidente muy amable se trata de prorrogar por 10 años hasta el 2031 el funcionamiento del fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas a las llamadas zonas frías mire yo al igual que varios colegas de mi interbloque me voy a abstener en la votación pero por un motivo tal vez diferente yo quiero que mi voto pretende ser en realidad un voto de protesta en nombre de millones de personas que vivimos en el norte en zonas cálidas cuyas temperaturas promedio en verano de más de 30 grados con picos de más de 40 grados no son no son precisamente confortables de la manera que se expresara hoy acá la discriminación permanente a que se somete a provincias como misiones resulta presidente a esta altura insoportable mire nos prometieron zona aduanera especial con beneficios impositivos aprobado en la ley de presupuesto pero vetada por el mismo que comprometió su apoyo del presidente Alberto Fernández comprometió al presidente una tarifa diferencial de energía eléctrica que se iba a anunciar en un encuentro de gobernadores del norte grande que se iba a llevar a cabo en Puerto Iguazú el 30 de abril pasado suspendida por el lamentable fallecimiento del ministro Meoni luego el 7 de mayo también suspendida por el viaje del presidente a Europa y desde entonces ya no sabemos absolutamente nada más mientras tanto seguimos pagando las tarifas eléctricas de las más altas del país no tenemos ni tendremos por varios años acceso al gas natural nos seguimos abasteciendo con garrafas de gas a casi 800 pesos la de 10 kilogramos y más de 5.000 pesos el cilindro de 45 kilogramos basta de discriminar al norte señor presidente el calor extremo también significa menor calidad de vida no solamente el frío una perlita más hoy estuve leyendo en un periódico aquí en la ciudad de Posadas Misiones es la provincia que tiene la menor el menor ingreso de recaudación nacional de coparticipación por recursos automáticos y también por recursos no automáticos de todo el NOA de todo el NEA de todo el país la que menos pesos per cápita recibe sé que este paso tal vez en solitario que hago no logre nada en lo inmediato valoro el trabajo que han hecho los colegas de distintas provincias para conseguir el beneficio para los habitantes de esas provincias pero deseo que quede registrado como un grito de protesta para que la Argentina subsidiada sepa que en este caso el norte pobre subsidiador que ayuda con lo que no tiene para que en el país central y del sur paguen el gas más barato que se merecen este norte también es argentino también existe y también sufre y también reclama medidas como estas que seguramente hoy se va a convertir en ley o por lo menos esta media sanción que se está buscando muchas gracias presidente muchas gracias diputado pastori tiene la palabra el diputado pedro cristian tantas hola gracias gracias señor presidente bueno el proyecto que estamos debatiendo hoy es fruto del trabajo de distintos legisladores de distintos actores políticos que tiene aportes de diferentes iniciativas legislativas de organizaciones especializadas y también de usuarios como ya han mencionado mis colegas que me anteponieron en la palabra esta iniciativa propone prorrogar el fondo fiduciario de gas por 10 años y además suma y amplía la zona de cobertura a localidades de la provincia de Buenos Aires Santa Fe Córdoba San Luis Mendoza San Juan La Rioja Catamarca Salta y Jujuy incorporando de esta manera a más de 3 millones de beneficiarios de esta manera se garantiza la disminución de un 30% para estos nuevos beneficiarios y el 50% para la región patagónica el departamento de Malargue en Mendoza y la región conocida como La Puna beneficios en los cuadros tarifarios como patagónico puedo decirles que he sido y soy un defensor de este mecanismo compensador históricamente la región patagónica ha sido la principal generadora de gas de nuestro país si hacemos una evaluación de los últimos 10 años podemos decir sin temor a equivocarnos que siempre hemos estado entre el 90 y 95% de producción de toda la Argentina es decir producimos mucho más de lo que consumimos en la Patagonia en general y y el Comahue en particular han sido regiones vinculadas a la producción de hidrocarburos y a la generación de energía eléctrica por lo tanto este beneficio tarifario está doblemente justificado para la región patagónica por un lado por ser la principal región productora de energía del país y por el otro por soportar temperaturas extremadamente bajas durante el gran lapso del año hecho que hace que en nuestra región este servicio sea de carácter esencial y fundamental muy lejos estamos de aquellas ideas trasnochadas de un expresidente que manifestaba del derroche energético de la Patagonia y comparaba el consumo de un patagónico con uno de capital federal o de Uruguay formo parte de un gobierno que piensa proyecta y practica el federalismo que mira a la Argentina en su totalidad que conoce el territorio porque lo recorre formo parte de un gobierno que piensa en los más vulnerables en las víctimas del doble flagelo producto de cuatro años del neoliberalismo explícito sumado al año y medio de pandemia que viene padeciendo el mundo y nuestro país quiero agradecer a los legisladores y las legisladoras que han trabajado especialmente al presidente de nuestro bloque a Máximo Kirchner porque esta iniciativa propone alivio para millones de familias argentinas como rionegrino y patagónico estoy orgulloso de pertenecer a una región que es además de solidaria aporta trabajo y recursos energéticos para el engrandecimiento de nuestro país por último invito a mis colegas a seguir trabajando en beneficios que fomenten la producción energética y el desarrollo de un país más justo solidario equitativo y federal muchas gracias presidente muchas gracias diputado Dantas tiene la palabra el diputado Rubén Manzi gracias señor presidente señor presidente yo me alegro porque muchos millones de familias en la Argentina van a sentir un alivio en lo que gastan en su vida diaria en todos los días para calefaccionar para utilizar su cocina para utilizar su calefactor pero yo tengo que hacer no sería honesto si yo no hago algunas observaciones a este proyecto de ley primero no está clara la sustentabilidad de este proyecto de ley segundo es un parche más de los tantos que vamos poniendo en la Argentina en cada tema y no lo abordamos de fondo mire una provincia como Catamarca o Tucumán o el Chaco paga una energía eléctrica muchísimo más cara que lo que paga la ciudad de Buenos Aires y esto no puede ser no se puede terminar dirimiendo como un tironeo permanente entre cuánto pago yo y cuánto pagás vos y entre si en tu provincia hace mucho frío y en la mía hace mucho calor el calor también hay que atenderlo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión hay que tener una mirada más global del problema energético argentino y no estar pensando nada más que en parches no nos creamos que estamos por sancionar la gran ley es una aspirina más a los tantos padecimientos de los argentinos pero si también quiero dejar en claro que si bien es cierto que la zona de beneficio se amplió y que Catamarca ve su zona ampliada es muy relativo eso porque ni los habitantes de Andalgalá ni los de Tino Gastas ni los de Santa María ni los de Pomán ni los de Belén ni los de La Puna catamarqueña tienen gas en red por lo tanto este beneficio es una ilusión más de las tantas que se generan desde la política en honor a esos catamarqueños que hoy figuran como beneficiarios y que no van a ser beneficiarios yo me voy a abstener señor presidente gracias señor presidente gracias diputado Manzi tiene la palabra el diputado Albano Pérez Plaza gracias señor presidente la verdad que estamos muy contentos porque desde mi provincia la provincia de Mendoza hoy día vamos a tratar y vamos a trabajar por cambiar un poquito la realidad si a veces nosotros pasamos frío imagínense la gente que no tiene los recursos y las posibilidades que a veces nosotros tenemos en mi provincia muchas veces y gran parte de nuestra ruralidad es calefaccionado con leña y hoy día poder que logren tener un beneficio también con el gas envasado y disminuir los riesgos que esto implica de poder tener la posibilidad de calefaccionarse con gas y tener una disminución en la tarifa para nosotros es muy importante cuidar el bolsillo de cada uno de los mendocinos y los argentinos creemos que también vale la pena y es algo por lo cual tenemos que trabajar todos los mendocinos todos los argentinos y todo el país unido para transformar la realidad que hoy día nos viene sucediendo calefaccionar los hogares hoy día no es tan solo que nuestras casas estén más calentitas también es cuidar la salud que hoy día en una situación de pandemia tanto bien nos hace poder estar que nuestras casas y nuestros hogares tengan la posibilidad de tener una mejor temperatura para cuidar también la salud así que estoy muy contento en mi primera intervención y créanme que estoy muy emocionado de hablarles con el corazón a todos y a todos los mendocinos y a los argentinos y que hoy día trabajemos por un proyecto que beneficie no tan solo algunas provincias sino que beneficie a gran parte de nuestro territorio argentino acompañando y celebrando que estamos trabajando para darle una solución concreta que es buscar calefacción y bienestar a todos los argentinos y que nos vaya un poquito mejor a todos muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Claudia Gabriela Márquez gracias señor presidente buenas noches quiero decir en relación al proyecto en debate que viene a hacer una reparación histórica como se dijo en este recinto y asimismo en su tratamiento en las comisiones a saldar una deuda de inequidad que justamente responde a innumerables reclamos y de vieja data con relación a los ciudadanos que veían incrementada su factura de gas y se ha mencionado acá también en relación a ese trabajo que hicieron organizaciones de defensa del consumidor y en particular las defensorías del pueblo locales municipales provinciales desde el año 2009 cuando fue el incremento y por el cual y en particular porque me tocó tomar la demanda en la defensoría del pueblo de la nación el defensor del pueblo de la nación planteó una demanda judicial cuya medida cautelar fue extensiva a todos los ciudadanos ya que representa un incremento en la factura de la tarifa de gas de entre un 260 y un 500% en aquel momento luego vinieron las resoluciones del año 2014 sobre las que también se hicieron abundantes reclamos sobre la resolución de la racionalización del uso del gas domiciliario fue fundamental como se dijo acá el trabajo de defensa del consumidor y del defensor del pueblo de la nación entre otros y respecto a este punto yo quiero destacar ya que estamos resolviendo y dando soluciones a viejas deudas la deuda institucional que tiene este congreso con relación a la designación del defensor del pueblo de la nación un amor allá de 12 años en el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 86 para dar su designación habida cuenta que la misión del defensor es justamente hacer cumplir o velar o tutelar los derechos humanos los derechos establecidos en la constitución en la ley frente a los actos o omisiones de la administración pública me parece que hoy toma un significado especial y frente al tratamiento de esta ley que viene a enmendar justamente aquellos reclamos de desigualdad ante la ley y hablo particularmente en el caso de Córdoba de los ciudadanos que represento y particular del sur de la provincia que justamente planteaban esta inequidad frente a igualdad de condiciones geográficas y climáticas con otras provincias vecinas que tenían el régimen de tarifa diferencial entonces esta solución de hoy la aprobación de esta ley viene en reparación de esos de esos innumerables reclamos de ciudadanos de Córdoba de la provincia que han quedado incorporados de acuerdo al mapa bioambiental que ha determinado cuáles son esas zonas y que les corresponde una consideración al igual que en las zonas frías así que apoyo por supuesto esta iniciativa y celebro llevar la buena noticia a esos reclamantes ciudadanos que esperaron por 12 años a obtener una respuesta muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Atilio Francisco Salvador Benedetti bueno muchas gracias presidente yo quiero hacer una reflexión presidente aunque resulte antipático quiero adelantar que me voy a abstener de acompañar este proyecto que más allá de reconocer la justicia de prorrogar un derecho un beneficio que está vigente desde el año 2002 como acá bien se ha dicho y que da cobertura a aproximadamente 850 mil familias entiendo que esta apresurada apurada expansión de este beneficio a a casi cuatro millones de familias realmente va a tener consecuencias que la responsabilidad de legisladores nos obliga a ser más cuidadosos y quiero decir yo he escuchado atentamente el tema del financiamiento no es porque anteponga el financiamiento ante la necesidad de un auxilio de un derecho pero tenemos muchas dificultades en la República Argentina y muchos y muchos ciudadanos que están con enormes dificultades para alcanzar sus servicios básicos y también su canasta familiar entonces cuando yo escucho todo tipo de explicaciones que con un 20% un 22% de incremento de un cargo que van a pagar todos los consumidores vamos a mejorarle los beneficios al 376% de los hogares es decir este es el porcentaje que se incrementa de 850.000 a casi cuatro millones de familias digo desde el milagro bíblico de la de la de la de la multiplicación de los panes desde ese milagro bíblico yo no he visto otra cosa similar es decir esto no cierra la ecuación que se plantea acá no cierra con ningún aspecto así que esto es más costo fiscal por lo tanto es un tema muy a tener en cuenta veo que tengo muy poco tiempo y digo también como entre reales en Entre Ríos también tenemos necesidades y yo veo que allí una línea la que establece el río Paraná nos deja fuera de cualquier beneficio y yo no voy a poner en duda la calidad del trabajo técnico de la de las insovalas estas que determinan pero debe haber milímetros nada más de diferencia o de grado y en todo caso hay un beneficio por vivir en el Santa Fe y ningún beneficio por vivir en Entre Ríos y además esto le agregamos que la zona norte es una zona cálida y la tarifa cuesta el doble de lo que cuesta en Corrientes digo pucha en este esquema tarifario que tenemos en el país para el gas y para la energía los entrerrianos del sur van a tener que pasar en el río Paraná y ir a vivir en todo caso a Santa Fe y los entrerrianos del norte van a tener que ir a vivir a Corrientes que tienen la mitad del costo de la energía así que por estas razones por esta inequidad presidente no voy a acompañar este proyecto muchas gracias gracias diputado Benedetti tiene la palabra la diputada Susana Graciela Landry Sini señor presidente señores y señoras legisladoras en primer lugar quiero expresar una felicitación por todo el esfuerzo que se ha puesto por parte de un grupo de legisladores y legisladoras encabezados por el presidente del bloque Máximo Kirchner por Liliana Schwin el legislador Ramón el legislador Rodríguez y otros legisladores de otras provincias que han trabajado denodadamente y no de apuro y en varios años en esta iniciativa como también el acompañamiento de defensores del pueblo concejales intendentes y organizaciones sociales nucleadas para defender derechos al acceso a los servicios públicos quiero señalar también el excelente trabajo técnico del equipo que dirige Federico Bernal de Nargaz y la combinación con el trabajo de especialistas de universidades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y de Tecnología Agropecuaria recabando los antecedentes que dan fundamento científico a esta iniciativa y en tercer lugar quiero destacar la oportunidad política que significa el volver a legislar en materia de derechos y recuperar la conceptualización del acceso a los servicios por red como servicios públicos este derecho ha sido reconocido por nuevos economistas y ha sido conceptualizado como un factor de desarrollo y crecimiento económico por los economistas originales que fueron los padres de la economía y que fueron liberales justamente creyeron en el mercado para muchos bienes pero para algunos de los servicios reconocieron que era una tarea del Estado proporcionar el agua potable proporcionar los servicios básicos para la vida de las familias en este caso se está recuperando la idea de un servicio que viene a sobreponer la situación de privación que han enfrentado tantas familias de usuarios tanto en gas como en agua potable y saneamiento como también en electricidad a partir de las impagables tarifas de 2016 en adelante justamente un economista que conoce las leyes de mercado y que ha investigado sobre la libertad y la creación en economía pero también sobre la progresa y los derechos como es Amartya Sena premio Nobel ha señalado lo que es encaminarse a limitar a partir del desarrollo de capacidad de limitar las privaciones de los sujetos sociales de los agentes económicos y en este caso este proyecto viene a avanzar en eliminar esas privaciones al recuperar la idea de una accesibilidad lo más universal posible en materia de los servicios de gas por red también tenemos que señalar la importancia de recuperar el papel del Estado en la compensación frente a lo que son los costos que define el mercado y hacer valer lo que es la función redistribuidora del Estado entre quienes más posibilidades tienen en sus ingresos y capacidades y los que menos tienen por lo tanto extender el derecho a tarifas razonables para servicios de gas en la Argentina actual y por 10 años viene a reforzar una decisión política en materia de equidad en materia de avanzar a la progresividad como también está haciendo nuestro gobierno en materia impositiva así que felicitar que en el día de hoy avanzamos un paso más hacia la equidad en la Argentina muchas gracias muchas gracias diputada Landry Zini tiene la palabra el diputado Federico Raúl Samarbide tenemos tres minutos así gracias señor presidente bueno es bueno ver que avanza un proyecto que beneficia a Mendoza en este caso con la tarifa diferencial de gas personalmente hace tres años presenté un proyecto para que San Rafael y General Vear al sur de la provincia fueran incluidos en este beneficio en el que ya estaba el departamento de Malargue y junto con las provincias de La Pampa y la Patagonia para tener un trato igualitario con esas provincias y en el mismo sentido la senadora Berasay también presentó un proyecto y la diputada La Torre y esto es porque geográficamente se considera que la Patagonia comienza en el río Atuel pero como Mendoza es la provincia donde la cordillera alcanza su mayor altura y esto obviamente repercute en el clima de Mendoza nos pareció justo que toda la provincia fuese incluida y por eso el año pasado los 6 diputados nacionales mendocinos de Juntos por el Cambio encabezados por Alfredo Cornejo presentamos un proyecto para incluir a toda la provincia el país tiene distintas realidades que tienen que ser atendidas sería injusto dar un idéntico tratamiento a zonas que tienen distintos climas y distintos niveles de desarrollo incluyendo a Mendoza en la tarifa diferencial de gas que se sostiene con este fideicomiso que se ha mencionado con el aporte de todos los usuarios de gas del país se está avanzando con un criterio de equidad y claro algunos dirán que es injusto que usuarios de las zonas no beneficiadas beneficien con su aporte a aquellos de zonas beneficiadas bueno tenemos que revisar todo el sistema de incentivos del presupuesto nacional entonces y de subsidio y digo esto por ejemplo por el sistema de energía eléctrica donde si bien el kilowatt vale en todo el país lo mismo en el mercado mayorista al usuario final no le sale lo mismo tenemos diferencias de 40 de 50% entre las tarifas eléctricas en distintas provincias por ejemplo en Mendoza la electricidad es más cara que en Buenos Aires a pesar de que somos una provincia productora de energía hidroeléctrica una fuente de energía sustentable sigamos analizando por ejemplo los fondos del Estado Nacional financiados con impuestos de todos los argentinos que subsidian a ciertas zonas en el presupuesto 2021 se destinaron 48.157 millones de pesos a AISA la empresa prestadora del servicio de agua potable en el área metropolitana de Buenos Aires reitero 48.157 millones en Mendoza padecemos una crisis hídrica histórica como consecuencia del cambio climático y exigimos que el Estado Nacional nos ayude a enfrentar esta situación no puede ser que haya una fortuna para un lugar donde el problema es el exceso de agua y nada o muy poco para un lugar en el que el problema es la falta de agua volviendo al tema gas quiero marcar que la energía más cara es la que no se tiene y en esto me preocupa la política energética nacional respecto a quitar de los contratos las obligaciones de las empresas a invertir además la política de exploración y explotación gasífera hidrocarguerífera parece que no tiene rumbo celebro que avancemos en un reclamo histórico de los mendocinos y espero que se pueda solucionar presidente a través del fomento a la inversión el abastecimiento de zonas que no tienen una buena dotación de energía recordemos que incluimos en el presupuesto nacional la obra del gasoducto de Gazandes para abastecer a San Rafael y generar a Behar en Mendoza esto es un primer paso para que comience a llegar la red de gas a distritos que han sido postergados incrementar el abastecimiento energético es una condición necesaria imprescindible para el desarrollo integral del territorio nacional cierro presidente no es lo que esperábamos nosotros solicitamos que Mendoza fuera incluida como zona patagónica lo fue finalmente como zona fría pero sin embargo es para nosotros un objetivo cumplido muchas gracias presidente gracias gracias diputado Samar Bide tiene la palabra la diputada Victoria Rosso gracias señor presidente solamente quería antes de abordar la temática de zonas frías hacer una pequeña expresión de preocupación y repudio por algunos actos de odio y violencia que se han visto en el día de hoy en la ciudad de San Luis respecto a la comunidad trans y LGBT en mi ciudad violencia que no es la primera vez que se ve en la provincia no solamente a estos sectores sino a otros sectores de la sociedad y me parecía oportuno más teniendo en cuenta que vamos a tratar proyectos muy importantes en esta materia si a andar y reafirmar el compromiso por una Argentina más inclusiva y más justa y es en el marco de que tenemos este compromiso desde el bloque del frente de todos por trabajar por una Argentina más social más socialmente justa e igualitaria que hoy estamos tratando también este proyecto de Zonas Frías un proyecto que viene en primer lugar a atender la necesidad de quienes estaban pasando hambre y que sufrieron aún en ese hambre y en esa crisis escandalosa económica que teníamos más de un mil por ciento de aumento en las facturas de gas estamos hablando de venir a reivindicar y a tratar igualitariamente a quienes no podían y quienes estaban sumidos en la pobreza y quienes aún padecen y padecemos de la pobreza energética en nuestro país no estamos hablando de poder hacer un mayor consumo de un derroche de energía sino de ayudar a cada uno y a cada uno de los habitantes de nuestro país que no podían o que tenían que elegir entre comprar más o menos alimentos y poder pagar la factura de gas como decía también este es un proyecto que tiene un trato igualitario frente al consumo de los usuarios de gas que tiene criterios objetivos y científicos para la inclusión de nuevos sectores criterios que incluyan nuevas zonas bioclimáticas y que no solamente ya cuentan con el gas en red sino que además incluye y tiene una perspectiva de futuro ya que también incluye aquellas zonas de nuestro país que próximamente también van a ser beneficiadas con el gas en red también decía como decía un trato igualitario y equitativo porque no solamente las incluye sino que además distingue según las zonas más frías de nuestro país y que además hace una distinción con una mirada social al garantizar un criterio para acompañar a quienes más lo necesitan como son aquellas personas que están también acompañando a aquellas personas que más lo necesitan como son por ejemplo los comedores comunitarios y por último también decir que este proyecto tiene una mirada mucho más federal porque incluye nuevas provincias como es mi provincia de San Luis donde estamos y donde sufrimos desgraciadamente una gran pobreza en estos momentos y que estoy segura y que así como lo han mencionado otros diputados de mi provincia que va a acompañar y va a traer nuevas va a traer un alivio a los bolsillos de varias personas a su mayoría de nuestra provincia así que estoy muy orgullosa de poder acompañar este proyecto el día de hoy Un poquito Gracias diputada Rosso tiene la palabra la diputada Gabriela Lena Gracias señor presidente este proyecto de ley que estamos tratando parte de un concepto erróneo y que contribuye a agravar los notorios desequilibrios y distorsiones que sufre el esquema general de precios y tarifas energéticas en nuestro país Tal concepto basa en la convicción de que es posible subsidiar de manera eficiente y equitativa consumos de energía en este caso el gas solamente en función de una consideración geográfica vale decir incluyendo al universo de usuarios de una determinada región geográfica y excluyendo por lo tanto al de otras regiones Según la información que brindó el interventor de Nargaz en la reunión informativa este subsidio beneficia en la actualidad a 849.000 usuarios residenciales y el proyecto en tratamiento sumaría más de 3 millones de nuevos beneficiarios por lo que se llegaría a un total de casi 4 millones a su vez en esta oportunidad el interventor sostuvo que el cargo que pagan todos los usuarios de gas destinando al fondo fiduciario que financia este subsidio y que actualmente es de 4,46% pasaría a una alícuota del 5,44% es así que es muy difícil confiar en la sustentabilidad financiera de esta propuesta dando que se propone aumentar significativamente la cantidad de beneficiarios con un incremento tan exiguo del cargo que pagan los usuarios esto nos lleva a concluir que en la realidad el incremento previsto para el cargo será muy superior y de hecho la alícuota del 5,44% no está plasmada en el texto del proyecto en definitiva en mayor o menor proporción usuarios de zonas no beneficiadas por el subsidio terminaremos pagando más para beneficio de usuarios de las zonas incluidas en la ampliación sin discriminar entre quienes realmente necesitan un aporte solidario para haber garantizado su acceso a la energía como un derecho que forma parte del derecho a una vivienda adecuada a un ambiente sano apto para el desarrollo humano sostenible y quienes por su elevada capacidad de pago no necesitan subsidios de ninguna índole nos preguntamos en qué medida la ampliación de los subsidios generará un aumento en los consumos en qué medida estos aumentos incidirán en la necesidad de incrementar las importaciones de gas en un contexto de grave disminución de nuestra producción y escasez de divisas son incógnitas que no quedan claras pero resulta obvio que este proyecto no apunta a racionalizar la estructura tarifaria y a promover pautas de consumo verdaderamente solidarias y racionales estamos ante un proyecto de claro carácter demagógico tendiente a posicionar favorablemente al oficialismo en términos electorales en determinadas zonas pero no constituye en absoluto un elemento que pueda aportar a la construcción de un verdadero plan estratégico de desarrollo energético del que hoy lamentablemente carecemos como toda iniciativa populista significará solamente energía barata hoy para algunos y crisis energética para todos mañana y lo peor de todo es que detrás de un discurso que se basa supuestamente en la ampliación de derechos y en la defensa de los intereses de los que menos tienen se esconde un injustificado e injustificable subsidio a sectores de alto poder adquisitivo como siempre tarde o temprano con cargos en la tarifa o con postergación de obras con déficit fiscal e inflación a este populismo energético lo terminan pagando los sectores más vulnerables y disposeídos de nuestra sociedad por lo que de ninguna manera voy a apoyar este proyecto y adelanto que mi voto será negativo gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Gladys Medina muchas gracias señor presidente bueno en primer lugar felicitar al presidente de mi bloque frente de todos máximo Kirchner por la presentación de este proyecto tan importante como es la ampliación del régimen para las zonas frías vengo de la provincia de Tucumán y bueno decirle que en mi provincia como lo dijo una diputada preopinante es una zona caliente subtropical donde hace mucho calor pero lo que se olvidó decir a la diputada tucumana preopinante es que tenemos una localidad en nuestra provincia en el jardín de la república que pertenece al departamento de Tafí del Valle en la zona de los valles calchaquíes que gracias a la naturaleza y a Dios podemos decir que en esta zona nosotros los tucumanos podemos conocer la nieve es un lugar donde hace mucho frío también destacar que en esta zona hay pobladores con muchas necesidades y sabemos que dentro de los servicios que el Estado debe dar a su pueblo tenemos el agua como elemental la luz la energía hoy también tan importante como es la conexión para que nuestros alumnos y nuestras docentes puedan tener el derecho a la educación y hoy estamos dando un paso importante y dando una respuesta a este sector con el tema del gas así que felicitar a todos los diputados que trabajaron y especialmente a los diputados que trabajaron en las comisiones para defender y para decir que Tucumán puede estar presente así que bueno agradecerle acá está mi compañera la diputada Mabel Carrizo Tucumana que también ha peleado y ha defendido este espacio tan importante un beneficio de gas decía que viene a beneficiar es un proyecto popular sí es un proyecto popular y con mucho orgullo porque viene a beneficiar a la gente que más la necesita así que bueno también por otro lado destacar que este proyecto va a beneficiar a gente que está trabajando en este momento en el momento de la pandemia donde la situación económica es muy difícil para muchos que beneficia a comedores a merenderos donde hay un verdadero compromiso social por eso señor presidente adelanto mi voto positivo para este proyecto y por supuesto seguir comprometiendo para que todos los servicios que el Estado debe cumplir puedan llegar a los argentinos muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Dolores Martínez gracias señor presidente bueno voy a tratar de sumar algunas muy muy breves reflexiones en este debate claramente no desde un punto de vista técnico que bien vienen desarrollando los otros colegas sino desde un enfoque más institucionalista esto es poder analizar cuál ha sido el desempeño de una herramienta legal que lleva 20 años aplicándose en nuestro país y si eso lo hacemos además en base a criterios de sustentabilidad presupuestaria socioambiental y con herramientas que nos permitan generar transparencia y rendición de cuentas primer punto estamos ante un reclamo histórico 15.000 adherentes mencionó el diputado Ramiro Gutiérrez sobre todo del sur de la provincia de Buenos Aires y por tanto avanzar en su abordaje es claramente valioso y si además lo hacemos basándonos en aspectos técnicos de isocurvas en evidencia científica y ya no en un criterio netamente geográfico político está claro entonces que podríamos decir que es un avance virtuoso sin embargo hay que prestar atención a este punto porque el plazo que se le otorga a esta nueva etapa es por 10 años más y no estamos considerando otros aspectos como pueden ser los niveles de consumo de gas lo cual a su vez nos llevaría a poder avanzar en un modelo que responda a cuidados ambientales que sabemos lo importante y lo urgente que son entonces acá me parece que hay que seguir profundizando segunda cuestión cómo lo financiamos con este proyecto sumamos a más usuarios residentes de zonas frías pasamos de 800 mil a 4 millones que van a recibir el beneficio de pagar una tarifa diferenciada de hasta un 75% menos si tomamos en cuenta subsidios dados con anterioridad en comparación con los usuarios de gas del resto de zonas climáticas de otras zonas por ejemplo los usuarios de la ciudad de buenos aires distrito al cual represento y este esquema además si bien como mencioné está basado en un criterio técnico en su interior no diferencia a un usuario en situación de vulnerabilidad de otro que tenga una mejor posición socioeconómica que dice el proyecto al respecto y que dijo el interventor del energaz que esto se va a autofinanciar con el fondo creado en el 2002 que se forma con un cargo que claramente pagan los usuarios de todo el país incluso lo de las zonas frías y que además esa alícuota va a aumentar en un punto pero y a pesar de los esfuerzos que han hecho algunos diputados del frente de todos para explicar este punto las cuentas verdaderamente nos cierran y la oficina de presupuesto que debería estar acá presente con su informe tampoco lo ha hecho y con estas cuestiones de análisis objetivo lo que nos alerta o nos lleva a pensar es que hay otros apuros para poder avanzar tan rápidamente en la sanción de esta ley incluso no veo que tengamos esa rapidez para diseñar herramientas que nos permitan también ayudar a usuarios de gas que fueron justamente perjudicados por las restricciones aplicadas durante esta cuarentena excluidos de las zonas frías y que no solo no recibirán descuentos sino que además siguen aportando para este financiamiento también acá se habló y se mencionó sobre la segmentación de tarifas pero no se dice ni cómo ni cuándo se va a hacer y además creo que como no podemos resolver entonces estas cuestiones delegamos al Poder Ejecutivo atribuciones que tiene este Poder Legislativo por esto me parece que se hace difícil acompañar este proyecto necesitamos la inteligencia del Estado para poder sostener este tipo de políticas que son necesarias y justas pero que quedan a mitad de camino cuando no sabemos calibrar los recursos que tenemos que asignarle para que sea una política que funcione gracias presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Alcira Figueroa Buenas tardes señor presidente muchas gracias agradecer en primer lugar a Máximo Cristian nuestro presidente de bloque por la iniciativa y también a las diputadas y diputados que trabajaron en este proyecto y hemos trabajado en los debates en las discusiones en los consensos y también a todos los grupos de organizaciones de consumidores del país por empujar y demandar este proyecto bueno quiero simplemente hacer una cuestión práctica acá tengo tres boletas de gas de un usuario 2016 2017 y 2019 el fondo fiduciario en el 2015 este usuario pagaba un peso de fondo fiduciario y 1500 de consumo de gas la boleta total en el 2016 pasó a pagar 2 pesos 70 el fondo fiduciario y 2100 la boleta en el 2017 pasó a pagar 5 pesos el fondo y pasó a pagar 2800 pesos la boleta total en el 2019 pagó 120 pesos el fondo fiduciario y 4800 el consumo de gas entonces esto le ha pasado a la mayoría de los habitantes especialmente de Salta Capital lo único movimiento que se vieron de las empresas productoras y transportadoras de gas fueron cuando fueron a retirar los medidores en las viviendas domiciliarias esa fue la movida que vimos y de los usuarios marchas reclamos desesperación porque muchos no pudieron pagar el gas y se endeudaron con tarjetas de crédito entonces quiero realmente celebrar este proyecto que está pensando en esas familias y que de 900 familias beneficiarias que tenemos hasta el día de hoy vamos a pasar a tener 125.000 familias o sea de un 5% de familias vamos a tener un 50% bajo este nuevo proyecto con el beneficio y especialmente pensando en las zonas frías de nuestra provincia que tenemos 9 departamentos de los 23 departamentos bajo en la cobertura de este nuevo proyecto entonces que más que celebrar dar todo el aval y pensar en el bolsillo de esa familia porque este gobierno y estos proyectos de frente a todo y nuestras políticas públicas apuntan al bolsillo al bienestar a la calidad de vida de todas las ciudadanas argentinas y argentinas y esto más que alegrarme ponerme feliz porque es una alegría más que le vamos a llevar a los hogares salteños de esos 9 departamentos y ojalá como muchos reclamaron acá pronto estemos también aprobando el proyecto de las zonas cálidas con respecto al control también de lo que se paga cifras exorbitantes en electricidad entonces creo que estamos en este camino de la inclusión de trabajar por las zonas más posteriadas de nuestro país y también con menores accesos a los servicios por ende de los derechos humanos porque ya no es un lujo tener un calefactor sino es un derecho a estar bien protegido y proteger la salud especialmente muchas gracias señor presidente gracias a usted diputada continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba María Soledad Carrizo muchas gracias señor presidente buenas tardes colegas diputados que nos están acompañando en este recinto y a través de la de la sesión virtual señor presidente vengo a manifestar aquí mi mi acompañamiento a un proyecto que claramente beneficia a miles de argentinos que que hoy además estamos viviendo una situación muy especial muy excepcional con una crisis muy profunda sin perjuicio de eso y siguiendo especialmente el tratamiento en comisión de este proyecto al escuchar al titular del ENARGAS el Federico Bernal mi preocupación o la mirada de él marcó una preocupación en mí de mirar un proyecto reduccionista incongruente porque permítame leer expresamente lo que manifestó en la comisión que con este proyecto se cuida un derecho humano que es el acceso a una vivienda digna no hay un hogar adecuado sin una calefacción sin el servicio público de gas por redes coincido en parte con este con el señor Bernal donde manifiesta que no hay hogar sin calefacción pero claramente se está olvidando de más del 30% de los argentinos que no tienen gas en redes sino al contrario no solamente para calefaccionarse para comer para sobrevivir necesitan un gas envasado esta falta de eficiencia en los servicios energéticos claramente influye en la calidad de vida de los argentinos y estamos hablando de generalmente de la gente de los ciudadanos con menores ingresos más precarizados y que carecen de un hogar que carecen directamente de un hogar con la conexión de servicios públicos este fondo viene a equilibrar a darle un mayor beneficio a aquellas personas que viven en zonas donde las temperaturas son muy bajas durante mucho tiempo en el año pero créame señor presidente que los invitaría al secretario al titular de la gas y a muchos funcionarios más a conocer la Argentina profunda la Argentina que no termina la 9 de julio la Argentina que como son nuestras sierras cordobesas donde las largas heladas que tenemos y la mayoría de los ciudadanos cordobeses de esas regiones trasladan la garrafa a mula caballo bicicleta entonces no todos tuvimos la oportunidad de llegar en barco señor presidente somos argentinos de la profundidad de nuestro país con orgullo y la verdad que no entender por qué en Córdoba de 26 departamentos solamente se ingresan a 13 y como han hecho los colegas cordobeses el reclamo es lo que a nosotros hoy nos trae esta necesidad de denunciar de visibilizar la falta de objetividad de criterio y de razonabilidad de por qué se toma un departamento sí y un departamento no por ejemplo Punilla Mina Pocho donde claramente las temperaturas son bajas en nuestra provincia personalmente aprovecho la oportunidad de invitarlo a los colegas que busquemos una agenda que claramente vaya más allá de lo personal de lo partidario que hoy gobierna circunstancialmente el Estado argentino tenemos que buscar una agenda que solucione los problemas de 40 millones de argentinos por eso si realmente el deseo de este titular del ENERGAS en representación del gobierno nacional es mejorar la calidad de vida de los argentinos de garantizar este derecho al acceso a un hogar debemos trabajar por los 3 millones de argentinos que hoy no tienen una casa digna para refugiarse del frío y para también transcurrir lamentablemente estos periodos de pandemia que estamos viviendo por eso señor presidente quiero dejar aclarado mi acompañamiento con un sentido que me queda todavía por seguir trabajando mucho más por los argentinos que no ingresan en el beneficio y que es claramente injusto como dijo la diputada Jimena la Torre que el metro cúbico del beneficiario que tiene gas natural va a estar en 9 pesos contra 23 que tiene aquel ciudadano que tiene lamentablemente la imposibilidad de no tener gas en red y tiene que comprar su gas rafa por eso señor presidente dejo asentado esta necesidad de que podamos como diputados nacionales y como este congreso debe ocuparse de estas necesidades que los argentinos todavía no tienen la posibilidad de tener gracias señor presidente gracias diputada continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta Lucas Godoy gracias presidente perdón diputado les pido por favor silencio a los diputados que permanecen en sus bancas gracias muy bien gracias presidente yo voy a ser un poco tautológico pero necesariamente porque me gustaría explicar un poquitito y contar a mis comprovincianos y provincianas cuáles son las localidades que van a ingresar en este proyecto que es muy importante por lo cual destaco y reconozco al presidente de mi bloque autores y autoras a los diputados y diputadas que han trabajado profundamente me parecen insólitas las críticas que se están sosteniendo en algunos casos dicen que es populista pero piden que se agreguen más zonas más localidades en otros casos que quién va a pagar está bastante explicado cuáles son los criterios que critican los criterios que se toman y son criterios técnicos entonces creo que hay veces que no se puede buscar aquella endija aquel lugar por donde criticar y se recurre a cualquier argumento el proyecto tiene por objeto ampliar el fondo fiduciario para subsidio de consumo residencial de gas previsto en el artículo 75 de la ley 25.565 lo que va a permitir sumar más de 3 millones de beneficiarios y beneficiarias más de 3 millones de hogares implica una disminución del 30% en aquellas zonas incluidas en general y un 50% para personas específicas de acuerdo a su condición de mayor o menor vulnerabilidad titulares de aguache titulares de pensiones no contributivas jubilados y pensionados trabajadores y trabajadoras de casas particulares monotributistas de las categorías de menores categorías hasta cierta cantidad de ingresos la verdad que es de tiene un criterio equitativo fundamental sobre todo para aquellas zonas largamente postergadas yo la veía recién a la diputada Alcira Figueroa que mostraba distintas boletas de gas y la última que nombró de cerca de 5 mil pesos yo le cuento que esos 5 mil pesos paga una familia trabajadora de la provincia de Salta comparemos esa boleta de gas con una de la ciudad autónoma de Buenos Aires de las zonas núcleos del país y vamos a ver si no hay ahí un criterio verdaderamente inequitativo en mi provincia presidente van a entrar los quiero enumerar permítame tomarme unos segundos más en Salta va a entrar prácticamente la mitad de la provincia 60% de los hogares Salta Capital Cafayate Cerrillos Chicuana Iruya La Caldera La Viña Santa Victoria Cachi Iruya Molinos Rosario de Lerma San Carlos Santa Victoria La Poma y Los Andes Más de la mitad el 60% de las familias de la provincia van a ser beneficiadas Por último hace unos años presidente se aplicaba un tarifazo sin discriminado acá la crítica que esto es un beneficio un subsidio indiscriminado no no hay sintonía fina hace unos años se aplicaba ese tarifazo indiscriminado plano podríamos llamarlo con facturas impagables con cierre de negocios he visto jubilados y jubiladas innumerable cantidad de familias que se han endeudado para pagar las tarifas de servicios por eso digo que es insólita aquella crítica esta ley que estamos aprobando es importantísima para más de 3 millones de hogares para lograr ciertos criterios de equidad falta un montón sí claro ciertos criterios de equidad en aquellos lugares eternamente postergados gracias presidente gracias diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de formosa Ricardo Burjail gracias presidente muchas gracias voy a hacer una breve referencia creo que celebro que se prorrogue este fondo fiduciario para las para los usuarios de gas de las zonas patagónicas lo creo justo las temperaturas extremas hacen que sea absolutamente necesario entonces celebro tengo mis dudas como decía recién el diputado pero opinante acerca de la sostenibilidad fiscal de todo esto y creo que entre todos tenemos que tener una enorme responsabilidad la situación que pasa la república argentina es crítica por lo tanto yo creo que se ha hecho con mucha aliviandad esto y le quiero poner algún ejemplo presidente para llevarlo para llevarlo a la realidad cualquiera de los 10 12 mil contribuyentes que haya entrado como beneficiario como contribuyente del impuesto a la riqueza hoy esta sociedad lo está lo está premiando cualquiera que haya sido contribuyente que tenga más de 200 millones de pesos hoy va a ser sujeto de este beneficio cualquiera que pague bienes personales también va a ser sujeto de este beneficio y yo tengo que volver a mi provincia a Formosa donde las temperaturas medias digamos la época estival de octubre a marzo 35 37 grados de promedio y decirle a mis coprovincianos que van a tener que aportar a un fondo fiduciario para que esos sujetos sin distinción sean beneficiarios de esto entonces yo creo que entre todos la política y la política de subsidio es solidaridad se subsidia la demanda no se subsidia la oferta que ha sido una constante en este gobierno que nos ha llevado a una crisis energética que todos conocemos hoy lo queremos reiterar este mismo error en otros aspectos pero permítame decirle una sola cosa hemos presentado con el diputado Vara en este mismo sentido un proyecto para que la zona norte para que podamos ver entre todos que las zonas cálidas también tienen un beneficio somos cinco provincias en la Argentina que no tenemos gas natural cinco Formosa Chaco Corrientes Misiones Norte de Santa Fe las facturas de luz cuestan cuatro veces más que en la capital federal somos la provincia que menos producto bruto per cápita tiene y que más cara vamos a pagar la luz por lo tanto presidente permítame decirle no voy a acompañar y me voy a abstener en este proyecto por solidaridad con mis coprovincianos y seguramente vamos a reclamar que este mismo beneficio que tienen las zonas frías tengan estas cinco provincias que hoy no tienen esto pero con una diferencia presidente vamos a ser más razonables vamos a pedir estacionalidad vamos a pedir que sea del mes de septiembre al mes de marzo cuando es intenso el consumo porque en cualquiera de estos hogares hoy existen dos aires acondicionados en cualquiera de estos hogares hoy todo el mundo tiene acceso a eso por lo tanto creo que si este congreso hoy tiene estos carteles que apoyan la zona fría espero en poco tiempo más que haya carteles y que muchos de mis coprovincianos que tengan esto mañana pongan que apoyen la zona cálida gracias presidente muchas gracias diputado continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de buenos aires walter correa gracias gracias señor presidente le pido autorización para solicitar leer las adhesiones de sindicatos y regionales de la CGT ante este proyecto de zona fría donde involucra a las organizaciones hermanas que acompañan este proyecto dentro del marco de la provincia de buenos aires paso a lectura del acompañamiento de la CGT regional de mar de plata batán CGT regional del tuyú CGT regional de alvarado CGT regional de necochea CGT regional de mar de plata y aledaño CGT regional de azul paso a comentar los distritos acá tenemos acá tenemos a los compañeros de las compañías de tren que launkel atirran saxay es mata uon uatre luz y fuerza zoegipe upcn los compañeros de las organizaciones sindicales de mar de plata citraju atrac asociación judicial lebonarense sadoc sindicato único de fleteros unión obrera metalúrgica supa estibadores udopa supara sinape asociación bancaria autedic ciprec sacra sicamp sindicato de la carne luz y fuerza general purredón cipre sindicato de personal de reposición sindicato de luz y fuerza de purredón sindicato de farmacia de farmacia ATE asociación trabajadora del estado seccional mar del plata asociación de agentes de propaganda médicas APM CTA autónoma autónoma regional general purredón paso ahora a la sexta sección donde involucra a 22 municipios del sur de la provincia de buenos aires y adhieren los compañeros de las organizaciones sindicales de SUBTEC serenos de buque SUPRA SUEME SUTIAGA SAFIC SECAFIC SIAPA SUPA SUETRA SUTER UOM patrones de cabotaje APUM ATMAC UOCMA UOCMA CEPIFA CAPATACES de buque UPCN SUEM TASITA UODOCUAC FROTICULTORES UDEC SIGNAT UATRE UOCRA LUZ y FUERZA FEDERACIÓN 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 SINDICATO SINDICATO DE SEGURIDAD PEGUAJÓN ASOCIÓN BANCARIA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES SUBTEBA CTA PEGUAJÓ ATIERRA FEDERACIÓN DE LA CARNE QUIERO MANIFESTAR SEÑOR PRESIDENTE QUE HEMOS COMPARTIDO ESTE PROYECTO CON ESTAS ORGANIZACIONES HERMANAS NO SÓLO COMPARTE ESTE PROYECTO SINO QUE ENTENDIMOS QUE ESTE PROYECTO ES UN AUMENTO INDIRECTO DE NUESTROS SALARIOS LO ENTENDIMOS DE LA PEOR MANERA PORQUE SUFRIMOS Y PADECIMOS CUATRO AÑOS LOS TARIFASOS DEL MACRIMO POR ESO SEÑOR PRESIDENTE ENTENEMOS QUE HOY CON LA APROBACIÓN DE ESTE PROYECTO LOS TRABAJADORES LAS TRABAJADORAS DE 54 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES GANAMOS ESTA PARITARIA HOY TENEMOS UN AUMENTO SALARIAL INDIRECTO EN ESTA CÁMARA MUCHAS GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE GRACIAS DIPUTADO CORREA CONTINÚA EN EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE SALTA ANDRES SOTOS GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE BUENO VOY A TRATAR EN 3 MINUTOS 200 CON LA MODIFICACIÓN DEL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 75 DE ESTA LEY 25 565 PERMITE UN DESCUENTO DE HASTA EL 50% EN LA ZONA FRÍA QUE DE ESE 3 MILLON 200 VA A SER ALREDOR DE 500 MIL Y EL RESTO VA A SER DEL 30% COMO SE DICO ACÁ INCLUYE Y SE BENEFICIAN TITULARES DE ASINACIONES UNIVERSAL POR HIJO Y LA ASINACION POR EMBARAZO DE PERSONAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS JUBILADO HASTA 4 SALARIOS MÍNIMOS MONOTRIBUTO SOCIAL USUARIOS TAMBIÉN QUE TIENEN EL SEGURO DE DESEMPLEO EMPLEADAS DE CASAS TAMBIÉN LOS EXCOMBATIENTES DE MALVINA Y TAMBIÉN SE INCLUYE A ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO COMO TAMBIÉN SE INCLUYE A COMEDORES MERENDEROS COMUNITARIOS EN MI PROVINCIA COMO BIEN YA LO DIJERON DIPUTADOS PREOPINANTES DE LA PROVINCIA ES ALTA NOSOTROS HASTA HOY VENÍAMOS CON 995 BENEFICIARIOS Y CON ESTE PROYECTO QUE HOY ESTAMOS APROBANDO VAMOS A PASAR A TENER 126.919 USUARIOS QUE SE VAN A BENEFICIAR Y CONRESPONDE DE LA SIGUIENTE MANERA CAPITAL 108.840 CERILLO 4.702 CHICUANA 1.035 GENERAL GUEME 6.031 LA CALDERA 1.028 LA POMA 55 LA VIÑA 233 SAN ANTONIO DE LOS COBRE QUE ES EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDERES DONDE ESTÁ COBRES TAMBIÉN 888 ROSARIO DE LERMA 4.113 AHORA BIEN SEÑOR PRESIDENTE TODOS ESTOS DEPARTAMENTOS VAN A ESTAR BENEFICIADOS INCLUYE CAFAYATA Y SAN CARLO QUE NO TIENE RED DE GAS NATURAL POR ESO CREO QUE ESTE BUEN PROYECTO TIENE QUE ESTAR ACOMPAÑADO POR OBRAS DE INFRASTRUCTURA PARA TENER MÁS REDES DE GAS TANTO TRONCAL COMO REDES DE GAS EN LA FAMILIA PORQUE TAMBIÉN EN MI DEPARTAMENTO DONDE YO SOY DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN QUE NO ES ZONA FRÍA PERO ES ZONA CÁLIDA Y QUE SOMOS PRODUCTORES DE GAS LA LOCALIDAD DE CORNEJO QUE ALREDOR DE 5.000 FAMILIA NO TIENEN GAS NATURAL PERO CON ESTE PROYECTO VAMOS LOGRADO BAJANDO LA DESIGUALDAD QUE TENEMOS EN NUESTRO PAÍS Y NO PUEDO NO DEJAR DE MENTIONAR COMO SE HA MENTIONADO ACÁ ALGO QUE ESTE CONGRESO Y TODAVÍA TENEMOS PENDIENTE EL TEMA DE LA DISCUSIÓN DE TARIFAS ESPECIALMENTE ELÉCTRICA PORQUE EN EL NORTE SE PAGA MUCHO MÁS CARO QUE ACÁ Y TENEMOS ZONAS QUE LLEGAN A 40 Y MÁS DE 50 GRADOS Y TAMBIÉN TENEMOS ZONAS DE FRONTERA QUE TENDRÍAN QUE TENDRÍAN QUE TENER TARIFAS DIFERENCIALS GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE VOY A ACOMPAÑAR CON MI VOTO POSITIVO GRACIAS DIPUTADOS SOTOS CONTINÚA EN EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE JUJUI DANIEL JULIO FERREIRA Gracias señor presidente Muy breve Un comentario Antes de decirlo de fondo Solo aquel que ha padecido de frío Puede entender Lo que sufre la gente De las zonas que hoy Se van a ver beneficiadas Votar en contra Es no entenderlo Aquel que está padeciendo De frío En el momento que salió El proyecto de ley Vi que no figuraba La provincia de Jujuy Yo inmediatamente Lo hice saber Me parecía una injusticia Y agradezco La predisposición Que permitió Que nuestra provincia Fuera incluida Simplemente No hacerla larga Y decir Que la gente Que sufre de frío Necesita de la Apoyo De todos Gracias señor presidente Gracias a usted Diputado Ferreira Continúa En el uso De la palabra El diputado Por la provincia De Buenos Aires Federico Fagioli Le solicitan una interrupción La concede Concedida La interrupción Diputado Muchísimas gracias Presidente Muchísimas gracias Compañero Federico Fagioli Solamente Un comentario Que a mí me parece Que no ha sido A lo largo Del debate Si bien lo mencionó La diputada Liliana Schwin Que es el artículo 8 Presidente Que le da un carácter Dinámico A lo que estamos Hoy Aprobando Me parece muy importante Tenerlo en cuenta Y lo voy a volver a leer Permiso presidente Se faculta Al Poder Ejecutivo Ampliar o modificar Los territorios Mencionados En el artículo 75 De la 25 565 Y en la presente ley Previa revisión Integral Cada dos años Como plazo máximo Con previo dictamen Técnico emitido Por el ente regulador Con relación Al punto A Del párrafo primero Del artículo 75 De la ley 25 565 Y del párrafo primero Del artículo 4 De la presente ley Y la Secretaría de Energía Con relación Al punto B Del párrafo primero Del artículo 75 De la ley 25 565 Y el artículo 7 De la presente ley A tal efecto Podrán solicitar Los informes adicionales Que consideren necesario Otro organismo O autoridades competentes En las localidades Que estén en análisis Solamente lo planteo Esto presidente Porque me parece Muy importante Habida cuenta Que hay en algunas Provincias Algunas situaciones Puntuales Que me parece Que merecen Ser tenidas en cuenta Y que a partir De lo redactado En el artículo 8 Brinda una puerta Abre una puerta A poder incluir Nuevas localidades En función Que obviamente Puede haber Un análisis técnico Sobre esa decisión Gracias presidente De nada Diputado Martínez Gracias a usted Continúa entonces En el uso de la palabra El diputado Federico Fagioli Bueno Buenas tardes Buenas noches Ya Señor presidente La verdad Transmitir La alegría Que es para Para mí Poder estar hoy En esta sesión Tratando temas Tan importantes Como lo es La ley El grupo laboral Travesti trans La ley Que estamos ahora Discutiendo De la zona fría Sin dudas Proyectos Que dan cuenta Del tipo de gobierno Que estamos construyendo Un gobierno Presente Un gobierno Que legisla En favor De nuestro pueblo Estamos construyendo Un estado Que no hace Oídos sordos Un estado Que no legisla En favor De las grandes Corporaciones Que concentran Las riquezas Un estado Que sin duda Pone atención Escucha Y construye Propuestas Según las necesidades Y las problemáticas De todo nuestro pueblo De todos los argentinos Y argentinas En este caso De los que viven En las zonas Más frías De nuestro país Con este proyecto Señor presidente Se van a ver beneficiados Más de 3 millones De hogares Que van a poder Acceder A esta compensación Tarifaria 3 millones De hogares Que van a poder Tener Beneficios No sólo económicos Sino también Sanitarios Porque sabemos Lo que implica Para la salud De todos los argentinos Y argentinas Estar expuestos A tan bajas Temperaturas Pero Yo no quería Meterme mucho En esta discusión Pero la verdad Que no puedo dejar De mencionarlo Después de haber Escuchado Algún que otro Diputado y diputadas Juntos por el cambio Indignarse por este proyecto Indignarse por un proyecto Que lo que hace es Plantear Bajar las tarifas De sectores Que más lo necesitan En la Argentina Recordar Que durante los 4 años De Macri Se llevaron adelante Políticas De aumentos tarifarios De alrededor De 1000% Que eso generó Que argentinos Y argentinas Muchísimos Tengan que decidir Entre comer O pagar la factura Del gas Jubilados y jubiladas Que tengan que decidir Entre comprarse Los remedios O pagar la factura Del gas También Políticas Como por ejemplo Dejar afuera Del beneficio De la tarifa social A 800.000 Argentinos Y argentinas La verdad Que durante 4 años Se llevaron adelante Políticas Que llevaron A los argentinos De una situación De pobreza Extrema Y hoy estamos Acá Planteando Un proyecto Sumamente necesario Para volver A reconstruir La Argentina Para sacar A la Argentina De la situación En la que nos han puesto Para poder generar Que millones De argentinos Y argentinas Puedan tener El acompañamiento Del Estado Porque eso es Lo que tenemos Que hacer Y estoy convencido Y orgulloso De ser parte De la construcción De políticas Diametralmente Opuestas A lo que se llevaron Adelante Durante 4 años De un gobierno Tan insensible Que generó Que estemos En estas situaciones Por supuesto Que vamos a construir Un gobierno De cara al pueblo Un gobierno Que siga llevando Adelante políticas Que nos permitan Levantar el piso De igualdad En la Argentina Y que nos permitan Poder tener un país Justo Soberano Para todos y todas Y que esto No sea una excepción Sino que sea una regla Las políticas Tienen que ser De cara a nuestro pueblo Y acompañando A los que más lo necesitan Gracias señor presidente Gracias diputado Fagioli Inician los tiempos De cierre De cada uno De los bloques E interbloques En uso de la palabra Y para su cierre El diputado Por la provincia De Mendoza José Luis Ramón Gracias Presidente Hoy Este proyecto Es cumplir Con una de las promesas De campaña Que me trajo A formar parte Y ser miembro De esta cámara Porque parte Del trabajo Que fui realizando Durante muchos años Con el apoyo De muchas personas Mujeres Hombres Jóvenes En nuestra provincia En nuestra provincia Los argumentos El Energaz El gobierno El gobierno Argentino Que en un momento Determinado Se intentaba Imponer En mi provincia De Mendoza El valor De la Tarifa Del servicio De gas Domiciliario De una manera Impagable Y después Con el tiempo Dijimos Acá hay que Mejorar los argumentos Y qué hicimos Hicimos un informe Técnico De un señor Que se llama Un doctor Federico Norte Muchos de mis Colegas mendocinos Saben de quién hablo Que estableció Que el sistema Climático De la provincia De Mendoza Era la zona fría De la que estamos Tratando hoy Igual Que la que Arbitrariamente Había logrado Y no porque esté mal Nuestros vecinos De La Pampa El mismo clima De La Pampa Era el de Mendoza Y sin embargo La Pampa Pertenecía A la zona patagónica Que hacía fría Y pagaban una factura Que era el tercio De lo que pagábamos En Mendoza Fuerte Muy fuerte Todo esto Transcurrió con los años Y en mi provincia Todos los meses Llegaba La factura Alcanzada por una medida Judicial De quienes Desde la sociedad civil Logramos que un juez federal Nos protegiera La economía De la familia De más De 400 mil familias De mi provincia Llegó un momento Después del 2015 En el año 2016 Un pícaro ministro De energía Resolvió Que todos los juicios Muy pícaro Muy vivo Todos los juicios Que protegían El interés económico De los usuarios De gas domiciliario Se vinieron a esta capital A un juzgado afín A este ministro Y todas las medidas Cautelares De toda la zona fría Que hoy estamos tratando Cayeron Dijimos Acá hay un problema Y más de uno De los mis colegas Diputados Y quien esté viendo La sesión Se preguntará Qué hace este diputado Con esta frazada Esta frazada Es el símbolo De una señora Que se llama Sebastián Aposo de Vadillo Que dijo En esa frazada Convoquen al pueblo De Mendoza Y el pueblo De Mendoza Compareció a la legislatura Reclamando Por un derecho Que no solamente Era territorial Era económico también Porque cuando una empresa Pretende abusar De una condición Eso es grave Cuento toda esta historia Porque esta frazada Tiene un valor enorme Con este proyecto Que estamos sancionando hoy Por esto Yo tuve la oportunidad De estar hoy acá Y en esos tiempos Empezamos a comprender Que no sólo Era el tema judicial No había manera Que eso pudiera continuar La política La política Es el único remedio Capaz De poder modificar Las cosas Que afectan A las familias De nuestro país Es el único medio posible Y créanme Que esta marcha De las frazadas En mi provincia Generó que Creáramos un partido Político Que no era Ni del frente de todo Ni del radicalismo Ni del pro El partido Se llama Protectora Y tiene objetivos Claros Y en relación A este proyecto Tiene que ver Con la base De lo que nosotros Creemos Que tiene que ocurrir En la política Se tiene que empezar A pensar Que los cambios sociales Los verdaderos cambios sociales Nacen Desde la política Desde hacer política Insisto mucho Con este término Pero no quiero dejar pasar Algunas cuestiones Técnicas del proyecto Que era lo mismo Que reclamábamos Judicialmente Los temas técnicos Por ejemplo El tema De la equidad federal No hay peor Desigualdad Que considerar iguales A los desiguales No es lo mismo Una familia De cuatro personas En una casa Con una cocina Con un calefón Y una estufa Que vive acá En el norte De la provincia De Buenos Aires Que dura un mes El invierno Y paga una factura De dos mil pesos Y es un escándalo Y en toda la zona fría Donde el invierno Dura tres meses Una factura Una familia Paga Diez mil quinientos pesos Ocho mil quinientos pesos Esa consideración Como iguales A los que viven En este norte Y a los que viven En la zona fría Es una desigualdad Tremenda Y este proyecto Lo que trae Es equilibrar El fiel de la balanza Proyecto federal Se llena la boca He visto en estos días Algunos colegas Que recriminan Este proyecto Y hablar de otros proyectos Que hay problemas federales Este es un proyecto federal Estar reconociendo derechos De aquellos que hoy Estábamos viviendo En una situación De desigualdad Es fuerte Y hay que hablar De lo económico Porque cuando nosotros Hablamos de estos derechos Son derechos De usuarios y consumidores ¿Cuántas veces Y en cada proyecto Hablamos de los usuarios Y consumidores? Sí Porque nosotros vivimos En un país Que se construyó Sobre la base Sobre todo Cuando se modificó Esa constitución Allá en el año 94 En donde el Estado argentino Tiene que proveer Todo lo necesario Para que las personas Tengan bienestar Y el bienestar Se logra Cuando un usuario Un consumidor Un ciudadano común Un trabajador Que se levantó A las 6 de la mañana Y terminó su día Después de 8, 10, 12 horas De trabajo Se transforma En un consumidor De agua potable De cloaca De transporte público De acceso a la red De electricidad De gas domiciliario Y créanme Que eso Significa mucho Porque necesita De la presencia Del Estado Cuando yo recién Contaba el cuento De la historia De este proyecto O de por qué Llegamos a este proyecto Yo contaba Esa historia Porque hubo Un gobierno Gobernante Que entendían Que el servicio Público No era un servicio Público Como un bien social Era un bien de mercado Entonces Se podían permitir Yo había escuchado Acá la barbaridad Que un ministro De energía Podía aumentar El valor Del gas domiciliario 6.300% A estas Más de 3 millones De familias Que hoy están siendo Incluidas En el programa De la zona fría El Estado Debe cuidar El interés Económico Del consumidor Es cuidar El interés Económico Del trabajador Muchas veces Vamos a escuchar Que no importa Tanto hoy Los ingresos Bajos Medios O muchos De una familia Le importan Los egresos Esos egresos Significan Un aumento De los ingresos De la familia Van a pagar Van a pagar Por la prestación De ese servicio Social Que hace Que tenga La posibilidad De una familia De los menores De ingresos Una Una familia Que necesite De la asistencia Universal Por hijo Un jubilado Pensionado Que tenga Y gane Por debajo De 4 salarios Mínimo Vital y móvil Una pensión De un veterano De guerra Una empresa Mi Pime Hay un parámetro Objetivo Que va a permitir Que esa factura De gas Le cueste Un 50% Menos De lo que hoy Está pagando Le permite Progresar Estos aspectos Técnicos Son los que hacen Y que validan Este proyecto Pero por un tema Político Porque imaginémonos Nosotros hoy Estamos viviendo En un país Que tiene una crisis Económica profunda Pero la crisis Económica profunda Lo es De aquello Que es La clase media De nuestra Argentina Los trabajadores Las Pymes Las Mipymes Los monotributistas Los que son independientes Entonces necesitamos Que en el Congreso De la Nación Dicten leyes Que permitan Mejorar la calidad De vida Y el bienestar De abajo para arriba El 50% De pobreza Tenemos en nuestro país Son muchas Las familias De la clase media Que bajaron Y cayeron Y cayeron Esa línea En la que no se está Viviendo bien Este proyecto Trae un beneficio Directo A esas familias Ese beneficio Directo Que trae la familia Es muy distinto De aquellos Que tienen la oportunidad De hacer lobby Para mejorar Beneficios indirectos Que nunca llegan A la familia Es grosso Este tema Por eso Como el tiempo Es reducido Lo quiero cerrar A esta exposición Agradeciendo A muchos colegas Que han entendido Que la política Se necesita En construir mayoría A través de los consensos Y no De la disputa Permanente Mi fuerza política Distinta De la que hoy Impulsa El proyecto En esta cámara Encontramos Un punto En común Estamos logrando Que la política Reconozca Derechos Que son derechos Humanos El derecho social De tener acceso A un servicio Público Es la posibilidad De tener El derecho humano A un hábitat Y vivir con mejor Y mayor dignidad Este proyecto Yo quiero agradecer A la diputada Sui Al diputado Alejandro Topo Rodríguez Al diputado Máximo Kirchner A todos aquellos A la diputada López A todos aquellos Que pudimos tener La oportunidad De discutirlo De poder ampliar La zona De mantener Los parámetros Objetivos De ceder Algunos temas Pero lo que está Claro hoy Es que el congreso De la nación Está de fiesta Terminemos con los Agoreros que hablan De temas técnicos Esta es una ley De la política Para todos aquellos Que estén cenando En su casa Levante una copa Brinde Porque el congreso De la nación Está dictando Una ley Que es para el pueblo Mi amigo Gracias presidente Vamos con esto Gracias Gracias diputado Ramón Hemos conocido Finalmente De quien era La frazada Diputado De quien era Finalmente Porque había Una discusión No se escucha No se escucha Póngame micrófono Mi amigo Esta es la frazada De Sebastiana Que dijo Usar hasta el día Que tengamos una ley Para proteger El derecho De los mendocinos Hoy Son 3 millones De argentinos Que están a partir De esta frazada Gracias diputado Ramón Gracias presidente Como comprovinciano En Mendoza Había una discusión Esta es política Acerca de la propiedad De la frazada La cámara de diputados Para hoy Bravo Continúa Gracias Continúa En el uso De la palabra Para el diputado Por la provincia De Buenos Aires Alejandro Topo Rodríguez Pido silencio Por favor Pido silencio Así Escuchamos El cierre Del diputado Rodríguez Por el bloque Consenso Federal Adelante diputado Gracias Gracias Señor presidente Lo estamos escuchando Diputado Por favor Pido Pido silencio Escuchemos El diputado Rodríguez Gracias Adelante diputado Gracias Señor presidente Quiero reivindicar Valorar Y destacar El diálogo Político El diálogo Político En esta Cámara De diputados De la nación Que ha permitido Poner Que ha permitido Poner Al tope De la agenda De esta cámara Un asunto Un problema Histórico Que puso La comunidad No lo pusimos Nosotros Y pudimos Darle respuesta A una demanda Histórica De la comunidad Porque elegimos El camino Del diálogo Político Ese diálogo Político Que se construye Sobre la base De explicitar Las diferencias Y maximizar El esfuerzo Para encontrar Las coincidencias Por eso Agradezco Destaco Y valoro Muy especialmente La seriedad El compromiso Y la coherencia Con que el presidente Del bloque De diputados Del frente De todos Máximo Kirchner Ha tomado La iniciativa Que nosotros Presentamos En el mes De julio Del año pasado Que se enriqueció Con la trayectoria La experiencia Volcada En un excelente Proyecto De la diputada Nacional Liliana Yuin Y el trabajo Preexistente Del diputado Nacional José Luis Ramón De Mendoza Y así como Creo que hay que Destacar Y resaltar La medida En que el diálogo Político Sirve para Viabilizar Respuestas A demandas Históricas Que llegaron Reitero No Por iniciativa Nuestra Sino Por la iniciativa De la comunidad De distintas regiones De la Argentina También Es bueno Que no dejemos Pasar Ni los errores Involuntarios Ni las mentiras Aquí se ha dicho No sólo hoy Sino También desde hace tiempo Que este proyecto Puede afectar La competencia Y los mercados Y por suerte Ni en la Argentina Ni en el mundo Hay duda En la teoría económica De izquierda De centro O de derecha Que la provisión De servicios públicos De gas Domiciliario Constituye Una típica Falla De mercado Y por lo tanto No existe Mercado Ni desde el punto De vista teórico Ni desde el punto De vista práctico Frente a una falla De mercado Típica Como es esta Que se denomina Una falla De la competencia Dado que existen Economías Crecientes De escala Lo mejor Para la sociedad Y para los consumidores Es que haya Políticas públicas No más mercado Porque si hay más mercado A la sociedad Le irá peor Por eso Frente a la existencia De esta falla De mercado Como existen Como existen Bienes públicos Externalidades Positivas O negativas Asimetrías De información Mercados Incompletos La teoría económica Recomienda Manda A que tengamos Intervenciones Responsables Por parte de los gobiernos Con políticas públicas Y eso es lo que Estamos haciendo Se ha dicho Aquí también Que esto puede afectar El precio Que reciben Las empresas Y hasta se ha dicho No vamos a regalar El gas Bueno Hay que ser respetuosos Y yo lo soy De las opiniones Pero O se trata De un error involuntario O no comprendieron Que las empresas Reciben exactamente El mismo precio Simplemente Que una parte Lo paga el usuario Y lo que tiene De descuento el usuario Lo pone el fondo Fiduciario Para la compensación De tarifas de gas Por lo tanto No hay ningún problema No hay ningún Interés afectado De las empresas Que reciben Exactamente Lo mismo Por la tarifa Que facturan Simplemente Que se pagan Por dos vías Distintas También se ha dicho Y se ha machacado Muchísimo Acerca de que Este tipo de subsidios Puede generar Déficit Bueno No sólo Que no genera Déficit Sino que ha Configurado En los últimos Años Especialmente Hasta el año 2019 Un vergonzoso Ejemplo De combinación De ineficiencia Con injusticia Social Porque sobraban Sobraban En el fondo Fiduciario Miles De millones De pesos Por año El último saldo De 2019 Fue Dos mil Cuatro Millones De pesos Sin usar En la cuenta Bancaria Del fondo Fiduciario Que como Corresponde No podían ser Asignadas A ninguna Otra finalidad Porque tienen Una afectación Específica Y cuando Un gobierno O un conjunto De políticas Combinan Ineficiencia Con injusticia Social Se está dando La peor De las combinaciones Que puede mostrarse En el manejo De las políticas Públicas En un Estado Por lo tanto Lo que hace Este proyecto Es venir a poner Más eficiencia En el manejo De los recursos Se ha dicho también Y no hay que dejarlo pasar Que La definición De los beneficiarios Por la extensión De la Zona fría De gas Es política Y que beneficia Con criterios Políticos A unos Y perjudica A otros No es cierto Se ha aplicado De manera Taxativa La norma IRAM Que sobre la base De zonas Bioambientales Ha definido Por ejemplo Que en la provincia De Buenos Aires El 80% De los nuevos Beneficiarios Viven En municipios Gobernados Juntos Por el cambio A nivel local Repito Aplicados Los criterios Técnicos En la provincia De Buenos Aires Se va a beneficiar Del 100% El 80% Que vive Trabaja Sueña En municipios Gobernados Por juntos Con el cambio Por lo tanto No hay ningún Criterio Político Distorsivo Todo lo contrario Ahora bien Veamos si las verdades A partir de hoy Comienza Un camino Para hacer De este instrumento Un argentino Un poco más federal Porque la redistribución Territorial De este beneficio Supone La extensión De derechos Hacia otras regiones Y zonas De la Argentina Presidente También Esto significa Un avance Hacia una realidad Socialmente más justa Porque además No deja afuera A la clase media Trabajadora Este instrumento No deja afuera A la clase media Trabajadora Y no se beneficia Solo 3 millones O 3 millones Y medio De usuarios O de personas Porque hay Un efecto Una externalidad Un efecto indirecto Que es Que los recursos Que hoy No se derivan Al pago De la tarifa De gas Se invierten A nivel local En el barrio En el consumo popular Por lo tanto Hay más beneficiarios Que los que son Beneficiarios directos Y finalmente Esta ley Este Proyecto Es una respuesta A una demanda Histórica De millones De usuarios Que durante Casi 20 años Pagaron Un adicional Viviendo En zonas frías Pero sin Recibir El beneficio Del descuento Por estar En zona fría Y tener Un nivel Mucho más alto Que el promedio De consumo De gas Con respecto A otras zonas Del país Quiero agradecer Especialmente A la comunidad De la provincia De Buenos Aires Que hizo posible Esto Y lo pongo Como ejemplo En el caso De Tandil Donde Organizaciones De la comunidad La defensora Del pueblo Y la defensoría Del pueblo Concejales De todas las fuerzas Políticas El municipio Y miles De vecinos Desde hace Muchos años Han venido Solicitando Exigiendo Trabajando Para que esto Se constituya En una realidad Yo creo Que esto es Un avance Significativo En lograr Un país Más federal Con servicios Públicos Más justos Y con equidad Que es lo que Este proyecto persigue Gracias Señor presidente Gracias Diputado Rodríguez Para el cierre Del interbloque De Juntos por el Cambio Van a compartir Tiempo El diputado Jorge Varas Y el diputado Alejandro Cacace En uso de la palabra El diputado Por la provincia De Corrientes Jorge Vara Hola Gracias Señor presidente Bueno Yo En el análisis Detenido De este proyecto Me parece Que tiene Algunas Algunas cuestiones Interesantes En cuanto A atender Poblaciones Más vulnerables Y a solucionar Problemas Concretos De esas poblaciones Y que además Por razones De su ubicación Territorial Tienen serios Problemas Para En el día a día De su vida Y de su calidad De vida Fundamentalmente Contar Con un servicio De gas Para localidades De temperaturas Gélidas Obviamente Es un derecho Humano Pero es un derecho Humano Como cuando Uno está En localidades Con 45 grados A la sombra Poder contar Con energía Eléctrica Para poder Hacer funcionar Un ventilador O poder Hacer funcionar Un aire Condicionado Eso que Cuando éramos Chicos Era un lujo Hoy ya no es Un lujo Eso es un Derecho Humano También Me parece Que hay Muchas asimetrías En este país Hoy Citaba El diputado Burjail Por la provincia De Formosa Que localidades Como Formosa Tienen el doble De consumo De energía Por hogar Por hogar Tipo De cuatro De cuatro Individuos Tiene el doble De consumo De energía Que la media Nacional Pero además Tiene menos De la mitad Del ingreso A la media Nacional Y ese es un Común No solamente De una provincia Sino a la región NEA La región NEA Tiene un promedio Concretamente De 5.400 dólares De PBI Per cápita Cuando la media Nacional Es de 12.500 dólares O sea Un poco menos De la mitad De la media Nacional También tenemos Provincias Como Santa Fe Provincia de Córdoba En buena hora Porque además Generan una riqueza Importante Para el país En el orden De los 15.000 millones De dólares Pero la ciudad De Buenos Aires Tiene un ingreso Per cápita De 39.000 dólares Por habitante Por año Siete O ocho veces Más que en la localidad Nuestra A usted le parece Señor presidente Racional A usted le parece Equitativo Le parece Coherente Que hogares Que tienen un ingreso Ocho veces menor Que el de una ciudad Como esta Estén subsidiando Y financiando La energía De hogares De esta ciudad Esta es la cuestión Que estamos planteando Lamentablemente Lamentablemente Hace un año y medio Se saca La tarifa Social Eléctrica Eso fue Un impacto Terrible Para las provincias Del norte Para las 10 provincias Del norte La tarifa Social Era muy equitativa Porque no está Subsidiando A todos O al hogar Que tiene 5 Aires condicionados Le está Subsidiando Exclusivamente Un determinado Consumo Por mes De kilobás Que significaba Justamente Hogares vulnerables Eso para provincias Como la nuestra Del norte Fue terrible Yo no voy a oponerme A este proyecto Pero me voy a tener Hasta tanto No hay una reivindicación De las 10 provincias Del norte Cuestión que además La vienen discutiendo En la asamblea De gobernadores Del norte Grande Con el presidente Ya fue planteado Por nuestros gobernadores Y tiene En algún momento Que ser discutido Acá en el congreso Y esperemos Que tengamos La misma solidaridad Cuando discutamos Esa cuestión Acá Nos quedamos De chicos Con el tema De que hay que Poblar la Patagonia Por supuesto Hay que Poblar la Patagonia Y muy bueno Eso además Excelente Hay que Poblar la Patagonia Lo que nos descuidamos Es que se nos fue Despoblando el norte Para alimentar Todo este conurbano Bonarense Que hoy además Genera un problema Genera un problema Serio Desde el punto De vista Territorial Hay que seguir Poblando la Patagonia En las zonas Más complicadas Pero no hay que Descuidarse Del desarraigo Y despoblar Las provincias Del norte Así que eso Es un tema Agenda Y por eso Me parece Que en algún momento En esta Cámara Deberíamos Estar discutiendo Además Con muchísimos Representantes De este lado Y de este lado De esas 10 provincias Del norte Que no podemos Ser insensibles A las necesidades De nuestras poblaciones Más vulnerables Señor presidente El norte También existe Muchas gracias Muchas gracias Diputado Vara Les aviso Que en 15 minutos 20 minutos Máximo Aproximadamente Se va a estar Votando Para que se vayan Aproximando A las bancas Continúa En el uso De la palabra En el tiempo Del interbloque De puntos por el cambio El diputado Por la provincia De San Luis Alejandro Cacase Gracias Presidente Aquí estoy Al centro Aquí estoy Al centro Presidente Me cambio de barrio Se me ha cambiado De lugar Diputado Lo buscaba En su lugar Ahora estoy En el centro Se ha aproximado Más para este lado Estoy en el centro Ok Presidente Como diputado De la provincia De San Luis Debo decir Que este Régimen De tarifa Diferenciada Para el gas Es una gran noticia Para nuestra provincia Y también Para nuestra región Sé del esfuerzo Y el trabajo Que los legisladores Mendocinos Han hecho Para obtener Este beneficio Para sus Conciudadanos Sé de la importancia Que tiene también Para la provincia De La Pampa Tener desde hace tiempo Este beneficio Y nos ocurre También a los representantes De la provincia De San Luis Que cuando caminamos Nuestras localidades Y departamentos Nos preguntan Por qué Si estando En similares Condiciones Climáticas A nuestras vecinas Provincias No pueden acceder A esos mismos Beneficios Y es a partir De eso Que se han presentado Proyectos Es a partir De eso Que han hecho Reclamos Nuestras instituciones Nuestros legisladores Locales Y es parte De la discusión Que traemos Acá al recinto Y es por lo que También en la reunión Informativa Con el ENARGAS Que tuvimos Planteé Por qué Había localidades Y departamentos Que se encontraban En las mismas zonas Bioambientales Que otras Y sin embargo Unas tenían Beneficio Y otras No lo tenían Y esto Perjudicaba Particularmente A mi provincia Que estando En la misma Zona climática Que otras Provincias Otras eran Beneficiarias Y la nuestra No E inclusive En el proyecto Original Se llegaba A establecer Que en nuestra Propia provincia Un solo departamento Tenía El beneficio De la tarifa Diferenciada Cuando otros En la misma Situación No lo tenían E inclusive El sur De la provincia Limitando Con la Pampa Más frío Aún Tampoco Lo tenía Y es por eso Que reclamamos Tan solo Equidad Le pedimos Ese día Al interventor De la larga Que hubiera Equidad Que aquellos Que estuviéramos En las mismas Condiciones Recibiéramos Los mismos Beneficios Ni más Ni menos Que eso Afortunadamente Presidente Creo que eso Se advirtió Se reflexionó Y se corrigió Y en lugar De tener Una determinación De localidades Y departamentos Taxativa En la que Algunos ingresaban Y otros no Se eligió El criterio De las normas IRAM De las zonas Bioambientales Y se dijo Todas las localidades Que están En las zonas 3A 4 5 Y 6 Están incluidas En el régimen De tarifa Diferenciada Y desde luego Presidente Que Todo beneficio Económico Que se asigna Desde la decisión De política pública Tiene costos Y desde luego Que todo Costo De la política Pública Alguien lo paga Somos perfectamente Conscientes De eso Pero también Seamos ecuánimes En el análisis De que De que cuando Se discuten Los cuantiosos Subsidios A la electricidad Los cuantiosos Subsidios Al transporte Hay enormes Transferencias De recursos Del conjunto De las provincias Argentinas Hacia el área Metropolitana Y ahí Y ahí también Tenemos que hacer El mismo Análisis Y ser ecuánimes Muchas veces Y seamos honestos En esto En las discusiones De esta cámara Se asignan fondos Donde los ciudadanos Que habitan En el interior Del país Y particularmente En muchas de las provincias Chicas De nuestra república La ven pasar Y esto Debemos también Asumirlo Es Presidente Un objetivo De nuestra Constitución Nacional El proveer Al crecimiento Armónico De la nación Es una responsabilidad De este congreso De la nación Asignada Por la constitución El de promover Políticas diferenciadas Que atiendan Al desarrollo Relativo De las provincias Y las regiones Y eso Presidente Creo que es Lo que inspira A muchos De los legisladores Que votamos Afirmativamente Esta ley Que acompañamos Este proyecto A hacerlo El hecho De que esta Después de tantas Es una iniciativa Que contribuye A restablecer Ese equilibrio Federal Que nuestra Constitución Persigue Muchas gracias Presidente Gracias Diputado Quiero recordarle A los señores Diputados Y diputadas Que estamos Frente al Último orador De los discursos De cierre Que posteriormente Al discurso De cierre Del diputado Que va a hacer Uso de la palabra Se va a proceder A votar Así que les quiero Reiterar Y recordar Que se mantengan Loggeados Para que no tengamos Ninguna dificultad En el uso De la palabra Como orador De cierre El diputado Máximo Kirchner Gracias Señor Presidente Bueno He escuchado Muchísimas De las intervenciones De diferentes Diputadas Y diputados De diferentes Espacios Políticos Muchos De ellos Saltando Fronteras Y acompañando Un proyecto Que fundamentalmente No No es de un espacio Político en particular Sino que Incluso lo precede Muchas veces En Diferente Tipos De luchas De ciudadanos Y ciudadanas Que se fueron Organizando En sus comunidades Para poder Elevar La calidad De vida Del conjunto Muchas veces El conjunto De una sociedad Es beneficiada Por la lucha Y la organización Que llevan Argentinas Y argentinos Creo que Que las explicaciones Técnicas Que dio por ejemplo El diputado Rodríguez El diputado Ramón Schwin Y tantos otros Adhiero Y no vamos a hacer Una repetición Continua De todo Si hay Algunas cositas Interesantes Algunos datos Interesantes Respecto de algo Que Volvemos a considerar Un servicio Público Porque muchas veces Algunos espacios Políticos Piensan que Al estar Privatizados Pierden El fin Para el que Existen La luz El gas El agua Entonces creo Que Que recuperar La noción De lo que significa Un servicio Público Para una comunidad Es importantísimo Y que esta medida Va en ese sentido Es algo Que ingresa Directamente En cada hogar De cada argentino Y argentina Piense como piense Vote como vote Mire el canal Que mire Es un beneficio Directo Es un beneficio Que aparte Libera Ingresos De las familias Esa liberación De los ingresos Les permite Muchas veces Y va a permitir Esta medida A muchas Abuelas Y abuelos Por ejemplo Como decía La intendenta De tejedor De pensar Que le pueda Comprar Un pijama Más Al nieto A la nieta De comprar Algún juguete De darse Un pequeño gusto En medio También De una situación Como todos sabemos No deseada Por nadie Que es la pandemia Y las restricciones Afectivas Y económicas Que la misma Ha generado Globalmente Se incorporan 3.1 millones De hogares Familias Con diferentes Dificultades Con anhelos Y sueños Que si el Senado Es expeditivo Rápidamente Podrán verlo Reflejado En la factura Cuando llegue A unos meses más Lo maravilloso Aparte Que tiene Esta ley Es que Cuando uno Revisa Qué lugares Son incorporados Qué lugares Van a ser Beneficiados La mitad De esos hogares Pertenecen Por ejemplo 1.7 millones Compuesto Por ejemplo Por la ciudad De Córdoba Que ustedes Saben Por ejemplo Si uno mira El resultado Electoral Del 2019 Nos pasearon De un lado Para el otro Así que Podríamos pensar Que quizás Cuando alguien Habla De discrecionalidad O medida Electoralista No lo haría Pero sin embargo Según el mapa Y según lo que han explicado Técnicamente La ciudad La ciudad de Córdoba Ingresa También ingresa Por ejemplo La provincia De Mendoza El presidente Incluso De la Unión Cívica Radical Es el exgobernador Y el mandamás De la provincia Ingresa Ingresa Bahía Blanca También Gobernada Por Cambiemos Ingresa Mar del Plata También gobernada Por Cambiemos Ingresa Tandil Tandil También Gobernada Por Cambiemos Incluso Incluso En alguna entrevista El ex presidente Macri Recordaba Cuando justificaba Los aumentos O aumentazos O tarifazos Que la abuela Para cuidar Blanco Villegas Como tenía problemas De liquidez Le apagaba el gas A las 11 de la noche Y se lo volvía a prender A las 6 de la mañana No creo que nadie Que tenga la oportunidad De poder brindarle Calefacción A sus nietos Nieta Hijo Hijo La pague la calefacción No más si lo puede pagar Pero bueno Estas eran las cosas Que sucedían Y que no se justificaban Entonces Estas cuestiones De medidas Electoralistas Patrañas La mitad De quienes son Alcanzados Por esta ley Son distritos Gobernados Por la principal Fuerza opositora Silencio Por favor Diputado Laspina Quiero Después para Para seguir Comentando Bueno Aquí tienen el cuadro Obviamente el amarillo Que es el El color Que identifica La fuerza política Esto sería Y fue la política De Macri Tarifas Este es el azul Digamos Donde quedaría Ahora por ejemplo La provincia De Buenos Aires Mendoza Mendoza Aquí lo tienen Lo pueden ver Entonces creo que Creo que es una buena medida Y un cambio De paradigma Y de lógica Creo que buscar Incluir Que buscar Alivianar La vida La vida De argentinos Y argentinas Es lo más correcto Que podemos hacer Porque Miren En julio 2016 Para que vean Cómo se justificaban Los tarifazos Tarifazos Que en el gas En el país Llegaron A 1300% 1300% En 4 años Muy por encima De aquello Que muchas argentinas Y argentinos Recuerdan Como el rodrigazo 1300% En gas En pymes Más superior Todavía el aumento En pymes El sector productivo Las economías regionales Fue mucho más superior En luz 2000% Entonces este cambio De lógica De paradigma Que busca incluir Tiene que ver también Con cumplir Con cumplir En la medida Que la pandemia Lo permite La plataforma electoral Que la sociedad Refrendó El 27 de octubre Del 2019 Creo que Poquito a poquito Y no sin dificultades Vamos tratando De poner la Argentina Nuevamente En un marco Donde sus ciudadanas Y sus ciudadanos No sean eliminados De la planilla De Excel Como lo hacía El ex ministro Aranguren Para seguir esto Y para seguir explicando Cómo se justificaba Todo esto Contaba el expresidente Allá por julio Del 2016 El expresidente Macri Que decía Cuando tocaba timbre En la ciudad De Buenos Aires Una vez Yo estaba muerto De frío Con sobre todo Y me abrió Una persona Con musculosa Pantalón corto Y hojotas Le dije ¿Qué haces así? Y me contestó Acá adentro No se aguanta el calor Así De esta manera Imagino Pensaba por Durán Barba Porque si uno Realmente lo lee En el tiempo Es bastante irracional Bueno Así Se explicaba Por qué aumentaban Las tarifas En Argentina Luego Sigue Sigue Bueno Acá está la experiencia Acá hay algo muy lindo Esta es la experiencia Que contaba recién De la abuela Que lo dejaba Sin calefacción A la hora de dormir Está Cuando Por ejemplo Ya en abril Del 2018 En abril Del 2018 Para que no piensen Que estas cuestiones Que uno va explicando Tienen que ver Solo con lo partidario La Unión Cívica Radical Le pide una reunión Al expresidente Para tratar De morigerar El peso De las tarifas Ya Parte de la coalición Que en ese momento Gobernaba Se entra a dar cuenta Que se estaban yendo Un poquito A la banquina O al pasto Entonces Sucede esta reunión Vuelve a insistir Macri Luego de la visita No escucha A sus aliados electorales No los escucha Los ningunea Los corre al costado Partido Centenario Corrió al costado Cuando va a tratar De aportar Para generar La gobernabilidad Los corre al costado No los escucha No los integra Los destrata Y los manda A dar la conferencia De prensa A las rejas De la puerta De la Casa Rosada Pero para seguir Para seguir Para seguir Que esto es un suceso Esto fue lo que sucedió Al mismo tiempo Que se desarrollaba Este tarifazo El presidente Va al Fondo Monetario Internacional Entonces Cuando uno Escucha Por ahí Algunas diputadas Y diputados Preguntándose Cómo se va a financiar Esto Que ya fue bien Explicado Por quienes me Antecieron en la palabra Es una pena Que nos hayan Preguntado Cómo íbamos a devolver Los 44 mil millones De dólares Del Fondo Monetario Internacional Pero No sólo No sólo dice eso Hay argumentos Tan inverosímiles Que se usaban Y eran replicados Por los mandantes Mediáticos Como que había Ciudades con veredas Calefaccionadas Ciudades Con veredas Calefaccionadas O también O también Que la Patagonia Argentina Porque La Patagonia Sabe muy bien Que tuvo que resistir La investida Para mantener El subsidio Al gas patagónico Y espero Que en el futuro Según día Estas ideas Vuelvan A gobernar La Argentina A esa Patagonia Que resistió Dignamente El embate Del ministro Laguna Y del expresidente Macri Sumemos a los Marplatenses A los vallenses A los amigos Y amigas De Tandil Porque tiene que ver También No solo Con pertenecer O no A una fuerza Política Determinada Sino también Con hacer carne Lo que le pasa A la gente Y tener Por lo menos Algo de empatía Por ejemplo Para vean Lo que era El comportamiento Hasta donde llegaba El Senado En el 2018 Si no olvido Vota En contra De los tarifazos Macri Veta Pero cuál es la sorpresa Cuando uno mira Dos senadores De Santa Cruz Por ejemplo Votan a favor Del tarifazo Ya está Pasó La sociedad La sociedad Fue más rápida Que la constitución Pero con la constitución Dice que solo podés Ser elegido Una vez Bueno La sociedad En el caso De Macri Por estos tarifazos Fue mucho más rápida Que el remedio Constitucional Entonces Creo que Creo que Que uno podría Seguir largamente Incluso El ex presidente Justificaba Estas políticas Diciendo que Los subsidios Diciendo que Los subsidios Traían más Inflación Y generaban Deuda Lo dice Un mes Antes de terminar En las garras Del Fondo Monetario Internacional Demostrando Que la Argentina Y los ciudadanos Y ciudadanas Piensen Como piensen Pagando tarifas Astronómicas Que los habían Convencido Que era una Irrealidad E igual Terminamos En el Fondo Monetario Internacional O sea Ni la gente Con el esfuerzo Que hizo Pudo poner A la Argentina Mejor Es más Terminamos En el Fondo Monetario Internacional Y tenemos Colgado Este famoso San Benito Ahora Que los argentinos Habíamos olvidado A partir De fines Del 2005 Y estamos Viendo Y que serían Muy buenos Los aportes De la fuerza Que gobernó La Argentina Hasta hace muy poco Para escuchar Cómo piensan Que hay que Devolver Estas cosas Tantas ideas Que hubo Para poder Subir las tarifas Sería bueno Escuchar Cómo pueden Aportar Para ver Cómo Nuestro país El otro día Leía el título De un diario Que decía Que el Fondo Monetario Internacional Acosa al kirchnerismo No No, no, no A nosotros No nos acosa Acosa al país A los argentinos Y a las argentinas Pero bueno Este cambio De paradigma Este cambio De lógica Que voten Como voten Va a estar Que no miramos Los resultados De las elecciones Para ver A quién Alcanza Este beneficio Sino que pensamos En los argentinos Y argentinas De carne y hueso En las microeconomías De nuestras microhombres Y micromujeres Que día a día Tratan de salir adelante Entonces Para terminar Les voy a decir Cuál es la temperatura Cuál es la temperatura En la ciudad De Buenos Aires Tan porteño Céntrica A veces La política argentina Olvidándose Del interior 14 grados Bahía Blanca 8 grados Tandil 7 grados Río Gallego 5 grados Tafí del Valle 7 Mendoza 8 Estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Y hay un mapa térmico Y hay estudios Que así lo determinan Entonces creo Que es una buena Manera Esta De entender Y de explicar Y acercarnos A nuestra sociedad Para que entienda Que cuando elige Que cuando participa Las cosas finalmente Suceden Y pasan Obviamente Hay enormes desafíos Por delante Pero esto Le puedo asegurar Que a millones De argentinas Y argentinos Les trae No solo Un gran respiro Sino la posibilidad De sobrellevar Estos tiempos De la mejor manera Muchísimas gracias Señor presidente Gracias Diputado Kirchner Imagino que Estarán todos Loggeados Ya para votar Diputada Moró ¿Está loggeada? ¿Está loggeada? Sí Diputado Félix Sí Sí Presidente Para Un cambio Una corrección Vamos a votar En general Y antes de votar En un solo bloque En particular Yo le voy a dar La palabra A usted Y al diputado Fernández Para que propongan Los dos cambios Si le parece bien Por supuesto Si le parece adecuado Y le voy a dar La palabra también Al diputado Mena Y a los diputados Romero Y Samar Vide Que quieren hacer Una observación Respecto de Dos artículos ¿Está bien? Bueno Diputada Moró ¿Se lo vio? Si no le voy a pedir El voto nominal Se va a votar No necesita Con el sistema De votación Que tenemos ahora No necesita Permiso para abstenerse Porque el votón Le prevé la abstención Diputado La autorización Está en el sistema Se va a votar En general El dictamen De las comisiones De energía y combustible Y de presupuesto Y hacienda Recaído En el proyecto De ley Por el que se modifica El artículo 67 De la ley De presupuesto 27.591 De presupuesto General De la administración Nacional Para el ejercicio Fiscal Del año 2021 Sobre prorrogar Por 10 años El fondo fiduciario Para subsidios De consumos Residenciales De gas Previsto En el artículo 75 De la ley 25.565 Orden del día 409 Conocida por todos Como la nueva ley De zona fría Sírvanse Marcar su voto Tiempo Marcar su voto Parágrafo Marcar su voto Tiempo Marcar su voto Gracias. 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 Diputado Marti Arena es el único que no le está registrando el sistema a su voto. El resto, con una enorme alegría, tienen todos registrado el voto. A veces cuando queremos podemos. Permite el sistema, señor Presidente. ¿No le está permitiendo el sistema a votar? Bueno, quédese tranquilo, le voy a tomar de manera verbal el voto, Diputado Marti Arena, es el único, es el 30 y único que no tiene registrado el voto. Bueno. Tiempo. Diputado José Luis Marti Arena, sirva a semarcar su voto. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado Marti Arena. Por secretaría, se dará lectura del resultado. 190 afirmativos, 16 negativos, 43 abstenciones. Resulta afirmativo. Diputado Ramón, le pido que guarde la frazada. Le falta la votación en particular. Así que les pido que tomen a cierre. La votación en particular es por signos. Así que, artículo primero, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo segundo, tiene la palabra el diputado Gustavo Mena para indicar el sentido del voto de su bloque. Gracias, Presidente. No es del bloque, es de algunos diputados y diputadas que no vamos a votar afirmativamente el artículo 2 que incrementa la autorización al Ejecutivo del 20 al 50% para la fijación del cargo que financia el Fondo Fiduciario. Gracias, diputado Mena. Alguien se va a quedar sin trabajo hoy. Artículo segundo, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo tercero, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo cuarto, en el uso de la palabra el diputado Omar Chafís Félix. Sí, Presidente, es para informar un cambio en el segundo párrafo del artículo 4 de la orden del día. Después de la coma donde dice, para las nuevas regiones, provincias, departamentos y localidades que se incorporan al régimen vigente del punto A, párrafo primero, artículo 75 de la ley 25.565, se incorporen las siguientes palabras a partir de esto. Serían los cuadros tarifarios diferenciales para... Y luego continúa el texto como está. Diputada Swin, para ver como miembro informante, se acepta los cambios en el uso de la palabra. Diputada, ¿acepta el cambio? Sí, aceptamos el cambio. Gracias, diputada. Se va a votar el artículo cuarto con las modificaciones introducidas por el diputado Omar Félix y aceptadas por la miembro informante. Sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo quinto, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo sexto, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo séptimo, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo octavo, en el uso de la palabra, el diputado Eduardo Fernández. Solicitar un cambio en el párrafo primero del artículo ocho del proyecto que estamos tratando, específicamente en donde dice se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar o modificar, pido que se elimine la palabra o modificar para que en la redacción quede totalmente claro que al Poder Ejecutivo solo se lo faculta para ampliar en base, por supuesto, a los informes técnicos y no así a modificar para delimitar más aún la delegación del Ejecutivo. Si hace falta, leo cómo quedaría la primera parte, Presidente, usted dirá. Métale, diputado Fernández. Lea, por favor, que le tengo que preguntar a la diputada informante si acepta. Artículo ocho, se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios mencionados en el artículo 75. Diputado, ¿apagó o se le apagó el micrófono? Si puede volver a iniciar la lectura. Bueno, ¿me escucho ahora? Lo escucho fuerte y claro. Bueno, debe ser porque el Presidente del Bloque dijo que los cordobeses, viste, estábamos contentos con este proyecto, así que espero me escuchen. Artículo ocho, se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios mencionados en el artículo 75 de la ley 25.565 y en la presente ley, previa revisión integral cada dos años como plazo máximo con previo dictamen técnico emitido por el ente regulador con relación y sigue ya como era el proyecto con respecto al punto A. Gracias, Diputado Fernández. Diputada Schwin, para que me aclare, ¿se acepta esta modificación? Sí, Presidente, se acepta esa modificación. Gracias. Diputado Víctor Romero, en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. En el mismo sentido del artículo ocho, agregándole luego de lo que establece tal efecto, podrán solicitar los informes adicionales que consideren necesario a otros organismos, a autoridades competentes de las localidades que estén en el análisis. Y el agregado sería, también el Poder Ejecutivo a instancia de la autoridad de aplicación, podrá ampliar los beneficios previstos en la presente ley a las regiones, departamentos y localidades de la zona 2A, establecida en el anexo 1 de la presente ley. Cuando los informes técnicos bioambientales utilizados por el ARGAS, bajo la norma IRAN 11.603.2012, cumplan con las condiciones equivalentes a las establecidas para las zonas 3A. Gracias. Diputada Liliana Schwin, para informarme, ¿se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Romero? No, señor Presidente, lamento no poder acertarlas. Creo que es bastante claro el artículo ocho. De todos modos, me comprometo, después de una vez sancionado, a conversarlo particularmente el caso de las localidades que está solicitando para a futuro poder hacer un estudio y ver si podemos alcanzar alguna solución. Gracias. Gracias. Diputada Schwin, en el uso de la palabra, el diputado Samar Vide. Gracias, Presidente. Respecto al artículo ocho que faculta al Ejecutivo a ampliar o modificar los territorios mencionados, aún con la modificación que se pretende hacer, vemos acá una clara delegación de facultades que atenta incluso contra la reforma que estamos realizando porque atenta o puede atentar contra su financiamiento. Así que esto es claramente un peligro, una delegación de facultades legislativas que no corresponde, por lo cual vamos a pedir la votación nominal de este artículo. Gracias, Presidente. Muy bien. Perdón, lo aclaro porque son varios y es imposible nombrarlos, así que para ser más prolijos. Por eso la votación nominal. Perfecto. Tiene todo el derecho del mundo a pedir la votación nominal. No me lo aclare, diputado. Si es nominal, es nominal. Imagino que estaremos todos logueados. Se va a votar en particular el artículo octavo con las modificaciones propuestas por el diputado Fernández y aceptadas por la miembro informante. Tiempo. Sí, diputada. Señor Presidente, luego de la votación le pido un minuto para que aclaremos la votación del artículo 2, si puede ser. Ya la aclaró el diputado Mena. Sí, pero no se ha tomado quienes votamos en contra. Incorpore por secretaría, no hay ningún problema. Incorporen la nómina de quienes votaron en contra. Ok, gracias. No, de nada. Sí, estamos ya a un minuto 40 nos queda para seguir votando. Ojalá tengamos la eficiencia de la votación en general. No sé si nos fue la mejor votación de todas. Me hicieron, me hisoparon y me mató. Gracias. 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 Diputado. Diputado. Le voy a tomar el sentido del voto a los 23 diputados que aparecen logueados y no pudieron votar. Gracias. Gracias. Diputado Ferraro, yo le leo la lista de diputados y usted elige a quién reto y a quién no. Gracias. 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 Diputado Álvarez Felipe, afirmativo. Diputado Martín Antonio Berongaray, afirmativo. Gracias. Diputado Esteban Mateo Bogdanich. Diputada Graciela Camaño. Diputada Graciela Camaño. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada Camaño. Diputado Sergio Guillermo Casas. No lo escucho, diputado Casas. Afirmativo. Gracias, diputado. Diputado Luis Giacomo. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Ricardo Enríquez. Estaba recién por acá, che. No quiero que después se vuelva a enojar, tuité. Se lo tome a mal. Diputado Ezequiel Fernández Langan. ¿Cómo? Negativo, presidente. Negativo, diputado Fernández Langan. Diputado Héctor Toti Flores. Diputada Ximena García. Negativo. Diputado José Luis Martiarena. Afirmativo. Diputado José Luis Martiarena. Gracias, diputado Martiarena. Diputado Miguel Nani. Diputado José Carlos Núñez. Negativo. Negativo. Negativo, diputado Núñez. Negativo. Negativo, diputada María Carla Picolomini. Está con Enríquez. Diputada Adriana Ruarte Negativo Negativo Diputado Sebastián Nicolás Salvador Abstención Se abstiene el diputado Salvador Diputado Héctor No, diputado Alfredo Schiavoni, perdón Diputado Héctor Estefanio Afirmativo Diputado Pablo Torello Diputada Natalia Soledad Villia Diputado Ricardo Huelbach Afirmativo Gracias, diputado Huelbach Diputado Waldo Ezequiel Wolf Abstención Abstención Voy a hacer la última llamada y declaro ausente Diputado Esteban Mateo Bogdanich Ausente a la hora de votar Diputado Jorge Enríquez Ausente a la hora de votar Diputado Héctor Flores Ausente a la hora de votar Diputado Miguel Nani Ausente a la hora de votar Diputado María Carla Piccolomini Ausente a la hora de votar Diputado Alfredo Oscar Schiavoni Ausente a la hora de votar Está con Enríquez Diputado Pablo Torello También Baldassi está con Enríquez Torello Ausente a la hora de votar Diputada Natalia Soledad Villa Negativo, señor presidente Gracias, diputada Villa Sí, tengo un pedido de la diputada Schlotauer Lo dije bien Que no le tomó el voto Si me puede indicar el sentido del voto Abstención Abstención Y tengo un pedido de la diputada Alcira Figueroa para cambiar el sentido del voto Si es así Sí, presidente Afirmativo Gracias, diputada Figueroa Se cierra la votación 142 afirmativos 87 negativos 11 son abstenciones Resulta afirmativo el artículo octavo Artículo noveno de forma Se comunicará al honorable Senado En general En consideración en general El dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad El dictamen de las comisiones de mujeres y diversidad